Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entreterer sin más que comentar que comience. Capítulo 56. Daenerys, como esperaba, estaba en la costa, esperando con el ejército para entrar en el barco, era un poco más grande, su vientre siempre creyera. Con una simple mirada, me di cuenta de que tenía uno o dos meses antes de que ella llegara. Así que tuve que controlar esa maldita isla antes de que eso sucediera. Vamos a navegar a Liz mañana, ¿verdad? Daenerys preguntó sentada en un autocar plateado de salón que yo había comprado. Dijeron que era muy cómodo. Sí, asentí con la cabeza, mientras sonreía al ver lo elegante que se veía. Daenerys sonrió por un momento mientras se tocaba el vientre, mientras me miraba a los ojos. ¿Ganaremos? Lo siento ¿Hubo alguna duda? Le sonreí con un toque de exceso de confianza. No, no lo había, se rió Daenerys. Viserys está aquí, ¿sabes? Suspiré, sin saber realmente qué hacer con él, liberarlo no era una opción, y la muerte era algo que quería que Daenerys eligiera por él. Daenerys me miró por un segundo como si estuviera pensando qué hacer con su hermano, ahora tenía una razón aún mayor para tratar con él. No hay amor como el amor maternal. Si algo puede mover montañas es ese amor inquebrantable que una madre siente por sus hijos, no todos sienten esto, pero Daenerys era ese tipo de mujer, así que todo lo que Viserys tenía que hacer era decir las palabras equivocadas y él estaría muerto. Trataré con él más tarde, dijo Daenerys con un tono frío, con ojos sin emociones, dándome toda la información que necesitaba, ya no sentía nada por él, no se sentía impotente. Ella sabía que ella era el dragón y que él era falso. Haz lo que quieras, pero no lo liberes, él sale de su prisión y sigue vivo, y yo personalmente lo haré despellejar, aunque confiaba en que ella no lo haría para que tuviera que hacerle saber mis pensamientos sobre el asunto. Había puesto varias serpientes alrededor y Ravens, si intentaba huir, lo matarían en cuestión de segundos. Daenerys en realidad sonrió ante eso. Nunca lo haría, conspiró para que te mataran y quería venderme como una puta común, pasaría el resto de sus días en prisión o tal vez si me siento generoso lo mataré, maldita sea, desde que se vuelve tan fría de sangre y ruda, es tan cálida y femenina conmigo, pero en el momento en que hablamos de cualquier otra cosa, se vuelve maléfica, estoy intrigada y excitada por este comportamiento, mi reina está respirando fuego, sonreí. Daenerys se puso de pie y me agarró de las manos poniendo una en su vientre, y la otra en mi corazón. Tengo cosas por las que con mucho gusto moriría ahora, tú y mis bebés son los únicos que me importan, por lo que me importa, el mundo puede arder. Estoy de acuerdo, sonreí, dándole un suave picoteo en los labios. ¿Crees que lo saben? Daenerys preguntó por nuestro beso, haciéndome sonreír. Sabían que alguien había deducido mis intenciones y quería follar con ellos, pero una vez más, usaron el método de comunicación ahora poco fiable, Ravens, y yo sabía que su magister se estaba preparando para mí. Ellos lo hacen, pero no cambia nada, si un hombre ahorcado sabe que va a ser ahorcado, no cambia nada, al día siguiente. Después de establecer el detalle de seguridad parada en Aerys, que consistía en cuervos, caballos, varias serpientes escondidas en cada rincón de su habitación y su guardia personal que tenía más de mil hombres, navegamos hacia Aerys, mis 150 barcos cargados de hombres listos para luchar y morir por mí. Nuestra hora estimada de llegada fue de aproximadamente un día. El comandante de mi flota dijo que llegaríamos en un día más o menos. Si no nos encontrábamos con su marina en el camino. ¿Y no lo haríamos, por qué? Krakens. Su marina era una preocupación inexistente para mí, después de todo, había ordenado a mis krakens que comenzaran a destruir sus barcos, eliminando su marina incluso antes de que llegáramos a Lys. Haciendo inútiles las defensas navales de Lys. Si bien ver a mis hombres pelear en el mar sería intrigante, no quería arriesgarme a que el barco Daenerys fuera aplastado o algo así, y también quería que todos mis hombres estuvieran vivos y completamente descansados para el asedio que se avecinaba, dependiendo de lo bien defendida que estuviera la ciudad. Podría tomar de semanas a meses ponerlos de rodillas, pero Lys caería y caería rápido. P.T. Kimalore, Magistero Fliss, Poff había recibido un mensaje de Pentos de que un autoproclamado rey y conquistador venía hacia nosotros. En lo que era un niño estúpido, mis fuentes habían confirmado que de hecho estaba navegando hacia Lys. Y eso llegaría, pero como muchos otros, fracasaría, su ejército se haría añicos, su poder desaparecería y sus hombres serían vendidos como esclavos en mi mercado, y después de eso entrenaría personalmente a su esposa para que fuera una puta digna de trabajar en uno de mis jardines de placer. Los niños tienen gusto por la victoria y de repente se sienten invencibles, me reí, mientras una de mis putas desnudas me servía más vino. Nuestra marina está muy acostumbrada al mar de Lys, no importa lo grande que sea su ejército, no puede hacer nada si no aterriza, estuvo de acuerdo uno de mis asesores. No puedo esperar a ver si es cierto que el coño puro de Valirian sabe a fuego, me reí, pero un sonido fuerte me sorprendió, seguido de los gritos de terror, lo que estaba pasando fuera de mi torre de playa. De pie en mi silla y caminando lo más rápido que pude hasta la ventana para ver lo que estaba pasando, miré fuera de mi torre, y lo que vi me hizo temblar. Esto no debería estar sucediendo. Ahora no. Un kraken, que es una bestia tan rara haciendo aquí. No tenemos kraken cerca de Lys, nunca están alrededor de esta área, lo que podría haber hecho este terrible escenario, que kraken disminuiría nuestros barcos, pero no lo suficiente como para destruir nuestra marina. Mi señor se cierne allí. Mi asesor señaló otra dirección. Otro kraken, dos, tal vez podríamos manejarlo. Mi señor. Mi asesor lloró en pánico, señalando otra dirección, donde estaba sucediendo lo mismo. Más kraken, destruyendo nuestros barcos uno por uno, estaban apuntando a ellos, nuestra marina estaba hecha. No había nada que pudiéramos hacer para detener a tales criaturas. Todo lo que podía hacer era ver con terror como estas criaturas destruyeron mis defensas como si estuvieran ayudando al mocoso a subir. El destino no me sonreía. Ned Stark popped. Estaba esperando ansiosamente el carruaje de mi esposa mientras lo veía descender de la carretera, pronto me reuniría con ella, y el resto de mi familia, mi mochila. Casi se sentía como si la guerra no estuviera pasando, y estábamos en paz. Mientras reflexionaba sobre estas estúpidas ideas, en lo más profundo de mis pensamientos, el carruaje se detiene, y como una flecha, el gato sale y viene corriendo a mis brazos. Ned. El gato lloró tocándome la cara como si no lo creyera. Estoy de vuelta, sonreí, sin resistirme más el impulso de besarla. Era como si me estuviera muriendo de sed y su abrazo fuera mi única salvación, cosas como esta nunca fueron mi fuerte, pero estaba feliz con la idea de que ella sabía que la amaba y que la necesitaba. Nunca perdí la esperanza de que los dioses te ayudaran, dijo Kat entre sollozos, nunca dejé de rezar por ti, sonreí abrazándola con fuerza. Por fin estamos juntos, nuestro abrazo duró unos 5 minutos antes de que lo rompiéramos, en este punto Kat se había calmado y comenzó a explicarme en detalle como iba la guerra. También entró en detalles para explicar como Ronald planeaba usarme, sabía que no pensaba mucho en el señor, pero esto es, preocupante. Kat, para, dije, ella me estaba poniendo de los nervios, la amaba, pero él me había salvado, merecía al menos algo de respeto, no dejaría que otro bocasas a alguien que solo le ha hecho bien a nuestra familia, le debemos mucho, más de lo que él nos debe, detén esta tontería, somos norteños, no moramos en complots. Kat me miró fijamente, como si la hubiera insultado, pero había que decir que si no fuera por Robert, y mi falta de columna vertebral para detenerlo, tendríamos a Ronald ayudándonos ahora mismo, y Sansa tendría un buen marido. Nos habíamos cortado eso nosotros mismos, y somos los únicos culpables. Verás como te dije que no vinieras al aterrizaje de King, porque probablemente terminarías muerto y terminaría siendo casi cierto, verás lo honorable que puede ser ese niño, dijo Kat con un aullido saliendo a hablar con su padre. Ni siquiera una hora juntos y ya nos peleamos, suspiré. Capítulo 57. Finalmente estaba aquí, habíamos llegado a Liz sin complicaciones como esperaba, ahora era donde comenzó la guerra, mis hombres estaban preparados para lo que estaba por venir, les había dicho que solo había dos reglas, no violar y no matar niños. La mayor parte del año pasado aumentando mi fuerza militar para prepararme para los desafíos que tengo por delante, este fue mi primer desafío. Mi primera conquista como el rey de los siete reinos, el rey de esos. En la costa, no encontramos nada más que un área desolada, que hizo que la descarga y el paseo del campamento fuera largo y silencioso. El magister probablemente optó por jugar en la defensa sin su armada. Después de todo, no tenía muchas opciones. Pero tanto silencio podría significar que estaban tratando de emboscarme, así que con eso en mente, envié a algunos ravens a explorar el área, y a algunos a investigar lo que el magister estaba haciendo en este momento. Si tuvieran una milicia de dos mil espadas vendedoras, sería mucho, y contra mi ejército de ochenta mil dotraki, más lo que tenía de los siete reinos. Hizo que sus opciones fuera muy limitadas, no puede enfrentarme de frente, así que tratar de matarme de hambre aquí es la mejor opción, bastante astuto teniendo en cuenta que no es más que un comerciante, pero supongo que debo dar crédito donde se debe. A nuestros hombres les lleva aproximadamente ocho horas montar el campamento, comenzando con mi tienda de campaña para que mi esposa pudiera descansar. El resto del día se dedicó a descargar nuestros suministros de los barcos, armas, comida, equipo médico y más, pero fue bastante simple hacerlo sin oposición, originalmente esperaba enfrentar algún tipo de problema una vez que llegáramos a la isla tropical, pero me alegro de haberme podido relajarme al pensar que no le pasara nada a Dandy, ni siquiera por error. Unas horas después de establecer el campamento, mis cuervos volaron de regreso a sus publicaciones con actualizaciones, y las cosas eran en su mayoría como esperaba que fueran, The Magister había planeado una estrategia defensiva, pero no para la totalidad de Lys, había trasladado a toda la compañía de espadas de venta que había contratado a su castillo y se había encerrado allí con algunos otros nobles para detenerme el mayor tiempo posible. Mientras se ponía en contacto con Braavos en busca de ayuda, no sabía que sus cuervos lo habían traicionado y que ningún mensaje llegaría a Braavos, nunca. Poco sabía, hizo que esta conquista fuera enormemente más fácil, había dejado fuera bajo su propio riesgo, a todos los ciudadanos de Lys, desde esclavos hasta putas para valerse por sí mismos contra mi ejército. Todo lo que tenía que hacer era mostrar un poco de generosidad, después de todo, si alimentas a un perro callejero, se va a quedar, ayudará a alguien necesitado y tendrás su devoción eterna. Es la política 101, en serio, quien elige a estos tipos para gobernar. Pero no solo había metido la pata con su gente, prácticamente entregándomelos en una bandeja de plata, sino que también había hecho que mi casa fuera más fácil, porque gracias a él, todos mis enemigos en esta isla estaban ahora en un solo lugar. Un objetivo que ruega ser quemado. ¡Qué delicioso! Sonreía, muy contento con la información que me habían dado, pero esa no fue toda la información que mis ravens pudieron reunir para mí. Al parecer, el magister originalmente fingió esclavizar a mi pueblo y convertir a mi esposa. Una reina. Su puta personal. Con esa nueva información perspicaz a la mano, les hice saber a mis hombres la situación, enviando, como dirías, embajadores políticos alrededor de la isla con cada uno un pequeño ejército de 5.000 soldados para respaldarlos, con una simple misión, para decirles a todos los ciudadanos que no harían daño, que nuestro objetivo era el magister, y que si inclinabanla en cuanto a mí, tenía una misión completamente diferente, en un tono completamente diferente, no estaba de humor para la paz, francamente, lo que quería ahora mismo era hervir vivo al magister por su arrogancia de pensar que alguna vez tocaría a Daenerys, porque me aseguraría de que suplicara con todas sus fuerzas por la dulce y amable liberación de la muerte, así que con la ira hirviendo dentro de mi alma y el deseo inquebrantable de masacrar a un magister, cabalgué con mi calazar a su castillo, listo para traerlo a él y a todos, sin piedad. Mis creencias eran simples, en la guerra, si estaban detrás de mí, les daría protección, como lo hago con mis hombres. Si estuvieran a mi lado, recibirían mi respeto. Pero si se oponen a mí, no tendrían piedad. Que los dioses tengan piedad de nuestros enemigos. Grité, recibiendo aplausos de aprobación de mi calazar. Porque no lo haremos. Advilajerar. Guerra. Mi calazar canto mientras cabalgamosíamos hacia el castillo, todos y cada uno de ellos, listos para manchar sus cuchillas con sangre. Petequimalore, magistero flis, poctel mocoso había llegado. Su ejército era como había dicho mi fuente en pentos, enormemente grande, con más de 80.000 hombres, hombres de Dothraki si Westerosi, pero en su mayoría Dothraki. No había manera de que pudiera enfrentarlo con mis 3.000 espadas de venta, nuestra marina era nuestra única defensa, sin ella, gracias a esos kraken, estábamos en una situación bastante mala, así que me puse en contacto con Braavos, con su apoyo esto podría ser salvamento, y destruiríamos esta amenaza, todo lo que tenía que hacer era esperar. Y los humildes ciudadanos de Lys, servirían de arena para mi reloj, morirían por una causa más grande y mejor que ellos mismos, para protegerme a mí, su magister. Señor. Uno de mis sirvientes entró en la habitación, sudando como un loco, nuestros exploradores. Él volvió. El ejército se está moviendo en nuestro camino, dicen que al menos más de 60.000 soldados, como sabía dónde estaba mi castillo, había varias docenas en Lys, este castillo es incluso mi castillo principal y, lo que es más importante, ¿por qué no estaba derrochando la ciudad o centrándose primero en controlar a los ciudadanos? No importaba, su ejército podría ser grande, pero es inútil si puede llegar dentro de mis paredes, tengo más que suficiente comida para sobrevivir a un año alimentando a todos aquí, y más si dejo que otros se mueran de hambre. Ten a los arqueros listos, ordene, en caso de que intenten acercarse demasiado. Volver a Ronald Puff. Tenía dos planes para el asedio esta vez, después de todo, estaba mejor preparado esta vez, básicamente colocaría enormes escaleras contra las paredes exteriores del castillo. Para que mis soldados suban y tengan acceso al castillo. Sin embargo, esto dejaría a mis hombres vulnerables a las flechas y otros objetos arrojados desde las averías de las murallas del castillo. Ahí es donde entran mis cuervos. Atacarían a los arqueros y ayudarían a mis hombres a llegar a las paredes. Pero esto era sólo el plan A, el plan B era que otra parte de mi ejército golpearía las puertas del castillo. Si pudiéramos derribar la puerta del castillo, tendríamos acceso gratuito al castillo. Así que con los grandes troncos de madera que había traído, pondría a mis hombres a golpear contra la puerta y, finalmente, hasta que destruyeran la puerta. Establecería a mis hombres con ambos planes, y de una manera o de la manera, entraríamos y desperdiciaríamos a sus hombres. Mata a todos los arqueros, ordené a mi escuadrón de cuervos, que inmediatamente después de salir de la formación, volando al castillo, llevara a cabo su tarea con diligencia. Is. Neltarion si se o emocionado como siempre se había negado a separarse de mí, esto resultaría beneficioso una vez que estuviera completamente adulto. Estaremos allí pronto, le di unas palmaditas en la cabeza mientras continuaba galopando con mi caballo a toda velocidad por la ciudad de Liz, la gente se acobarda de miedo, ni siquiera se atreve a moverse, y apenas se les puede culpar. Dothraki será bastante temible, y aún más en números masivos. Is. Esta vez sentí ira dentro de Neltarion como si fuera como yo, quería represalias con el magister, ¿estabas sintiendo mis sentimientos? No nos preocuparemos, se quemara, sonreí con un matiz oscuro, mientras reflexionaba, ¿podría Neltarion respirar fuego ya? ¿Puedes prenderle fuego? Sabía que preguntar esto era tal vez un poco complicado para un recién nacido, pero crecen rápido. En respuesta, Neltarion sopló un poco de fuego, haciendo su máximo esfuerzo para mantenerlo, siendo el fuego muy parecido a dos encendedores. Este desarrollo parecía deprimir a Neltarion, que se enfureció debajo de mi chaqueta. Oye, amigo, no te preocupes, pronto estarás ardiendo como un enorme lanzallamas, además de que con un poco de aceite, ese fuego que tienes funcionará, el su. Neltarion siseó, con esperanza, con una expresión que decía, ¿en serio? Sí, le prenderás fuego al hombre, me reí, oye, tal vez podamos hacer un día de papá y su dragón con esto. Is. Capítulo 58. El asedio comenzó, con mis hombres ejecutando mis planes al pie de la letra, mientras gritaba, sumergiendo mi espada en el suelo. ¿Sabes lo que está esperando más allá de estas paredes? Mis hombres en respuesta comenzaron a pisotear el suelo con sus pies. Nuestras presas, nuestros enemigos. Mi ejército en esto levantó sus cuchillas llorando con una sola voz, animando por la victoria, animando por la batalla que estaba por venir. Con una sonrisa en mi cara, me puse el casco, mientras corría hacia las paredes, siendo el primero en subir las escaleras, mi calazar siguiendo de cerca. Cientos de flechas estaban a punto de silbar por el aire, pero mis ravens entraron en la escena, molestando a los arqueros, matando a algunos en el proceso empujándolos fuera del borde. Con esta oportunidad que se abre, hago una señal de mano. La mitad de mis hombres se separaron de parte de ellos tratando de escalar y el otro golpeando la pared del castillo, aullando como lobos con sed de sangre. Me llevó unos segundos subir las escaleras, pero una vez que estaba en el borde de la pared, corrí hacia los arqueros que todavía estaban vivos, la mitad de mis hombres detrás de él. Los arqueros en defensa trataron de dejarnos estafar una ráfaga de flechas, golpeando a algunos de mis hombres. Esquivando las flechas entrantes, despe sobre las fortificaciones que tenían para proteger a los arqueros, con la espada parpadeando antes de que mis pies tocaran el suelo. Aterrizando detrás de ellos mientras los arqueros se arrugan al suelo mientras mi espada los atraviesa. Mis hombres tardan un momento en ponerse al día y ayudarme a poner la muerte en los arqueros. En cuestión de segundos comenzamos a masacrarlos, borrando sus defensas primarias, haciendo que las paredes sean completamente inútiles contra mi horda de escalada de Tothraki. Con una sonrisa, me di la vuelta mirando el castillo donde se escondía el magisteri, ascendí con la atención, confirmo mi próximo objetivo. Mis hombres se ponen al día con este gesto casi inconcebible y se reúnen en el castillo. Mientras me acelero hacia el castillo, escucho que se abre la puerta y el resto de mi ejército se apresura a entrar. No tenían forma de ganar ahora, no es que alguna vez lo hayan hecho, no me lleva mucho tiempo llegar al castillo, el principal evento de esta invasión. Los arqueros del castillo desatan un fusilla de flechas, matando a algunos de mis hombres a medida que avanzamos. Cada pocas yardas, otro soldado caía. Varios de ellos están heridos, pero si no estuvieran muertos seguirían avanzando, como me vieron, su rey cargando en la batalla sin miedo. En cuanto a mi, las flechas no me detendrán, he estado cortando a través de ellas o usando mi escudo para bloquearlas, en este punto mi escudo ahora está atado con ellas, a medida que avanzaba veo a dos arqueros mostrando sus caras, con una sonrisa formando en mi cara, agarré una lanza que fue caída en el suelo que pertenecía a uno de atrapándolos justo encima del pecho, desgarrándoles las gargantas como una aguja y sumergiéndolos contra la pared como una decoración. Los arqueros viendo que sus esfuerzos fueron completamente en vano e ineficaces para frenarnos, tirar sus arcos y tomar sus lanzas y espadas detrás de ellos. Pero desafortunadamente para ellos, ya estoy sobre ellos, cortándolos con una precisión despiadada. Cada vez que mi espada de Valirian parpadea por el aire, otro hombre cae, y yo seguía barriendo a través de ellos como moscas, mi cara pintada con su sangre contaminada. Después de un segundo, mis hombres se ponen al día y están luchando a mi lado ahora, y estas espadas vendedoras no son rival para el Dothraki en combate mano a mano. Al otro lado del castillo, mi ejército está matando las espadas vendedoras, en cuanto a mí, ni siquiera respiro con fuerza después de la masacre, esto fue pan comido, ni siquiera desperté en el tarión con todo esto, que todavía estaba durmiendo en mi chaqueta, con una sonrisa me quito el casco, mientras veo a mi ejército erradicar el resto del lamentable ejército que tenían que defender. Con mi Dothraki buscando los terrenos y las habitaciones, enviando a cualquier soldado u hombre moribundo dentro del castillo. Mientras me siento contra la pared, uno de mis jineteos se apresura a mi lado. El castillo es nuestro, mi cal, los Dothraki animan a esta felicidad por mi victoria, su victoria. ¿Alguna actualización sobre el magister? Pregunté, les había dicho específicamente que yo quería ser el que lo matara. Queda un área, que tiene más de 500 hombres, asintió mis jinetes de sangre, teniendo en cuenta que no pudo escapar de la isla, de ninguna manera, el bastardo estaba allí. Bien, llévame allí, sonreí. Mientras caminaba hacia la última parte de este castillo para conquistar, miro hacia el cielo lentamente mirando hacia el capitán de esta compañía de vendedores de espadas. Están a 150 metros de distancia, da lo más o menos, siguen vivos porque mis hombres sabían que no matarlos sin mí aquí. Con una sonrisa, señaló al capitán. ¿Tu jefe está dentro? Mientras gritaba una pregunta. Sí, pero no vamos a defenderlo, esto está fuera de nuestro salario, dijo el capitán, tratando de salir de este, podríamos trabajar para ti. Así que traicionarás a tu patrón actual, por mí. Me reí mientras agarraba una lanza de uno de mis hombres, con mi risa convirtiéndose en una sonrisa oscura, levanté la lanza, mientras calculaba la distancia y cuánta fuerza necesitaría, y se la arrojé. El capitán apenas tiene tiempo para reaccionar a lo que estaba sucediendo, pero en el momento en que se da cuenta de lo que está a punto de suceder, es demasiado tarde, ya que la punta de lanza ya había encontrado su marca en el pecho, perforando a él y a cinco hombres en el suelo. El capitán se aferra al eje de madera, sin comprender su destino, temiendo ser la última emoción que experimentó. La espada vendedor mira fijamente a su capitán caído y me miró. ¿Por qué querría a alguien que me traicionara por el mejor postor? Dije fríamente, mientras daba la señal a mis hombres para que los masacraran, hombres como tú, no merecen el honor de servirme, todo lo que te mereces es mi espada, el magister no estaba feliz de ver, pero oh, lo feliz que estaba por esta oportunidad, estaba tan feliz como cualquier hombre a punto de matar a alguien que amenazaba a su familia. Hola, sonreí sentándome, viendo a los hombres temblar ante mí. Me rindo. El magister dijo, bajando la cabeza. Oh, así no es como funciona, amigo mío, me reí y le di unas palmaditas en la espalda, perdiste cualquier derecho humano en el momento en que tu mente navegó y decidiste hacer de mi esposa una puta, aunque imposible, como viste hoy, el mero pensamiento, bueno, no tengo palabras, debes hacerlo ahora. El magister estaba temblando incontrolablemente en este punto, orinando de miedo mientras lo calmaba. No, no llores ahora, necesitarás esas lágrimas más tarde, pero por ahora, quiero saber, ¿quién te dijo que venía? Había recibido el Raben, pero no estaba firmado, tenía la corazonada de que era Igyrio, pero podría estar equivocado. Un magister, respondió el magister, sin atreverse a mirarme a los ojos. ¿Tienes alguna idea, que tampoco son los que lo reducen? Suspiré. Ordeyo, un amigo de Igyrio, dijo el magister entre respiraciones ásperas. Buen chico, le di unas palmaditas, con una suave sonrisa, haciéndole mirarme por un segundo, recibiendo inmediatamente un puñetazo que derribó muchos de sus dientes, ¿te di permiso para mirarme, gusano? No. Dijo el magister, sangrando mucho por la boca. Exactamente, ahora, en cuanto a tus pecados, tararé, recordando que en el tarión quería contribuir, lo que me dio una idea. Vas a morir, pero, tu horrible muerte necesita preparación, mi idea era replicar el toro siciliano solo para él, que era un antiguo dispositivo de tortura utilizado en Grecia. Este toro era una estatua de latón hueca hecha a mano para parecerse a un toro de verdad. Las víctimas nos colocan dentro, sin escapatoria. La puerta estaba bien cerrada, sellándolos. Dispararlos y luego se encenderían alrededor del toro. Mientras la víctima sucumbía al calor abrasador en el interior, se agitaba y gritaba de agonía. Los movimientos y sonidos serían silenciados por la masa del toro, y gracias al diseño del toro, los sonidos en el interior se transformarían y sonarían en el exterior como los de un toro real. Encesmaría el toro, y Neltarion prendería fuego al toro con su lindo fuego, y de esa manera mi pequeño hijo dragón se sentiría útil. Asegúrate de que no se mate, ordené a mi Dothraki, mientras lo arrastraban a una celda. Con Liz bajo control, no pude evitar preguntarme qué estaba haciendo Daenerys en este momento. Capítulo 59. La apropiación de los Liz fue bastante tranquila, y sin ningún problema, después de todo, la gente de Liz ya odiaba a su magister, por lo que les hizo en estos tiempos difíciles, y estaban demasiado asustados o agradecidos para quejarse. Pero pronto supe que la mayoría de esos me amaría, porque cambiaría la obra política, empezando por Liz. Para empezar, tener esclavos sería ilegal y punible con la muerte, si los esclavos en cuestión quisieran quedarse con sus amos, por cualquier razón, ya sea el síndrome de Estocolmo o porque sus amos eran en realidad personas decentes, se les permitiría, siempre y cuando estuviera claro que podían dejar su puesto en cualquier momento. Las incursiones serían inexistentes, y los Dothraki serían el ejército de esos para detener a cualquiera que intentara elevarse en la profesión que habían dejado atrás, por mi culpa. Los Dothraki, a su vez, se les pagaría como lo hace el ejército, con sus salarios, o en este caso, los alimentos y artículos que necesitan, provenientes de los exuberantes impuestos que tenía esos, en serio, no es de extrañar que todos los magister sean extremadamente ricos, los impuestos son tres veces más de lo que paga la gente de Westerosi. Yo, por supuesto, trataría de reducir los impuestos, si es posible, pero por ahora no era más que un buen pensamiento, para tener una idea general de cuánto podría reducirlos, necesitaba tener todas las ciudades bajo mi control, con Liz solo mi estimación sería realmente inexacta, y tal vez inverosímil. Mical, dijo mi jinete de sangre, entrando en la habitación que estaba ocupando, la antigua oficina del magister, estaba aquí leyendo documentos y otros documentos para entender un poco mejor el estado sociopolítico de esta ciudad. Sí, dije, reconociéndolo. El calésio está sano y salvo, dentro del castillo como pediste, informó mi jinete de sangre con orgullo. Muy bien, hazle saber que estaré aquí en un minuto, sonreí, mientras volvía a leer todos los documentos que los hombres que pronto serán asados tenían. Como mandas, sangre de mi sangre, se fue mi jinete de sangre, para completar su tarea, diligentemente, puedo añadir. Sangre de sangre, me reí, preguntándome. ¿Alguna vez me acostumbraría a esto? Daenerys Puff. El asedio duró un poco más de un día, los números y la estrategia demostraron ser muy superiores a las defensas de Liz. Ronald no solo había ganado de manera oportuna, sino que lo había hecho sin matar a casi ningún civil, obteniendo una aprobación masiva de los ciudadanos que originalmente temían que el caballo Tothraki devastara su tierra tropical. Ahora, nuestra isla tropical, Ronald, ha prometido que me daría un lugar seguro para tener a nuestros hijos y recuperarse, y como todo hasta ahora, ha cumplido todas las promesas. Liz fue oficialmente nuestra primera conquista juntos, el lugar donde nacerían mis hijos. Mi Kadesi, dijo uno de los jinetes de sangre de Ronald al entrar en mis cámaras, nuestro gran Kal estará contigo en breve, eso sonaba como Ronald, siempre trabajando, digno de ser rey, mi rey, muy bien, gracias. Con eso, me quedé solo, con mis dos pequeños dragones bebés y mi escuadrón personal de cuervos. Ned Stark Poff. Después de unos días de viaje, finalmente había llegado a la guarnición que mi hijo había establecido cerca de las fronteras de las Riverlands, estaba relativamente cerca, con solo 5 días de viaje para llegar allí desde el castillo de la casa Tully, una vez que llegué, no pude evitar descubrir que era sorprendente ver que todas las casas del norte, mi tierra, habían levantado sus pancartas para con la excepción de la cámara Mormont, se habían negado a venir, no es que yo los culpara por ello. Muchos lo hicieron, eso fue al menos lo que dijo Kat. Padre. Rob gritó en el momento en que salí del coche, abrazándome con fuerza, con amor, pero algo en él era diferente, esta guerra lo había cambiado. Lo has hecho bien, estoy orgulloso de ti, sonreí genuinamente, mi hijo había mantenido una guerra sin sucumbir a las presiones de uno. Solo he hecho lo que tú habrías hecho, sonrió Rob, mientras se volvía hacia Kat que acababa de salir del carruaje, madre, Rob se acercó a ella abrazándola con el mismo abrazo encantador que me dio mientras me preguntaba. ¿Cómo está el abuelo? Bien, respondió Kat secamente, cuando comenzó a alejarse a lo que asumí que era nuestra tienda de campaña, necesito descansar por el momento, me duele la cabeza, Rob suspiró mientras me miraba. ¿Tiene que ver con Ronald? Le suspiré. Lo hace, no estoy de acuerdo con sus ideas sobre lo que está pasando con Ronald, le creí al principio, sonrió Rob tristemente al ver a su madre pasar a un segundo plano, pero te salvó, te trajo de vuelta al norte, donde perteneces, y hasta que demuestre lo contrario, es alguien a quien me gustaría llamar un amigo, le sonreí a mi hijo, pero los asuntos eran un poco más delicados que eso, Ronald quería el trono, y también lo hicieron todos menos el nuestro, así que eso solo me dejó con dos opciones, o lidí la guerra contra Ronald, que era parte de nosotros, parte de nuestro kin, un verdadero norteño como casi todos en esta guarnición, holo, enemigos o aliados, no había un término medio, y tuve que tomar esa decisión, lo sé. Sonreí. Sansa Starkpuff. El padre estaba salvo y sano, al principio, pensé que era una broma cruel de Jofrey, ese pequeño monstruo seguramente disfrutaría de verme tener esperanza solo para aplastarlos bajo su talón, pero, después de conseguir algunos cuervos más, no tuve más remedio que creerlo, mi padre estaba vivo, y el responsable era Ronald. Había salvado a su padre cuando no lo había hecho. Ha pasado un tiempo desde la última vez que lo vi, pero tengo mucho que agradecerle, puede que no haya terminado de casarse conmigo, pero había cumplido sus promesas, me había mantenido a salvo, incluso desde lejos. Algo que la madre no vio en absoluto, lo odiaba, por razones que aún no había encontrado, era tan injusta con él que me hizo cuestionar todo lo que había visto de ella, era este el mismo trato que recibió Hon. ¿Fue Hon como Ronald maltratado y mal juzgado por su mente delirante? Después de todo, esa fue la única descripción que se me ocurrió, Ronald no había hecho nada más que ayudarnos y, sin embargo, ella lo odia. Tal vez debería escribirle una carta a Hon, disculpándome por cómo lo traté porque aparentemente acababa de abrir los ojos a la verdad. Qué ingenuo fui. Forma tus propias opiniones Sansa, no dejes que otros decidan lo que piensas, eres un lobo Sansa, no una oveja. Y solo las ovejas siguen a los demás a ciegas. Tú tuviste razón todo el tiempo. Arya Stark Puff. Lo sabía. Ronald nunca nos haría daño, era nuestro amigo. Nunca me equivoco con la gente que me gusta, y él estaba en mi lista de personas que consideraba geniales, había salvado a mi padre, solo porque podía. Había mantenido unida a nuestra familia, a nuestra manada de lobos. La madre siempre se equivocó sobre él, como siempre se ha equivocado sobre Hon, y lo que las mujeres deberían y no deberían hacer. Un día le pagaría todo lo que había hecho por nosotros, tal vez podría ser uno de sus caballeros, dijo que tenía talento, un día sería su colmillo, el colmillo de poniente. Me gusta ese nombre, me reí mientras seguía practicando con mi espada Cersei. Povey Lord Stark se había escapado de mis garras y se había unido a su familia y a su ejército, cuyo plan era derrocar a su legítimo rey Joffrey. Si ese lobo se alía con Stannis, y de alguna manera lograron convencer a Renly de que se uniera a ellos, nuestras cabezas estarían en las cuerdas a la mañana siguiente. Esto, por supuesto, era totalmente inverosímil, ya que Renly y Stannis se odiaban mutuamente y nunca doblaban la rodilla, y en cuanto a Lord Stark, estaba en deuda con Ronald por salvarlo. Como se las arregló la influencia de Ronald para llegar tan lejos como para que la gente dentro de nuestras filas me eludiera, pero fue una declaración clara que había juzgado mal al pequeño señor, ciertamente jugó el juego mejor de lo que había anticipado, mejor que la mayoría, después de todo, al salvar a Lord Stark, lo más probable es que hubiera ganado un aliado y, el padre tenía al hósito en alta estima, diciendo que de todos los enemigos a los que nos enfrentábamos, Ronald demostraría ser el más peligroso e impredecible. Pero como siempre, íbamos a la cima, éramos leones, y los leones ganaron, incluso Tyrion, ese pequeño monstruo le había dado algo de valor a su lamentable existencia después de que sellara una alianza con Eurongre hijo, ganando su flota a nuestro lado. Hermana, tenemos que hablar, dijo Tyrion, entrando en mi habitación, ya arruinando mi día. ¿Qué quieres, hazlo rápido?, pregunté. Necesitamos hablar de Mircella y las posibles alianzas, dijo Tyrion, tomando una taza de vino. Quería vender a mi hija como una puta, como lo había hecho mi padre. ¿Cómo pudo siquiera considerar que mis hijos pertenecían a mí, y conmigo, todos se quedarían? No venderé a Mircella como una puta barata. Les hice, queriendo estrangular su pequeño cuello y ver cómo su vida se desvanecía lentamente. El padre ya lo ha acordado, solo estaba siendo educado, pero necesitamos a los martels de nuestro lado, no tenemos aliados, suspiró Tyrion, sorprendiéndome lo que había dicho, ¿el padre había aceptado esto? Después de todo lo que nuestra casa le había hecho a la suya, Mircella moriría allí. La matarían allí, Gruni. Dorne es conocida por dos cosas, sin límites cuando se trata de sexo, y que no dañan a los niños, dijo Tyrion. Tendré esta discusión con mi padre, no puede decidir estas cosas sin mí. Dije antes de salir corriendo de la habitación, buscando a mi padre. Capítulo 60. Era la noche de mi segunda semana en Lys, antes de irme tuve que preparar y poner todo listo para Daenerys, para que no tuviera que mover un dedo, así que con eso en mente, me quedé preparando la ciudad para ella, un pequeño paraíso solo para ella. Así que después de dos semanas, finalmente tenía que irme, pero como si los dioses quisieran que me quedara, los vientos comenzaron a aullar afuera sacudiendo el mar violentamente, aparentemente, una tormenta venía hacia nosotros, una muy grande. Lo que significaba que tendría que retrasar mis planes un par de días más o menos, al menos por el momento, no es que realmente me importara. Daenerys probablemente estaba en su último mes de embarazo en este momento. Y aunque quería empezar a librar mi guerra a las otras ciudades para mantenerla fuera de la vista del enemigo, una mayor parte de mí quería ver a mis hijos, yo quería retenerlos. Parece que te estás quedando, sonrió Daenerys, tal vez nuestras pequeñas quimeras decidan salir durante este tiempo, tal vez quieran saludar a papá, je, eso sería encantador, me reí, tocando su vientre con el máximo cuidado, preguntándome si mis pequeños guerreros saldrían y le saludarían pronto. Nuestra madre Kau. Los instintos sienten que están a punto de eclosionar. En cualquier momento de esta semana. Los cuervos que generalmente la protegían, o la incubaban embarazada, declararon, y aunque sabía lo que querían decir con que estaba a punto de eclosionar, la imagen que me pusieron en la cabeza era perturbadora, por decir lo menos. ¿Qué dicen? Daenerys se rió. Que nuestras pequeñas quimeras están a punto de llegar en cualquier momento, respondí con mi propia sonrisa. Mientras continuábamos hablando sobre cómo se verían los niños y los nombres para ellos, mi mente comenzó a reflexionar sobre lo que estaba haciendo mi familia en Bear Island en este momento. Sabía que estaban a salvo, y fuera del lío político que se estaba moviendo dentro de los Siete Reinos, esa era la razón principal por la que los había dejado allí, para evitar que cualquiera de ellos resultara herido, un refugio seguro para ellos, como el que le estoy dando a Daenerys ahora mismo, pero a pesar de que sabía que estaban a salvo, realmente no estaban contentos. ¿Triste, algo intermedio? Maegemormontpov. Hoy, como todas las tardes, estaba solo caminando por el bosque con uno de los muchos osos blindados que Ronard dejó atrás, con la mente en la idea de que había pasado bastante tiempo desde que mi sobrino nieto se fue a esos, originalmente estaba destinado a ser un viaje de negocios simple y sin complicaciones, y sin embargo, de alguna manera terminó casándose con Daenerys y aprobé lo que estaba haciendo. No, hace un millón de años, pero él era familia, y nosotros estamos juntos, en contra de cualquier cosa y en contra de cualquiera, porque no somos una razón para defender a nuestra familia, no necesitamos ser lógicos. Pero no puedo decir que culpe a mi sobrino pequeño, todo comenzó cuando rompieron su compromiso, y probablemente hizo el segundo con rabia y sed de retribución. Mamá, ¿cuándo vuelve el primo Ronard? Liana preguntó, corriendo hacia mí, sonriendo al oso, como siempre llevaba su armadura de batalla hecha a medida, desde que Ronard se fue, había estado practicando sin parar para ser una guerrera a pareja con él, queriendo ser de utilidad para nosotros, para su primo, tal vez necesite un guardaespaldas. Sonreí, no importa lo impulsivas que fueran las decisiones de Ronard, había causado una impresión tan buena en todos los que sirvieron bajo él o con él, que los seguiríamos al infierno, volverá pronto, es uno de nosotros, y los osos no morimos tan fácilmente, los osos estamos juntos, sí, sonrió Liana, satisfecha con la respuesta mientras se desvanecía profundamente en el bosque para practicar. Chico estúpido, gruñí con una sonrisa en la cara, si querías ayuda para hacerte cargo de esos, ¿por qué no nos llamaste? Los osos debemos permanecer juntos. Daeki Mormont Puff 7. Ronard se había ido y había comenzado una guerra sin nosotros, su familia, y eso era algo que planeaba arreglar, no iba a dejar que mi primo entrara en batalla sin nosotros, ya no, no sin sus osos blindados y sus damas blindadas, como solía llamarnos. Tenías razón, la madre no tiene ni idea de cuándo va a volver, suspiró Liana con una faneca, que se volvió una sonrisa muy rápida, ¿cuándo nos vamos? Liana había descubierto mi plan de ir a ayudar a Ronard, y la única forma en que me las arreglé para comprar su silencio fue ofrecerle que viniera conmigo, y no era como si fuera a cargar en la batalla, Ronard probablemente la tendría con su nueva esposa. En cuanto a mí, quería entrar en esta guerra con él, quería asegurarme de que volviera con nosotros, su familia. Era más que imprudente, siempre actuando como si fuera invencible, imparable, indestructible, pero en realidad nadie lo es, así que nos necesitaba, a su lado, para ayudarlo. Tenemos que irnos esta noche, he reunido a la mitad del escuadrón de osos y a algunos de nuestros hombres. Le sonreí. Muy bien, Liana sonrió emocionada. Finalmente, podremos servir al portador de vodka, uno de los muchos osos blindados que venían con nosotros gruñó, tan pronto como el otro gruñó en aprobación. A veces siento que pueden entenderme, añadió Liana con una mirada desconcertada en su cara. Más tarde esa noche, Liana y yo salimos de la casa, teniendo cuidado de no ser vistos o escuchados, los hombres que había reunido eran leales a Ronard como todos en la isla, pero a diferencia de otros, estos se callaban, para que la madre no nos detuviera. Así que finalmente decides irte. La voz de mi madre me detuvo fría en las pistas mientras corría por el bosque. Ella estaba de pie contra el árbol con una taza de vodka en su mano izquierda, y su arma a su derecha, mirándonos, con ojos de sangre fría durante un breve pero largo momento que parecía durar una eternidad antes de que de repente sonrió asegúrate de abofetear al mocoso por mí, lo esquivaría, me reí como si la tensión palpable que había sido hace unos minutos nunca hubiera existido. Es el pensamiento lo que cuenta, se rió la madre, dirigiendo la mirada a Liana. Me iré, no puedes detenerme. Liana dijo que se mantenía firme, como si estuviera lista para salir de esto, sabiendo que su madre le daría los nalgadas de su vida. No lo haré, la madre se rió, tan fuerte y fluidamente que su taza estaba derramando boca como si tuviera fugas, maté a mis primeros hombres cuando tenía tu edad, aprendí a luchar incluso antes de aprender a leer, esa es nuestra manera, Ronald hizo que nuestra isla fuera más segura, pero no siempre fue así, nosotras, las mujeres de la así que sal y vuelve, o te traeré de vuelta a la vida y te mataré de nuevo por desobedecerme. Sí, Liana sonrió asintiendo. Me aseguraré de que vuelva, sonreí. Sí, será mejor que te asegures de que tengamos la misma cantidad de osos o más cuando vuelvas, se rió la madre, mientras se desenvía del camino, creo que tu tripulación está esperando. Renly Barateón Poff. Tenía a los Tyrells conmigo, y un ejército de cien mil hombres, leales a mí, y sin embargo, estaba perdiendo, mi hermano y el norte se negaron a doblar la rodilla por mí, todo lo que tenía era loras, que creía firmemente que iba de ganar. Tuve que unir los siete reinos para poder concentrarme en deshacerme de la amenaza en la que se había convertido el señor de las Islas Osos. ¿Por qué tan tenso? Sonrió loras, besándome, ¿tienes algunas tensiones para liberar a mi rey? Lo hago, pero solo sus cabezas rodando arreglarían eso, le sonreí, besándolo de vuelta, aunque tu cuerpo hace maravillas, lo sé, y todo es para ti, dijo loras, y después de eso, me quedé envuelto en el ardiente pozo del placer. Capítulo 61. Daenerys Povey. Han pasado un par de semanas desde que Ronald decidió quedarse después de una terrible tormenta, y estaba lleno de esperanza de que viera el primer soplo de aire de nuestros hijos, y parecía que se acercaba el momento, podía sentirlo. Esta mañana hacía mucho frío y por alguna razón me dolía mucho la espalda. Ronald no estaba en la cama, probablemente trabajando en la oficina, así que me tambalé mientras caminaba para encontrarlo. La sed llena mi cuerpo con una fuerza insondable, secando mi propio núcleo. Decidiendo que era mejor saciar esta necesidad básica primero, fui a mi mesa de noche y bebí la taza de agua que estaba colocada allí, mientras miraba la sensación de la taza como si estuviera bebiendo aire, no saciando realmente la sensación que tenía. Después de terminar esa taza de agua insatisfactoria, que no hacía casi nada, decidí continuar mi búsqueda para encontrar a Ronald, mi mente y mi cuerpo lo necesitaban. Mientras caminaba por los largos pasillos del castillo que parecían haberse convertido en llanuras por derecho propio, les pregunté a todos si habían visto a Ronald, nadie sabía dónde estaba, y por las miradas de los cuervos que me seguían con miradas preocupadas, ellos tampoco lo hicieron. Después de unas horas mirando, con el mediodía aserrándose, el dolor de espalda aumentó, enviando escalofríos por mi columna vertebral, trabajando a un ritmo lento. Y con esto me di cuenta de que tenía muy claro que mis pequeñas quimeras no esperaban más. Donde en los 7 está ese hombre, gruny desesperado, tenía que estar aquí, este dolor era tanto suyo como mío. Mi búsqueda de Ronald se alargó hasta la tarde, mi dolor de espalda había evolucionado y estaba rodeando todo mi ser en este punto, no podía hacer nada más que jadear y lloriquear de dolor, el traqueteo constante de la lluvia amortiguando su gemidos llamado de socorro. El dolor que comenzó como nada más que un suave dolor de espalda había aumentado a oleadas de agonía de calambres que me dejaron jadeando por respirar, y una y otra vez, los Ravens en este momento estamos entrando en pánico, algunos incluso volaron para encontrar a Ronald, con el dolor abstrayendo mi sensación de tiempo que se convirtió en noche en un abrir podía oír a los médicos que Ronald había contratado murmurándose el uno al otro, podía ver la parte superior de sus estúpidas cabezas, podía sentir sus preocupaciones. Y de repente como una presa que se rompe sin previo aviso, con un dolor que golpeaba rápido como una iluminación. Se me rompió el agua. Con más sorpresa esa preocupación, miré por el suelo que estaba empapado con lo que saliera de mí. Todo menos un pensamiento se me ocurrió una vez más, donde en los siete estaba mi marido. Sile. Ronald Mormont Puff. Hoy fue un gran día para salir a cazar con Neltarion, quería comer, y disfrutó cazando sus comidas conmigo, para hacerlo más interesante, me escabullí con mi hijo dragón fuera del castillo, asegurándome de evitar a todos, incluidos mis Ravens, hoy todo se trataba de mí y de Neltarion. Y qué gran día fue, Neltarion había comido diez veces su peso, podía sentirlo en mi hombro, y aunque quería seguir cazando, la noche ya era sobre nosotros y todo el mundo podía estar preocupado por nosotros. Kau. Ese sonido era indistinguible, uno de mis cuervos me había encontrado, con una sonrisa que me di la vuelta, para ver a unos veinte cuervos volando hacia mí, cada vez más cerca. Demasiado cerca. Kau. Todos los cuervos se retunciaban con una sola voz, sin reducir la velocidad, ni siquiera un poco. ¿Por qué no estaban disminuyendo la velocidad? En este momento se estrellarían conmigo, deben saberlo, ¿verdad? ¿Verdad? Kau. Como un trueno, los veinte Ravens chocaron conmigo, los picos primero me hicieron estremecer, una ligera cantidad de dolor, no dolió mucho, era el equivalente a pisar un lego con un cuerpo humano normal. Pero aún así, ouch. ¿Por qué diablos estáis haciendo eso? Les pregunté en parte enojados, pero una parte más grande de mí estaba confundida en cuanto a por qué tratarían de ponerse kamikazándose contra mí, ese aturdimiento les había hecho más daño que a mí. Lady Corn Taker y sus huevos están eclosionando. Todos los Ravens dijeron con una sola voz, eclosión. Joder. Joder. Mi cerebro tardó un segundo en procesar y reaccionar ante esta noticia, y antes de darme cuenta estaba corriendo por el bosque dejando el flash avergonzado. Sus. Neltarion siseó cavando sus pequeñas garras en mi hombro para no caer como un meteorito en el suelo. Agarré al pequeño dragón y lo mantuve con un apretón apretado mientras corría por el bosque, con la ciudad acercándose más y más cerca, como si estuviera haciendo zoom en una foto. Me tomó un par de segundos llegar a la ciudad, pero no me detuve ni me desaceleré, continué corriendo, con mis Ravens volando detrás de mí, corriendo por la ciudad como si estuviera en llamas, solo me tomó un par de minutos más llegar al castillo que acabo de llegar a la cima, con las yemas de los dedos sangrando ligeramente por el duro tratamiento siguiendo a mis Ravens, hasta que finalmente escuché a Daenerys, su voz rompiendo y preguntando por mí, con dolor. Eso por sí solo me empujó a la sobremarcha, dándome un empuje nitro, lo que aumentó aún más mi ya alta velocidad. Finalmente llegué a la habitación donde estaba y con una patata lo suficientemente fuerte como para derribar la puerta, corrí hacia mi esposa, que me miró fijamente. Lo siento, estaba cazando, dije tomándola de la mano. Las tradiciones dicen. El médico estaba a punto de decirme cómo no debería estar aquí, pero la mirada penetrante y mortal de mi esposa con dolor fue suficiente para callarlo. ¿Dónde coño estás? Daenerys pidió jadeando de dolor. Estaba cazando con Neltarion, dije explicándome una vez más, mientras señalaba al dragón asustado que se aferraba con todas sus fuerzas a mi pecho con sus pequeñas garras, todavía procesando lo que pasó. Te odio. Daenerys gruñó, agarrando mi mano con suficiente fuerza para derribar a un hombre normal. No lo haces, le susurré al oído, dejando que destrozara mi pobre mano todo lo que quería. Lo hago ahora mismo. Daenerys gritó empujando una vez más, con la cara roía por este inmenso esfuerzo que estaba haciendo. Esto continuó durante un par de horas y antes de darnos cuenta, escuchamos el grito agudo, enojado y sorprendentemente fuerte que se trono dentro de la habitación, antes de que pudiéramos procesar lo que oímos, el médico sonrió mientras decía que era un niño. El médico me entregó al bebé, tan pequeño, como si supiera que yo era su papá, el bebé dejó de llorar con los dedos diminutos que se enrollan alrededor de mi meñique. Nunca me sentí tan impotente, tan fuera de control. Vi a mi hijo mirar a través de nuevos ojos, a lo que debe ser un mundo tan extraño, sin miedo, solo maravilla. Yo, yo. Traté de formar una oración coherente, pero mi mente estaba borracha de emociones, lágrimas que fluían como un puto río a través de mis ojos. Unos momentos después, un grito similar pero igualmente agudo, se hizo eco del último que me sobresorció un poco, tronando con la misma fuerza dentro de la habitación. Es una chica. El médico dijo que le entregara a la niña a Daenerys. Con algo que recuerda a una sonrisa, el pequeño bebé nos mira como con los ojos llenos de nada más que inocencia, sonreí con una risa agrietada mientras veo sus pequeñas piernas patear en un pequeño movimiento irregular, buscando esa resistencia a la que están acostumbrados dentro del útero, supongo. Son tan hermosos, dijo Daenerys débilmente, con una sonrisa que podría derrocar al sol. En este punto, mi mente estaba parcialmente de vuelta, lo son, y nada les hará daño. No estoy llorando, tú lo estás, necesito un pañuelo de papel, necesito uno. Así que... No dejaremos que nadie les haga daño. Capítulo 62 Después del nacimiento de los gemelos, me quedé un par de semanas en la isla con Daenerys y ellos, eran tan hermosos, mi pequeño Geralt y Alisa Mormont, pero casi todo llega a su fin, y para mí, desafortunadamente, era hora de ir, tenía enemigos y rivales que tuve que eliminar, para garantizar la seguridad de mi familia. Así que hoy sería mi día de descanso, estaba triste de irme. Pero tenía el recuerdo de ese fatídico día, nunca olvidaré el momento en que abracé a mi hijo y a mi hija por primera vez, estaba mentalmente agotado y aterrorizado y sobre todo abrumado por todo, pero luego, en el momento en que los vi, también estaba tan enamorado, amor a primera vista, era como si mi vida fuera suya ahora y probablemente lo era. Una parte de mí todavía no podía creer que esto estuviera sucediendo realmente, mientras que otra parte de mí se sentía abrumada por toda la felicidad, y solo puedo imaginar lo que Daenerys siente cuando los mira. Mis Ravens estaban muy enamorados de mis hijos, Roda personalmente había pedido estar allí para que los defendieran si algo se les oponía, ¿cómo podría rechazar tal oferta? Promete volver, sonrió Daenerys, sosteniendo a los gemelos con una suave sonrisa, si no es por mí, por ellos. Lo haré, sonreí besándola a ella y a los bebés en la frente, mi hijo era probablemente una copia de bebé de mí, aunque tenía los ojos de su madre, pero con mi tez, cabello oscuro y el mismo tono de piel, como para mi hija, ella tomó tanto de Daenerys, que podía ver débilmente que tendría el pelo blanco dorado como. Mientras continuaba hablando con Daenerys, escuché a uno de mis hombres gritar que venía un barco. Un barco. No podía ser ningún enemigo, tenía el agosto de mis crackens protegiendo la isla, y nunca dejarían sus puestos, por lo que quienquiera que viniera era amigable, o al menos usaba colores amigables, lo que demostraría que mis defensas necesitaban alguna mejora. Con una mirada, Daenerys entendió que era mejor que ella y los gemelos esperaran dentro del castillo, mientras yo resolaba este incidente inesperado. Reuniendo a algunos de mis hombres, corrí a la bahía listo para cualquier cosa, si fueran enemigos, habían cometido el intento más estúpido y triste de infiltración si eran aliados, bueno, supongo que el término aliados es vago, solo confío en Daenerys y mis animales, y supongo que en mi familia. No nos costó mucho llegar a la costa, después de todo, estábamos muy cerca, sobre todo porque se suponía que debía irme hoy. El barco que había llegado tenía los colores y la pancarta de mi casa, por lo que significaba que algunos de mis hombres, habían decidido revisar mis órdenes y venir, o que alguien había robado uno de nuestros barcos, y estaba tratando de troyanos en mi culo. Con una ceja levantada y una ligera curiosidad tomando el cargo, me acerqué al barco, aún más desde una nueva perspectiva, y ahora podía ver claramente desde este nuevo ángulo, que los hombres que dirigían el barco eran mis hombres. Hola, mi señor, o debería llamarte mi rey ahora. Esa voz era fácil de reconocer, Dasei Mormont estaba aquí, con un suspiro me di la vuelta y la vi sentada en un montón de piedras y armas, con una mirada severa pero juguetona. Detrás de ella estaba Eliana, con una expresión tímida en su cara, pero también con una fuerte determinación de estar aquí, de pie con su armadura hecha a medida, para adaptarse a su joven cuerpo. Hola, mi señor. Quiero decir, mi rey. Tal vez estaba nerviosa. Después de todo, habían desobedecido mis reglas. Voy a preguntar esto una vez, y solo una vez, sonreí fríamente, estrechando los ojos, ¿por qué estáis aquí? Dasei dio un paso adelante sin saltarse el ritmo, y respondió sin miedo ni dudarlo. Para ayudarte, somos familia, y los osos estamos juntos, así que aquí estamos. Ahí va citando el lema de nuestra familia. Suspiré, dirigiendo mi mirada hacia Eliana. ¿Y por qué está aquí? Debes saber que es demasiado joven para la guerra, las mujeres de Mormont no evitan la guerra o la pelea. Eliana dijo con determinación, sacudiendo su aparente timidez como si nunca hubiera existido. Dile eso a un hombre que te perfora la garganta, Scoopy, podría ser asesinada o violada, o algo peor. Quiero ser de ayuda, he estado entrenando, puedo hacerlo, dijo Eliana con determinación. Ustedes dos han desobedecido las órdenes directas de su señor y ahora rey, dije con un tono sin emociones, pero soy un hombre amable, así que su castigo será ligero, Dasei, me ayudará en la lucha, pero al ver que no pueden seguir órdenes simples, estarán bajo mí, como uno de mis guardias, perdiendo el control de los hombres que trasera mi honor, se arrodilló Dasei, su hoja brillando con la luz del día, se suponía que esto iba a ser un ligero castigo, degradándola de comandante a una simple guardia, y se alineó con mi plan original, ya que la mantendría fuera de problemas. En lo que a ti, Liana, tuve que pensar en otro trabajo que sonaba como un castigo, pero que en realidad no era el bingo de mis bebés, protegerás y protegerás a mis hijos con tu vida, ¿está claro? Tanto Liana como Dasei se congelaron por un momento, sonríe con una fuerza en sus caras. Sería un gran honor, mi rey. Liana prácticamente se puso de rodillas, una vez más, mis pseudo castigos no se tomaron de esa manera, pero supongo que solo nuestra familia tomaría algo como esto, habían perdido por el momento su poder para ordenar a los demás como castigo, y sin embargo estaban felices de servirme, de maneras que la mayoría de los señores, que tenían un gusto por el poder encontrarían degradante después de un largo minuto de nada más que silencio muerto, me reí mientras abrazaba a la mierda viva de ellos. Ahora que cumplí con mi deber real, ¿estáis listos para conocer a vuestra sobrina y a vuestro sobrino? ¿Ni ese y sobrino? Liana preguntó con emoción, pero estaba confundida por la terminología, después de todo, no eran mis hermanas biológicas, y mis hijos no eran sus sobrinos, pero me prié con ellos, eran mi familia y lo más cercano que tenía a los hermanos. Sí, ahora podemos dejarlos esperando, están ansiosos por conocer a sus tías, sonreí, prácticamente arrastrándolos al castillo, tuve que flexionar mis adorables paquetes de alegría, como un buen padre que tuve que hacerlo. Eurongre y Hoy Poff. Pronto, el trono de piedra de mar, sería mío, con mi barco el silencio, adorablemente llamado por el hecho de que corté las lenguas de todos los que lo sirven, solo porque un hombre mudo no puede derramar secretos, mis secretos, o molestarme hablando. Ronard podría tener un gran ejército, abrumar el mío, pero cometió un grave y un terrible error, ya que su mayor arma se convertiría en su mayor debilidad, sus dragones se volverían contra él porque podré controlarlos con el cuerno de dragón, que encontré en Valiría. Un pequeño golpe sobre este tipo malo y sus dragones me obedecerán, y su cabeza será tostada, sonreí, porque esta guerra se ganó en el momento en que entré en ella. Después de admirar un poco mi tarjeta de triunfo, decidí ir al consejo de guerra al que me habían invitado a ver cuáles eran los planes del viejo león. He oído hablar de ti, dijo Tiwain, el viejo león, con una mirada escrutizadora como si me estuviera midiendo, y su expresión decía que no estaba impresionado, pero oh, debería, cruel e intrépido, pero también, inestable, puede que ya estés jugando con nosotros, solo juegas para tu propio beneficio, y eso es algo que no deberíamos confiar en él. Es un hombre que insulta a los dioses y apuñala a todos los que sirve, dijo uno de los generales de Tiwain, mirándome con desdén. Sin Dios. Yo. Tiwain, parece que tus generales se están volviéndose niles, sé el hombre más piadoso que jamás hayas hablado. Tú solo sirves a siete dioses, pero yo he servido a diez mil. De Iba a Sai, y por eso fui hecho el dios ahogado, y ahora cuando los hombres ven mis velas, rezan. Pero no escucho, son rey a la mesa de todos, no te preocupes, compartimos un enemigo común, uno que ambos queremos la muerte, eso es lo que hacemos, por ahora, asintió Tiwain, el viejo se estaba poniendo al día, sabía o esperaba mi traición una vez, que eliminamos a nuestro enemigo común, no es de extrañar que tenga tanta fama. Capítulo 63. Después de presentar a mi esposa y a mis hijos, a mis primos y dejar que se conocieran un poco con una pequeña charla y esas cosas, me fui a Miritirosh, los siguientes objetivos de mi lista, dejando tanto a Lyanna como a Dasei en la isla, con la misión de proteger mis cosas más preciosas. Sabía que mi hijo, Geralt Mormont, y mi dulce princesita, Alisa Mormont, mis dos mayores tesoros estarían a salvo, todavía recuerdo cuando Daenerys me preguntó por qué había llamado a nuestro hijo Geralt, lamentablemente es una referencia que nunca entenderá. Aunque originalmente quería traer a Dasei conmigo, finalmente cedía la nueva voz en mi cabeza, diciendo que lo haría mejor que cualquier otro soldado de mi ejército que protegiera a los bebés, era una mujer que podría darle a Brienne una carrera por su dinero en la batalla, y moriría por mí, mis hijos o mi esposa. Al principio se sorprendió de que hubiera cambiado de opinión, pero aún así estaba felizmente obligada a su nueva tarea. Y finalmente, después de casi dos meses de no hacer nada más, que relajarme en su mayor parte, y teniendo en cuenta el hecho de que era padre, volví a mis planes de conquista. Mir y Tyrosh, Mir era una ciudad cerca de la costa y Tyrosh era una isla, así que tendría que tener cuidado. Mientras los empujaba, a diferencia del asedio de Liz, no tenía muchos Krakens para derribar su marina, después de todo, había dejado a la mayoría de ellos en Liz, para asegurarme de que los invasores encontraran, pero incluso un Kraken puede hacer mucho daño, así que decidí matar dos ciudades con un tiro, con un plan simple pero efectivo, primero enviaría a dos de los tres Krakens, que tenía conmigo ahora mismo a Tyrosh, su misión la misma que tenían en Liz, para destruir su marina y encerrarlo sin escapar, el último Kraken en atacar a la marina de Mir, mientras tanto, estaría llevando la carga a Mir con mi caballería en tierra. Con este triple asalto, reduciría la cantidad de tiempo que me llevaría a someter a ambas ciudades, asegurando la máxima eficiencia. Desde un punto de vista militar, todo lo que sabía sobre Mir era que ellos, al igual que Dorne lucharon contra las trampas y la mala dirección, usando venenos y otras cosas para matar a sus enemigos, todo en Mir estaba recubierto de veneno, desde las dagas hasta las flechas. Lo cual fue increíblemente efectivo contra Midotrack y básicamente desnudo, pero incluso con sus tácticas similares a las de Dorne, ganaríamos, Mir no tenía un gran ejército, siendo una de las ciudades más débiles de esos, pero la razón por la que era una de las mejores ciudades disponibles era porque eran la ciudad más avanzada tecnológicamente de esos y probablemente el mundo conocido. Tengo que destruir estas ciudades rápidamente, lo último que quiero es que mis hijos se olviden de mi cara, me reí mientras me entristezaba de tristeza imaginando eso. No olvidarán tu olor, sé que no lo haría, Neltarion agregó que se acercó a mí por detrás, tratando de calmarme, pero terminó asustándome. ¿Desde cuándo puedes hablar? No tenía miedo, pero de sólo si se hará esto, fue un gran salto. Un mes más o menos, un día no lo sabía y al siguiente, Neltarion se encogió de hombros. ¿Y acabaste decidir hablar? Pregunté, preguntándome por qué le llevó un mes hacerlo. Nunca antes había tenido nada bueno que decir, y nunca preguntaste, además de que me entiendes sin hablar, respondió Neltarion. A partir de ahora, dime cuando aprendas algo nuevo, tus hermanos hablan como tú. Pregunté, ¿evolucionaron como él o les llevaría más tiempo? Claro y no, mis hermanos todavía no pueden hablar, Roda dice que es porque, yo soy el que pasa más tiempo contigo, así que necesitarán más tiempo, realmente no sé qué tiene que ver eso con eso, pero eso es lo que dijo Neltarion, se encogió de hombros. Roda probablemente estaba en algo con eso, por lo general los animales, cuando más se acercan a mí, más raro se ponen, todo comenzó con él, que finalmente cambió a Roda, lo que explicaría por qué Neltarion, fue el primero de sus hermanos en hablar, por lo que la teoría de Roda tenía algún mérito, yo era básicamente un hombre radiactivo, que daba a los animales personalidades, eh, bueno, toma esa evolución, empújala. Me reí. De todos modos, no te enfades, mi nuevo hermano y hermana no te olvidarán, Neltarion agregó tratando de finalizar mis preocupaciones, miré al dragón cuyo tamaño estaba más o menos por encima de un perro grande ahora, y sonreí. Bueno, e incluso si lo hacen, lo resolveré, ese es el espíritu padre, Neltarion si seó felizmente, entonces, ¿cuánto tiempo pasará antes de que pueda quemar a la gente? Si este fuera un niño humano, esa pregunta probablemente se consideraría una bandera roja, MMM, una semana más o menos, pero la palabra normal salió del edificio, que me gusta llamar a mi cerebro hace mucho tiempo, con toda la mierda que está pasando en mi mundo. Genial, les mostraré lo que pasa cuando se meten con Neltarion Mormont. Neltarion si seó, exhalando un poco de fuego. Neltarion Mormont, bueno, eso fue inesperado, Neltarion Mormont. Me reí. Sí, eres mi padre, y los padres dan su apellido, ¿verdad? Neltarion inclinó la cabeza en confusión, oh, ¿quieres decir que olvidé mi otro apellido? Lo siento, Neltarion Mormont Ravenicus. Sí, eso no era lo que quería decir con mi lindo y ahora hablador dragón, Ravenicus. Bueno, te reunían mucho. Neltarion asintió mientras murmuraba, lo sé, pero a veces no me gustan, siempre están tratando de alimentarme con maíz, pero no me gusta, Kau. ¿Cómo, tienes alguna idea de lo duro que trabajamos por ese maíz, chica desagradecida? Un cuervo apareció de la nada. Mientras veía a Raven y Neltarion discutir, un pensamiento que me hizo sonreír cruzó por mi mente, mis pequeños bebés tendrían una vida llena de mierda al azar, pero sería saludable, tíos Ravens, hermanos dragones, primos de caballos, las cosas seguramente nunca se van a borrosas con esta familia. Puedo quemarte. Te reto. Kau. Inténtalo. Kau. Nick Fury Ravenicus Puff. Era como si siempre estuviera haciendo mi trabajo, que era espiar a estos hijos de puta inestables, para asegurarme de que no hicieran nada para lastimar al portador de maíz. Después de todo, yo era parte del consejo de Ravens, y el director de la red de espías en Poniente, así que tuve que aspirar a la perfección. Hoy, en mi rutina normal, había encontrado un artículo interesante, un cuerno que aparentemente podía controlar a los dragones, que era un gran puto no. Euron Greyjoy era el propietario actual, la palabra clave era actual, porque estaba a punto de robar esa mierda o destruirla, no iba a correr riesgos, si ese cuerno funcionaba, podría ser un elemento disuasorio nuclear, uno que no se permitiera que existiera fuera de las manos de Ronard. Y tengo que agradecer a Euron por hacerme saber sobre su existencia, porque si no fuera por este loco hijo de puta, que por alguna extraña razón habló consigo mismo durante dos horas sobre cómo el cuerno era increíble, y cómo el cuerno aseguraría su victoria, habría adivinado que el cuerno era simplemente un mal artículo de decoración de interiores, o un muy mal recuerdo. Por una parte, el cuerno podría ser un cuerno estúpido, sin sentido que esté siendo glorificado por los pensamientos delirantes de un loco. Pero prefiero estar a salvo que arrepentirme, nunca puede ser demasiado cuidadoso, no puedo dejar que tal cosa sea siquiera una posibilidad. Tenemos una misión, esa misión es simple, debemos recuperar ese cuerno de la casa. El pirata loco tiene, ¿alguna pregunta? Le pregunté a mi equipo de Raven. ¿Qué hacemos si la recuperación es imposible? Un cuervo preguntó, levantando su ala. Lo destruimos, nuestra prioridad es asegurarnos de que nuestro portador de maíz no tenga ninguna amenaza para cuando regrese, está claro. Kau. Dije mientras abrí mis alas, para hacer hincapié y cerrar el punto. Kau. Mi escuadrón se quejó con una sola voz. Entonces vamos a rodar. Grité, mientras mi escuadrón de cuarenta cuervos y yo despegamos, nuestro destino es la habitación del loco. Capítulo 64. Un hombre entró en mi habitación sin golpear, mirándome fijamente por un segundo con una daga en la mano que fue derribada por uno de mis cuervos, y desafortunadamente para él, soy un sueño suave, así que tan pronto como la daga estaba en el suelo, me presté contra él con un movimiento rápido apenas moviéndose, logrando agarrar al atacante contra una procedí a ordenar a mis Ravens que revisaran el perímetro, mientras interrogaba al hombre. Bostezando, le susurré al oído sin perder ni un solo golpe. Estaba teniendo un buen sueño, y te lo follas, así que ¿quién coño eres? El hombre se tragó temblando de miedo. El magister Porli me envió, desde Mir, se suponía que debía matarte antes de que llegaras, tararé por eso, ¿cómo se las arregló alguien para entrar en mi tripulación y hacer tal cosa? Mis cuervos lo habrían notado, entonces, de nuevo, no tengo tantos cuervos para espiar a esos como me gustaría, así que las cosas están destinadas a pasar, desde cuando estás aquí. Calculé al hombre, no era un asesino, no era de lejos, pero era lo suficientemente astuto como para ser un ladrón. Yo, desde Pentos, tartamosó el hombre, el plan era que uno te matara, mientras que otro causaría una distracción. Algunos de los miembros de mi tripulación habían sido elegidos personalmente por Iguirio como los chefs y otros miembros no combatientes de mi personal y, siendo honesto conmigo mismo, no lo vigilo tanto como me gustaría, mis cuervos se han limitado con el rango que ahora tienen que cubrir, ¿Ilryo sabía de esto? Sí, él y magister Porli hablaron de ello en las tumbas de Pentos, asintió el hombre con miedo. Oh, gordo, has sellado tu destino, no es que no estuviera sellado ya, ya veo, ¿Hay alguien más en este barco? Algunos que conozco, pero no sé sus nombres ni identidades, si un par falla, el otro lo intentará más tarde, respondió el hombre, con lágrimas rodando por sus mejillas, somos unos pocos porque sabe que no matarías a toda tu tripulación solo para purgarnos. No necesariamente todo el equipo, solo la gente de Pentos, pero no, los encontraré uno por uno, sonreí, cortándole la garganta y en el proceso despertando a Neltarion. ¿Quién era ese? Neltarion preguntó bostezando mientras estiraba las piernas. No hay nadie, bostezo, decidiendo que lidiaría con este triste intento de matarme más tarde, después de mi té de la mañana. HMM, vale, Neltarion dijo que se volviera a dormir. Mikal, capturamos a un asesino. Uno de mis jinentes gritó. Estoy frunciendo el seño, parece que han capturado la desviación, lo bajo que piensan en mí, enviando plebeyos a matarme, debo al menos a los hombres más difíciles de matar. Con un suspiro y olvidándome de mi té de la mañana, salgo de la habitación. ¡Alá! Tu falso rey está muerto. La diversión gritó. Guau, no cuentes a los polluelos antes de que los huevos eclosionen, me reí mientras caminaba hacia el hombre, que en este punto estaba extremadamente sorprendido. Entonces, ¿cuánto os pagaron? Quiero decir, debe ser mucho, teniendo en cuenta. Bueno, ninguno de ustedes saldría de aquí vivo, sonreí, sentándome. Lo hacemos por la grandeza de los magísters. El hombre escupió, haciendo que mis jinetes de sangre reaccionaran rompiéndose los brazos. El único grande es nuestro cal, y los que se oponen a su rebaba mueren, dijo mi jinete de sangre con una sonrisa oscura, reza a tu dios, mira si te salva, o tal vez a tu maestro, pff, muy bien, mátalo. Me bostezó, este tipo, a diferencia del último que maté, era un fanático, y ese tipo rara vez comparte información. ¿Qué hacemos? Mi jinete de sangre preguntó mientras le cortaba la cabeza al asesino con su hoja curva, probablemente preguntándose si había más de ellos escondidos. Escucha a todo el mundo, no confíes en nadie que no sea un Dothraki, o un Irónborn, si ves a alguien toser de una manera sospechosa, házmelo saber, grité para que todos lo escucharan, algunos de los miembros del equipo de Pentos estaban nerviosos, otros estaban francamente asustados, y deberían hacerlo. Vamos a llegar a Mir en un par de horas, recomendaría matar a todos los hombres y mujeres de Pentosí, dijo My Bloodrider, con una sonrisa brillante y feliz. Eso aseguraría que los matemos a todos, pero me gusta el desafío, o podemos hacer esto, sonreí dando un paso adelante, aquellos que salgan ahora serán perdonados, aquellos que no lo hagan serán torturados una vez que lo averigüe, me aseguraré de que aquellos que no sufran durante meses antes de morir. Un silencio muerto siguió después de eso, pero esperé, los segundos se convirtieron en minutos, pero finalmente, tres hombres caminaron hacia adelante, arrodillados. El magister Porli tiene a nuestras familias, por favor, algunos de nosotros no teníamos otra opción, rogó uno de ellos. Los otros dos tenían razones similares, y debido a que ahora era padre, digamos que tenía una debilidad por aquellos, que estaban dispuestos a suicidarse por sus familias, muy bien, ustedes tres están perdonados, pero por el momento se quedarán en las celdas, solo para evitar accidentes, una vez hecho eso, caminé a mi habitación, pero un pensamiento preocupante me apagó la cabeza, dejé apentos y personal en Liz, mi esposa, mis hijos, casi rompiéndome el cuello, me volví así a uno de mis cuervos, ve y asegúrate de que Daenerys y mis hijos estén sanos y salvos. Daenerys Puff. Unos días después de que Ronard se fuera, los asesinos trataron de quitarme la vida y no solo eso, sino que también trataron de matar a mis bebés, momentos como este me alegro de que Ronard sea y sea sobreprotector de nosotros, sus animales saltaron de rincones no videntes para atacar a los asesinos, de osos y caballos a serpientes y, Liana fue apuñalada en el proceso, mientras empujaba a un asesino fuera de la habitación, al atacarlo, y si no fuera por Jora, habría sido demasiado tarde para darse cuenta de sus intenciones, escuchó su plan B corrió a mi habitación despertándome y alertando a Dasey justo a tiempo para que ella y Liana lucharan contra los 16 hombres, las al final, yo estaba completamente ileso, al igual que mis bebés, la única que se lastimó fue la pobre Liana, que fue apuñalada en el brazo, pero los médicos dijeron que estaría bien y se recuperaría por completo. ¿Estás bien, mi reina?, preguntó Jora. Lo agradezco. Asentí con la cabeza, mi mente seguía corriendo ante la idea de que mis bebés se lastimaban, pero ahora que la tormenta se había calmado, todo lo que podía pensar era si mi Ronald estaba bien, tenía que hacerlo, para que pudiéramos quemar a Igyrio por esto, tenía que echar una mano en esto, y pagaría con fuego y sangre lo que Ronald se volverá loco cuando se entere de esto, suspirió Dasey. ¿Quién es la próxima perra? Un oso gruñó, desafortunadamente, nadie podía entenderlo. Así es como lo hacemos en la patria. Se añadió otro oso. Eso fue Exxcelent. Una serpiente siseó. Ravens por la victoria. Un cuervo añadido. Estos animales no son normales, murmuró Jora, como si los animales estuvieran teniendo una conversación civilizada. Nick Fur y Ravenicus Puff dos días antes durante la misión, Orn retrieva al entrar en la habitación del hijo de puta loco, fue fácil, y todo iba de acuerdo con el plan, eso fue hasta que el bastardo inestable entró en la habitación, mirando a mi escuadrón, levantando cuidadosamente el cuerno. Se tomó un segundo para procesar lo que estaba sucediendo antes de apresurarse a detenernos. Oh, no, hijo de puta. Lo sumfundí, tratando de arrancarle un buen ojo. Y materrasca el carajo, perra. ¿Qué les pasa a estos pájaros? Euron gruñó, abofeteándome, pero en el momento en que se las arregló para hacerlo, el cuerno estaba volando por la ventana. Adiós, perra. Caí, volando, dándole el pájaro. Capítulo 65. Al día siguiente, temprano en la mañana, después de instalar nuestro campamento cerca de la costa de Mir, cabalgué con 5 mil hombres hasta Mir, para dejar un mensaje, rendirme y morir rápido, o rendirme y morir lento. Nuestro campamento estaba bastante cerca de la ciudad, dos horas al hora, para optimizar los movimientos de mi tropa. Sabía que Daenerys y mis hijos estaban a salvo, un servo me había informado de ello, podía sentirlo demasiado profundo en mi corazón, pero aún así, solo sabiendo que habían intentado quitármelos, para siempre. Encendió un monstruo inquebrantable de rabia que corra salvajemente dentro de mí. Quería más que nunca matar a aquellos, que tenían manos en este arreglo suicida, quería ver sus vidas deslizarse a través de sus ojos. Mikal, dijo uno de mis jineteos, trayéndome de vuelta a la realidad, y parece que Mir me estaba esperando, la ciudad estaba cerrada, y había gente en las paredes, el magister y algunos otros nobles. Por lo que parece, querían terminar esto con un duelo, la audiencia de los nacidos altos, y como no estaban tratando de derribarme con un grito de flecha, era de esa manera, enviarían a su campeón, y él lucharía por Mir, y él también moriría por Mir. Un chico cabalgando con salvajes, no eres un verdadero rey, no eres nada. Y hoy te lo mostraremos. Podía escuchar al maestro cacarear entre diversión, era como todo magister, totalmente despreciable, asqueroso, repulsivo, y en este momento, no había nada que quisiera más que cortarle la cabeza. Nuestro campeón te lo mostrará. Déjame mi cal. Sería un honor para mí. Mi jinete de sangre dijo, prácticamente rogando ser mi campeón, pero lo silencié con un simple resplandor. Si alguien iba a joder su moral era do. Segundos después de que se abrieran las puertas de Mir, y un hombre con un caballo salió del galope de la ciudad, su campeón, confirmando mis sospechas, querían hacer un ejemplo de mis fuerzas, derrotando a mi campeón con los subos. De esa manera si ganaban, lo que no harían, aumentaría la moral de todos los que les servían. Empecé a caminar así a el campeón, desde lejos pude ver claramente que estaba a tres pies o más por encima de mi altura, un gigante a su derecha, con una sonrisa, el gigante se detiene a unos 50 metros de mí y se vuelve así a su gente, sacudiendo su enorme hacha a dos manos sobre su cabeza, mientras gritaba como me mataría y mi ejército lo seguiría. Todos en Mir lo animaron, incluido su ejército, que está apoyando al gigante golpeando sus lanzas contra sus escudos. Estando sumamente aburrido con esta triste fachada, comencé a correr así a él, iniciando el puto duelo de una vez por una, con el escudo y la espada en las manos. El gigante se dio la vuelta ante esto con una sonrisa parpadeante lanzándome una lanza. Sin romper mi zancada, levanto mi escudo, bloqueando el ataque. No me detengo, ni disminuy la velocidad, solo sigo vendo así a él, sonriendo. El gigante en reacción a esto me gruñe y hizo a una segunda lanza y me la lanza con aún mayor fuerza, pero una vez más simplemente levanto mi escudo, bloqueando el ataque y rompiendo la lanza en dos. Con una sonrisa, me detengo por un segundo mientras dejo a un lado mi espada, acelerando inmediatamente hacia él. En este punto, el gran hombre sabe, incluso con su limitado poder cerebral, que las lanzas no me matarán, por lo que con un gruñido, desenvisó una enorme espada de dos manos para empuñar en su mano izquierda mientras usaba el hacha de dos manos en su mano derecha. Con un gruñido bestial, el gigante suelta un grito de batalla y me carga. Me tomó unos segundos estar frente a los hombres que pronto estarán muertos, que en reacción a mi velocidad trataron de levantar sus armas tratando de aplastarme con un doble golpe, pero me adelanté con una velocidad aterradora, ser cerrando la brecha a su espacio personal, y antes de que siquiera tuviera la oportunidad de usar sus armas y derribarlas sobre mí, proceser. No habrá piedad, no habrá paz. Los que se opongan a mí hoy sufrirán. Grité para que todos lo escucharan, mientras escupeba al excampeón. Después de matar al campeón, dejé las fronteras de Mir, volviendo a mi campamento para coordinar con mi ejército, todavía tenía que planificar cómo nos acercaríamos al asedio, por una parte mi Kraken ya estaba derrochando su marina, y en cuestión de horas, todos sus barcos estarían en el mar, desafortunadamente para mí, el asedio tomaría más que eso, tenía pero quería tener algo que gobernar después de que el polvo se asentara, y lo haría. Así que después de unas horas discutiendo y planeando con mis generales, decidí infiltrarme y abrir las puertas yo mismo, rompiendo su defensa de adentro hacia afuera, si eso funcionaba, todo lo que mis generales tenían que hacer era tener al ejército en las puertas de Mir, mañana por la mañana. Con el plan a mano, dejé a mis generales a cargo, mientras cabalgaba con un caballo hasta el castillo, con nada más que dos cuervos y mi espada a mi lado, una vez dentro tendría que encontrar a alguien lo suficientemente estúpido como para traicionar a su gente lo suficiente como para entrar en mi ejército, y luego matarlos. Estaba oscuro, muy oscuro, la luz de la luna apenas brillaba esta noche, y gracias a eso, no se podía ver nada a menos que fueras un animal nocturno, el momento perfecto para colarse dentro del castillo. Con paciencia y concentración, subí a las paredes del castillo, con las manos desnudas asegurándome de no hacer ningún sonido en absoluto, paso a paso tomándome mi tiempo, supe que una vez que estuviera en la pared, encontraría arqueros esperándome, así que tenía que tener cuidado, si podía evitar matar a alguien durante esta infiltración, sería más beneficioso porque después de unos 15 minutos de escalada, estaba casi en la cima. Tres arqueros estaban patrullando el área, lamentablemente para ellos, tendrían que morir. Empujando todo mi cuerpo por encima de la pared con mis manos, sumbré a los arqueros, matándolos tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de procesar lo que estaba pasando, simplemente cayeron como muñecas sin vida al suelo, eso fue misericordia, no es que se lo merezcan, pero matarlos con un solo columpio de mi espada fue tan miserico. Moviéndome a través de las sombras, mientras usaba mis cuervos para localizar a todos los enemigos dentro del área, evitaba a todos los soldados, si tuviera que adivinar, diría que el magister conocería a alguien infiltrado por la mañana, porque los nuevos arqueros del turno de mañana, encontrarían a los que maté allí, pero para ese momento, ya sería demasiado tarde magister por Lee, el ejército se está moviendo hacia nosotros, pero teniendo en cuenta su velocidad, no tienen la intención de atacar, una voz me llamó la atención, no que reconocí, pero la información era importante para mí. El joven oesterosi debe estar planeando asustarnos con sus enormes números, se rió de magister, lástima que nuestro intento de matarlo a él y a su familia haya fracasado, nos habría hecho la vida más fácil, ahora todo lo que tengo que hacer es esperar a Igyrio, y juntos aplastaremos esta espina en nuestros costados, qué sorpresa de suerte, encontré al idiota que gobierna esta ciudad, y admitió que había intentado matarme a mí y a mi familia, y aunque en este momento no había nada que quisiera más que torturarlo hasta el punto de que su cordura se perdiera para siempre, tenía una misión que a largo plazo aseguraría mi victoria. Si lo matara, sus hombres eventualmente me abrumarían, y yo moriría, y no estoy listo para tratar de ver si el dios de la luz me tensará el culo de vuelta a los vivos, tuve suficiente de los dioses durante toda la vida, así que prefiero evitar situaciones en las que lo necesitaría a él o a ellos. Así que respirando hondo, seguía adelante con mi plan, dejando atrás el magister, por ahora, solo por ahora, viviría. Después de horas explorando y escabulléndome por la ciudad por la noche, encontré las puertas que estaba buscando, pero el sistema utilizado para abrirlas resultó ser complicado para mí, era una de esas puertas que necesitabas para abrirlas, una en cada esquina para tirar de las palancas, lo cual era humanamente imposible para mí, supongo que, así que con esto en mente, Moody sabiendo que necesitaría ayuda para abrir las puertas, puse mi mirada en la única fuente de hombres dispuestos dentro de este lugar que incluso consideraría ayudarme, la prisión de Mir, pero no iba a hacer jailbreak a ningún criminal, tenía que ver sus cargos, afortunadamente para mí, la prisión en la que me infiltré estaba habitada en su mayoría por pequeños delincuentes, así que tomé al primer hombre que vi y lo liberé por este agujero de mierda, su crimen, robando comida para su familia, su sentencia, muriendo en la plaza para que todos lo vieran, ¿qué le ofrecí? Un trabajo con un ingreso bueno y estable, y su libertad, si me ayudara. No fue sorprendente cuando lloró mientras aceptaba mi oferta, pero las cosas fueron cuesta abajo a partir de ahí, ya ves que habría detenido mi escapada a la cárcel con él, pero, no puedo dar la vuelta, tantos hombres dispuestos que no merecen en absoluto la muerte y que también están rogando que me ayuden a derribar el magister, algunos solo por un pedazo de pan, otros por su libertad, otros por un trabajo. Así que, teniendo en cuenta mis planes a largo plazo, acepté. Además, no es como si estuviera liberando a violadores, asesinos o algo peor, no. Por alguna razón, esta prisión tenía cientos de los llamados criminales, que solo habían cometido delitos menores, y a pesar de que sus crímenes merecían unos pocos meses o años de cárcel, todavía estaban condenados a muerte. Un poco duro y triste para ellos, pero justo lo que necesitaba, gente que odiaba el sistema actual y estaba dispuesta a apoyar a cualquiera por una oportunidad de retribución, así que al final de la noche, había liberado a unos 200 hombres mientras mataba en el camino a unos 50 guardias. Pero un grupo de hombres sin armas no eran más que sacos de carne que suplicaban ser cortados, así que allanamos la prisión, matando a todos los guardias y robando todas las armas. Al final, tenía 200 hombres, mal equipados, pero listos para morir por una nueva era. Lo primero que hice una vez que estuve fuera de la prisión, fue ordenar a los hombres que acababa de liberar que se movieran en grupos por la ciudad. Mientras ocultaban su presencia lo mejor que podían, su misión era simple, esperaban a que me apresurara a las puertas para salir y causar una distracción, comprándome la mayor cantidad de tiempo posible. Una vez hecho esto, volví a hurtadillas a las puertas con cuatro hombres, siguiéndome a través de las sombras, gracias a Dios las puertas estaban convenientemente un poco cerca de la prisión, una vez que estuvimos allí, todo lo que podíamos hacer era esperar, mis cuervos me decían cuando era el momento de abrir las puertas. Los minutos se convirtieron en horas, pero nuestro tiempo al acecho en las sombras estaba llegando a su fin, porque un cuervo volaba cerca gritando, abre las puertas. Mi cuervo gritó en voz alta, volando por encima de la puerta. Dando la señal, salté de las sombras, matando a dos de los guardias cerca de la puerta con un solo columpio mientras corría la puerta con mis ayudantes actuales. A medida que nos acercamos a la puerta, más y más hombres comenzaron a derramarse sobre nosotros, empujándonos hacia atrás, o al menos lo intentaron, seguí balanceando mi hoja, dejando un rastro de cuerpos detrás de mí. Muy pronto, era el momento de la diversión, los hombres que había liberado de sus prisiones fueron cargados a la batalla, reclamando su libertad y comprándome tiempo más que suficiente para abrir las puertas. Mi ejército estaba afuera cargando a toda velocidad hacia las puertas abiertas, a pocos minutos de nosotros, todo lo que tenía que hacer era mantener mi posición durante un minuto, y ganaría esto. Vamos. Joder. Grité mientras comenzaba a masacrar a cualquier hombre que se acercara a las puertas, mis amigos recién adquiridos estaban cayendo uno por uno, pero habían completado su misión magníficamente, y yo honraría sus muertes con mi espada. Esta novela la estás escuchando en Félix Novel, si la escuchas en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 66. Sonreí, apuntando mi espada hacia el ejército de Mir. Vamos, hijos de puta. Podía oír a mi calazar galopando hacia las puertas, levantando sus espadas mientras gritaba con una sola voz. Cientos de flechas silban por el aire, mientras cortaba todas y cada una de ellas, mi mano se encendió durante un segundo, mostrando las runas de la mano izquierda de Dios, estaba empujando mi cuerpo para reaccionar a cientos de cientos de ataques. Podía escuchar los gritos de dolor de mis hombres mientras las flechas los golpeaban. También podía oírlos caer al suelo muertos, uno por uno, pero necesitaban más que eso para detener a mi ejército, así que continué sosteniendo mi tierra, en este momento todos los hombres que había liberado, habían muerto o estaban en el suelo sangrando, en cuanto a mí, estaba cortando a los hombres que no estaba ileso, tenía cortes por todo el cuerpo, nada serio, el 9% de ellos podían considerarse cortes de papel en gran medida, mi mente y mi cuerpo se movían y actuaban en total sincronía, pero estaba luchando más de lo que ni siquiera podía masticar, y poco a poco me empujaban hacia atrás. Pero desafortunadamente para Mir, ya era demasiado tarde, ya que mi calazar ya estaba cabalgando a mi paso, matando a los hombres en las puertas como perros. Mata a todos los que se opongan a ti. No muestres piedad. Grité. Para el gran Cal. Mi jinete de sangre coreó, saltando de su caballo cerca de mí. Mi Cal, permítenos tomar esta ciudad en tu nombre, ya habías hecho suficiente. Lo miré por un momento considerando su oferta, pero decidí saludarla, quería matar al magister yo mismo, y ¿qué haría? No, no hasta que el magister esté muerto. Prácticamente Gruni. Entonces lucharé a tu lado. Mi jinete de sangre sonrió, corriendo a la batalla. Con una sonrisa, me apresuró a entrar en el castillo, cortando a todos los que se interpusieron en mi camino con una precisión despiadada. Cada vez que me balanceaba en el aire, otro soldado Mir se caía. En este punto, mi cara estaba cubierta de sangre. Mi Dothraki junto a mí ahora, aplastando completamente al ejército dentro de las paredes del castillo, sin ningún signo de desaceleración en absoluto. Magister Porlipov. Alguien se había infiltrado y abierto las puertas. Estábamos condenados, moriríamos, todos nosotros, no teníamos suficientes hombres para defendernos de 80.000 hombres, ese hombre me mataría, sabía de mi intento de matar a su familia, estaba seguro de hacer que mis últimos momentos fueran lo más dolorosos posible. No iba a darle esa oportunidad. No en toda una vida, si muriera, sería en mis propios términos, iría bajo mis propias reglas. Veneno, me suicidaría y le robaría el placer de torturarme. Al final, dejaría este mundo con una última victoria. Con eso en mente, corrí a mi gabinete tratando de subirme a mis venenos para suicidarme, el que no duele y te quita la vida en silencio, pero tan pronto como conseguí el gabinete, un montón de cuervos comenzaron a atacarme. Kau. No, no eres una perra. Kau. No te matarás. Volver a Ronald Puff. Continué corriendo a través de las líneas enemigas, matando a todos en mi camino, mis cuervos me guiaban constantemente hacia mi objetivo. Parecía que estaba tratando de suicidarse. Y lo estaban parando. Si el cobarde pensaba que iba a escapar y salir en sus propios términos, estaba muy equivocado. Porque en el momento en que atacó a mi familia, los dioses lo habían abandonado, y yo era su nuevo dios ahora, y no era un dios amable. El sufrimiento, el sufrimiento largo y duradero lo esperaban, y sus gritos de dolor me traerán una inmensa cantidad de satisfacción. H.R.M.M.M. La ira que te controla es. Roda dijo, volando a mi lado. ¿Y qué se supone que debo hacer? Sé feliz. Gruny mientras continuaba cortando cabezas. No, pero déjalo ir, debes, o enojarás al capitán, Yves Roda tenía razón. Si empezara a permitir que mis demonios internos me controlaran, terminaría convirtiéndome en un monstruo. Pero, ¿cómo podría? Sabía que tenía razón, pero todo lo que podía sentir era rabia cuando pensaba en ese hombre, odiaba el deseo de escucharlo gritar de sufrimiento, pero era todo lo que podía pensar. ¿Cómo podría olvidar lo que intentó hacer? ¿Cómo podría dejarlo ir? Deja que otros lo maten, debes, para que tu ira se ateje, Irs. Me detuve un segundo para pensarlo, tal vez de esta manera detendría este sentimiento que tenía, y el resultado final fue lo mismo, el tipo estaba muerto. No, lo quería muerto, y lo haría yo mismo, el que pone la frase debe balancear la hoja hacia abajo, pero como dijo Roda, controlaría mis demonios internos, no dejaría que la rabia me guiara, él moriría, pero no me ensuciaría las manos como lo hice con el magister de Liz. Tendría justicia sin convertirme en un monstruo. Lo mataré, respondí finalmente, frente a la puerta donde se escondía el magister. Con una patada, abrí la puerta, detrás de la puerta, era el hombre lamentable que trató de quitarme todo, mis cuervos lo estaban atacando sin parar, estaba sangrando y llorando en el suelo, absolutamente patético. Por favor, no quiero morir, rogó, arrastrándose hacia mí con lágrimas y mocos, odio, ira, asco, eran solo algunos de los sentimientos que tenía por él en este momento. Quería matarlo, quería hacerlo sufrir, pero Roda tenía razón, una vez que vas por ese camino no hay vuelta atrás, tuvo que morir, pero no tenía que convertirme en un monstruo, no era como él. Asqueroso, exhalé cortándole la cabeza con un solo velocán, una parte de mí estaba llorando, esto no era suficiente, pero sabía que tenía que hacerse, no puedo anhelar cada emoción que siento, o terminaré convirtiéndome en un tirano, no importa cuánto mereciera gritar y sufrir, desafortunadamente tenía que ser el mejor hombre. ¿Estaba satisfecho? N no lo estaba, esto no fue más que un momento, un momento fugaz que duró muy poco para saciar mi sed de sangre, pero estaba feliz de alguna manera, había evitado profundizar en el vacío. Mantener mi cordura es cada vez más difícil, me reí, mientras limpiaba mi hoja de su asquerosa sangre. Y al igual que Mir era mío, aunque todavía había algo de oposición, al final de la noche, estaría completamente bajo mi control. Respirando hondo, decidí dejar que mis hombres se llevarán el resto de la ciudad. Lo harían sin mí durante algunas horas, necesitaba algo de tiempo para reunir mis pensamientos, y descansar antes de ir a Tiroch. ¿Mi cal? Mi jine de sangre se me acercó. Toma la ciudad y mata a los que se oponen a ti, necesito un descanso, le ordené. Como deseas sangre de mi sangre. Mi jinete de sangre dijo con entusiasmo, probablemente feliz de haber confiado en él para que se llevara el resto de la ciudad. Esto fue como decir que confío en ti más de lo que confío en mi caballo para ellos. HRMM. Debemos meditar, Irsroda ofreció. ¿Sabes qué? Claro. Vamos. Asentí con una sonrisa mientras salía del castillo. Melisandre Poz el fuego me mostraba cosas, me mostraba que estaba ciego, pero el señor de la luz es amable y cariñoso, y había iluminado mi mente ciega a su gloria. Me había demostrado que estaba equivocado, que Stannis no era el príncipe que se prometió. No, el verdadero príncipe que se prometió estaba al otro lado del mar, no sabía quién era ni cómo se veía, pero no estaba en esteros. El fuego me había demostrado que lo estaba pasando mal, luchando contra las sombras en lo más profundo de él, necesitaba mi guía. Y se lo daría a él, a mi guía, a mi mente, a mi cuerpo, pero primero tuve que debilitar a sus enemigos, había hecho su misión más difícil, cuando pensé erróneamente que Stannis era el elegido. Tuve que reparar ese error, o no sería capaz de servir bajo su luz con gracia, tuve que arreglar mis malas acciones. Pronto seré tuyo, mi príncipe, le prometí al fuego, cuando empecé a planear la caída de Stannis. Capítulo 67. Me desperté temprano a la mañana siguiente, solo para confirmar lo que sabía, mi ejército se había apoderado de Mir, otra victoria que había perdido durante este asedio alrededor de mil hombres, no fue realmente una gran pérdida, pero aún así me afectó a largo plazo. Al parecer, Mir tardó bastante tiempo en someterse, ya que algunos de su gente, como si los nobles no quisieran doblar la rodilla o rendirse. Como resultado, la calle de Mir estaba completamente cubierta de cuerpos sin vida que estaban empezando a pudrirse. En cuanto a mí, me sentí un poco mejor después, de delegar parte de mi peso a otros, incluso si fue solo por un corto periodo de tiempo, me quitó una gran cantidad de estrés de los hombros. Tal vez era hora de dejar de pensar, que tenía que hacer todo yo mismo porque no tenía que hacerlo, era un delegado de tareas de reyes y reyes, por lo que tienen un puto consejo pequeño. Respirando hondo, salí del castillo que había elegido para dormir, tratando de no respirar el aire de la ciudad, miles murieron y las calles olían a mierda, mierda literal. Mical, esta ciudad es tuya para Tule, parte de tu rebaja, dijo mi jinete de sangre con una sonrisa, nadie se opondrá a ti aquí, sangre de mi sangre, le sonreí, no estaba muy seguro de cómo reaccionar, gracias, y luego se me ocurrió, era hora de delegar, que las calles estén limpias y los cuerpos se quemen fuera de la ciudad, sin esclavos. Como deseas la sangre de mi sangre, asintió el hombre, tomando su misión y a sus hombres para completarla. Una cosa fuera de mis cosas que hacer, ahora para ver cómo iban las cosas en Tiroz, envié dos krakens a revolver la sopa allí hace unos días. También pensé en cómo lidiar con Igyrio, él deliberadamente trató de matarme, lo que por sí mismo no me podía importar menos, pero el hecho de que hubiera apuntado a mi esposa e hijos era imperdonable, y aunque quería hervirlo vivo, sería el hombre mejor y más grande, y no dejaría que mi ira me controlara. Todavía moriría, pero de una manera menos horrible, ahorcado tal verso decapitado, Tal vez comida de kraken, parece un buen bocadillo para algunas criaturas acuáticas enormes. Todas esas son formas rápidas de morir, y no pueden considerarse torturas. Roda. Grité, unos segundos después de que el cuervo aterrizara sobre mi hombro. ¿H-R-M-M-M? Roda inclinó la cabeza en confusión, preguntándose qué quería. Ve a Tiroz y consíteme una actualización sobre su situación, le ordené a mi amigo emplumado, que se fue a Tiroz tan pronto como se lo dijeron. Muy bien, dos cosas de mi lista de tareas pendientes, las estoy aplastando esta mañana. Daenerys Puff. Desde ese día oscuro, cuando los asesinos trataron de quitarnos todo, y Jora nos abudó justo a tiempo, empecé a pensar y a preguntarme. Que tal vez Jora era digno de una segunda oportunidad, si un hombre como él, la escoria del mundo como Ronald lo describió, estaba dispuesto a tirar su vida por nosotros, y tal vez, tal vez mi hermano también era digno de redención, tal vez el encarcelamiento lo cambió. Fuimos los últimos de la línea Targaryen. Si estaba dispuesto, podría ser el señor de la casa Targaryen. Respirando hondo, caminé hacia la celda de la prisión en la que estaba retenido mi hermano. No lo he visto desde que intentó conspirar contra Ronald. Esa vez fue la última vez que lo vi, pero el tiempo cambia a la gente, el tiempo me cambió a mí. Tenía la esperanza de que fuera una persona diferente, que estuviera dispuesto a dejar de lado su pasado y ser libre. ¿A dónde vas, mi reina? Si pudiera Dasei preguntó. Voy a ver a mi hermano, le informé, se suponía que iba a ser parte de la guardia real, así que dónde estaba yo cuando era parte de su trabajo. Entonces permíteme ir contigo, pidió Dasei, pero pude ver en su cara que vendría de cualquier manera, al igual que Ronald, estos osos son tercos. No veo por qué no, sonreí. Entonces déjame venir, dijo Jorah arrodillada, ofrezco una vez más mi espada para servir a mi familia hasta el final de mis días, discutiré esto con Ronald, pero por ahora, servirás con Dasei, sonreí, aunque entendía por qué Ronald lo odiaba, no pude odiarlo de verdad después, de que arriesgara su vida para salvar mis tesoros más preciados. La mazmorra era un lugar bastante deprimente, no se veía nada más que oscuridad y decadencia en ella. El propio Ronald había dicho que nuestros enemigos se merecen lo peor, como nuestros aliados se merecen lo mejor. Este era un lugar digno de nuestros enemigos, un lugar digno de aquellos que intentan interponerse en nuestro camino. La celda de mi hermano estaba en el rincón más profundo de este agujero oscuro, donde las ratas y otras alimañas vagaban libres. Mientras caminaba, recordé cómo era todo cuando conocí a Ronald, era una niña asustada, con nada más que la esperanza de volver a casa. Viserys fue cruel y degradante, tratándome como una herramienta para su juego, y como un sueño, Ronar me salvó de mi pesadilla. Aquí estamos mi reina, dijo Dasei, señalando a mi hermano. Viserys, exhalé, mirándolo. Era más delgado de lo que recordaba, llevaba trapos comunes que estaban llenos de suciedad, su cabello, una vez de color plateado, era marrón por toda la suciedad y otras sustancias en su celda. Daenerys, exhaló Viserys, mirándome, directamente a los ojos con ira, finalmente has venido a liberar a tu hermana del rey, el único rey que conozco es Ronar, y yo soy su reina, prácticamente le sí sé. Parece que te has olvidado del dragón, se rió Viserys, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Quería ofrecerte una oportunidad, olvidar la corona, hacerte a un lado y unirte a nosotros, ofrecí. ¿Por qué me apartaría de lo que es legítimamente mío, especialmente cuando te tengo justo donde te quiero? Viserys sonrió, mirando a Jorah con una expresión triunfal. ¿El encarcelamiento ha destruido tu mente, hermano? Pregunté levantando una ceja con duda. Estaba en una mazmorra a qué juego estaba jugando. Verás pronto, sonrió Viserys como siempre lo hizo, cuando estaba a punto de golpearme, y me castigo por responderle. ¿Realmente prefieres pudrirte aquí, en lugar de ser libre y conocer a tus sobrinos? Sabía que Viserys era orgulloso, pero esto fue simplemente estúpido. Incluso trajo a los dragones de vuelta al mundo, tengo dos conmigo ahora mismo, ¿no ves? Hace lo imposible, posible. ¿Te refieres a los dragones que me pertenecen? Viserys se rió como un loco. ¿Y esas cosas que naciste no son dragones, no merecen que mi sangre corra por sus venas, ten la seguridad de que los mataré una vez que salga de aquí, qué tonto fui, pensar que pensaba que había algo que podía salvar de Viserys, no todas las personas son dignas de la redención. Algunos merecen lo peor que este mundo puede dar. ¿Te atreves a amenazar a mis bebés? ¿Lo miré con ojos fríos y sin emociones? ¿Te has vuelto estúpido en este lugar? ¿Tengo? Viserys se rió. Querida hermana, una vez más, despertaste al dragón. Con una sonrisa sádica, volvió su mirada hacia Jora y dijo, Jora, mátalos. Me volví hacia Jora para ver que no se movía en absoluto. Me miró como si estuviera esperando mi orden, Dasei, por otro lado, había desenfundado su hoja y estaba listo para matar a su tío si intentaba algo fuera de lugar. Jora. Matarlos. Viserys comenzó a entrar en pánico, animar el terror que lo arrastraba. Él era tu plan, suspiré, patético, ahora dijiste muchas veces que eres un dragón, ahora, ¿qué tal si descansamos eso? Hermana, por favor, recuerda quién te mantuvo a salvo. ¿Quién te lo dio todo, ahora, qué tal si descansamos eso? Hermana, por favor, recuerda quién te mantuvo a salvo, quién te lo dio todo, suplicó Viserys, con lágrimas rodando por su cara. Lo hago, me casé con ese hombre, le miré fijamente, pero no te preocupes hermano, el fuego no puede matar a un dragón, deberías estar bien a menos que no seas un verdadero dragón, con eso, salí de la mazmorra sintiendo fuego ardiendo profundamente dentro de mí. Después de todo, tuve una ejecución que planear después, de interrogar a Jora sobre lo que acaba de pasar. Capítulo 68. Delegar cosas haría y estaba haciendo mi vida considerablemente más fácil, de esa manera podría concentrarme en una o dos tareas en la mano, ampliando mis objetivos y optimizando mi conquista. Con esta mentalidad, había ordenado al general de mi marina, que atacara a Tirochi y reclamara la ciudad a mi nombre, mientras iba con un trozo de mi calasara a Astapor. ¿Por qué quería ir a Astapor? Bueno, Astapor o la ciudad esclavista, también conocida como la ciudad roja, era famosa por sus duros métodos de esclavitud y su increíblemente lucrativo negocio comercial no desaudida, también conocido como soldados esclavos eunucos. Soldados que quería comprar, su precio era alto, muy alto, pero lo que había ganado de Mirilis, y lo que tenía de poniente, debería tener más que suficiente para comprar todo lo no disponible. Además, no era como si perdiera ese dinero en absoluto, después de todo, recuperaría toda mi inversión y más, cuando allanté a los amos de Astapor y reclamé su ciudad para mi imperio. En los libros y el programa de televisión, Daenerys tenía alrededor de 14.000 guerreros no estilados, mi misión era hacer lo mismo, demostrarían ser bastante útiles, y a diferencia de los Dothraki, eran bastante buenos luchando contra los guerreros blindados. Desafortunadamente, Astapor estaba realmente, y quiero decir muy lejos para Mir, me llevaría aproximadamente más de un mes de viaje llegar allí, si no encontrara ningún problema en mi camino. No es que encontrara ningún problema, después de todo, tenía 15.000 hombres Dothraki montando conmigo, un gran calazar de leales jinetes Dothraki, y para ser honesto, no pensé que nadie fuera lo suficientemente estúpido como para atacarme, tal vez otro calazar, pero teniendo en cuenta que las tribus Dothraki restantes son pequeñas, lo más probable la pregunta era, ¿serían los amos de Astapor lo suficientemente estúpidos como para venderme el no sucio? A estas alturas, la gente debe saber que estoy conquistando, y eso es como vender armas a tus enemigos, a menos que piensen que están por encima de mi alcance, tal como pensaban con Daenerys en el programa. Supongo que lo averiguaré allí, suspiré, una de las principales razones por las que había traído conmigo un ejército tan grande, era en caso de que los maestros intentaran algo gracioso, aunque estaba cruzando los dedos, no lo hicieron, sería una pena matar a los no estertivos porque sus maestros actuales eran estúpidos. Daenerys Poth. Fui un tonto al pensar que mi hermano tenía alguna cualidad redimible, un completo tonto. Pero ahora podía ver, estaba asegurado por la hermosa verdad, Viserys no era más que una molestia, una amenaza para mi marido, mis bebés y para mí, y las amenazas deben ser purgadas. Y será purgado, de una manera poética, toda su vida se había llamado a sí mismo el dragón, bueno. Estaba a punto de ver lo dragón que era. Lo quemaría vivo, mostrando al mundo que no era un verdadero dragón, y que mataría a cualquiera que fuera una amenaza para mi familia. Mi reina, Jorah se arrodilló, mi interrogatorio con él reveló algunas cosas interesantes sobre él, aparentemente había jurado servir a mi hermano, pero había abandonado ese voto cuando vio a su hijo. Confíe en él. Enes y estaba ocultando eso, las posibilidades de que nos ocultara más cosas eran altas, no confiaba en nadie más que en Ronart. ¿El fuego está listo? Pregunté. Sí, asintió Jorah, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? No estás aquí para cuestionar mis órdenes, solo para seguirlas, le miré fijamente. Como deseas, mi reina, sacaré a tu hermano, asintió Jorah, saliendo de la habitación, vendo a las mazmorras para llevar a Viserys a su ejecución. No es hermano mío, dije fríamente, Viserys había perdido ese privilegio en el momento, en que apuntó sus colmillos a mi familia por segunda vez. John Snowpuff. El padre estaba vivo, y por lo que parecía ya estaba a salvo, circulan rumores de que fue Ronart quien lo salvó. Me alegré más allá de la comprensión, después de meses de no poder dormir bien, pensando que me despertaría con la noticia de que mi padre había sido asesinado, finalmente pude tranquilizarme y descansar. Tenía a Ronart uno grande, no es que pudiera pagarle, era un bastardo en la pared. Pero aún así, estaría aquí para él si alguna vez necesitara algo. Nieve. Vengo. Le grité de vuelta, preguntándome quién me estaba llamando tan tarde por la noche. Ned Stark Puff. Stannis Baratheon, o Ronart Mormont, la difícil elección que tortura mi mente. El norte en parte estaba cansado de la opresión del sur, y ninguno de los señores del norte realmente quería doblar la rodilla por Stannis, algunos incluso querían poner una corona en mi cabeza en su lugar. Pero no estaba preparado para gobernar, no era más que un hombre honesto, un señor. Lo era y nunca sería apto para ser un rey. Pero incluso si no quería gobernar, tenía que elegir un bando, Ronart o Stannis. Ronart era amado y extremadamente popular en el norte después de que me liberara, así que estaba seguro de que mis vasallos no se opondrían a la idea de que Ronart se sentara en el trono de hierro, era un norteño que se casó con un dragón. Pero a pesar de que estaba atado por honor a Stannis, el legítimo heredero de Roberts. La decisión fue difícil porque un hombre sin honor no es un hombre, he vivido según esos principios toda mi vida, casi muero por ellos, Roberts solía decir que el honor no siempre es la respuesta a todo. Y tal vez tenía razón, Stannis era un buen soldado y un gran comandante, pero tal vez sería un rey cada vez peor que el propio Roberts. Sabía lo que tenía que hacer. Una vez levanté mis pancartas para mi familia hace casi dos décadas, desviando mi honor y mis votos, mientras luchaba contra los Targaryen por sus crímenes, era hora de hacerlo de nuevo. Tenía una deuda de honor con Stannis y Ronart de diferentes maneras, y aunque la elección era difícil, había elegido mi lado. Ronart. Ayudaría al jovenoso a ganar esta guerra, tal vez todo lo que este miserable reino necesitaba era un norteño para arreglar las cosas. Llama a las pancartas Rob, nos vamos a casa, le dije a mi hijo, que mientras estaba confundido asintió y dejó mi tienda para llevar a cabo su misión. Pero para asegurarme de que nuestras familias siempre fueran aliadas, necesitaba unirnos por sangre, Rob tenía 17 años y Dasei Mormont tenía 22 años, si se casaran, nuestras familias estarían eternamente atadas por sangre. Solo espero que acepte, suspiré. Doran Martell Povey. La guerra había estallado en los Siete Reinos, y hasta ahora solo mi casa y mi casa estaban fuera del juego. No por mucho tiempo, como una cobra enrollada bajo la hierba, esperaría el momento adecuado para atacar y vengarme de lo que los Lannister le habían hecho a nuestra familia. Oberyn estaba ansiosa por atacar, siempre tan impaciente. Lo que no vio es que teníamos que esperar a que vinieran nuestros aliados, Ronart y Daenerys, con su apoyo avanzaríamos hacia los Lannister. Hasta entonces, teníamos que jugar a lo seguro, porque el sol siempre vuelve. Eurongre y Hoipov. Había perdido mi única arma secreta, también un montón de pájaros. ¿Cómo fue esto posible? Uno de ellos tenía una chaqueta de cuero y un parche en el ojo, algo estaba fuera de lugar, pero no tuve tiempo de averiguar que, sin ese cuerno había poca o ninguna posibilidad de que ganara esta maldita guerra. Así que con eso en mente, ahora tenía que ir a cavar uno nuevo en la vieja valiría. Vamos a esos, murmuré, ordenando a mis hombres mudos que empezarán a preparar los barcos. Catelyn Stark Puff 7. Ned se ha vuelto loco, quería doblar la rodilla por Ronart, quería ayudar a ese pequeño nadie para conseguir la corona, y no solo eso, sino casarse con nuestro hijo con su familia. No permitiré esto, Ned. Lloré enfadado. Bien, porque no necesito tu aprobación, Kat, gruñón Ned, estoy cansado de tu paranoia, Ronart no es quien crees que es, ni tampoco lo fue Jon. Ves a otros que crees que están debajo de ti como basura, y he terminado, Kat, es tú, estoy haciendo lo que es mejor para el norte y es final. Ned nunca me ha hablado así, tan duramente tan frío, incluso desde lejos lo estaba destruyendo todo, incluso desde lejos Ronart estaba destruyendo a nuestra familia. Capítulo 69. Hasta por estaba justo delante, a unas pocas millas de mí, después de un mes de viaje, finalmente me había acercado a la ciudad de la esclavitud. Estaba emocionado y un poco nervioso, porque las posibilidades de que reaccionaran mal a mi presencia eran altas, muy altas. Sabía que si un conquistador venía a mi casa tratando de comprar mierda, probablemente trataría de matarlo. Pero ese fui yo, y como he demostrado hasta ahora, todo el mundo parece ser un idiota orgulloso en este mundo, pensando que no pueden ser asesinados, o alguna mierda en ese sentido. Pero por una vez esperaba que fueran tontos, y me consideraba un idiota, para poder comprar su ejército y aplastarlos. La entrada de la ciudad era bastante decepcionante, bastante mierda para ser honesto, parecía que no les importaban en absoluto las apariencias. Esa es la entrada a Astapor Michael, señaló uno de Misco. Incluso desde lejos pude ver la vieja estatua en ruinas que representa a la arpía de Astapor, y en la cima de la puerta del puerto, notando que nadie le ha dado a la pobre estatua algún tipo de mantenimiento en décadas. Veo, a Sinti, las murallas de la ciudad eran viejas y en descomposición, todo era como si se rompiera pronto, ¿cómo coño la gente que debería hacer que muchos vendedores de esclavos tengan su ciudad en tan mal estado? Respirando hondo, continué bajando la colina hasta Astapor, con la esperanza de que la ciudad fuera más acogedora por dentro, de lo contrario no estaba seguro de si quería mantener esa mierda en mi nombre, una vez que conquiste esos, tal vez delegaría a alguien para, arreglar todo, y volvería una vez que esto se viera más decente. Vamos, suspiré. Ned Stark Puff. Volver al norte fue un poco más difícil de lo que me hubiera gustado, tuve que romper el compromiso de Rob con la casa Frey, porque habían engañado a mi hijo, ya teníamos un acuerdo de pase libre antes y el viejo Frey lo rompió, pero él no era de los que volvía a lo que quería, así que tuve que pagar un peaje, uno grande para pasar. Y a pesar de que me las arregle para pasar con toda mi familia y mi ejército de vuelta al norte, tuve la sensación distintiva de que el viejo Frey estaba planeando algo, algo malo para nosotros. Pero sea lo que sea, no tendría sentido en el norte. Kat no estaba hablando conmigo, negándose a reconocer mi existencia después de que decidiera ponerme del lado de Ronald en esta guerra, esperaba que eventualmente lo dejara ir, como lo hizo con Hon. Ahora, era el momento de ir a casa y planear el compromiso con la casa Mormont para asegurarnos de que estamos atados por la sangre. Rob no estaba del todo seguro de la idea, pero de todos modos la aceptó. Ahora era cuestión de tiempo si Ronald aceptaría nuestro compromiso o lo rechazaría. ¿Crees que Dasei es una mujer hermosa, padre? Rob preguntó. La vi una vez, digo que está bien, asentí con la cabeza, con una risa, los chicos serán chicos. Neltarion Mormont Ravenicus Povic. Mi padre había intentado dejarme en Mir, no sabía que me escabullí dentro de uno de sus carruajes, no dejaré que se me quite de vista. Tengo que protegerlo y quemar a sus enemigos, es mi deber como su hijo mayor. Kau, se dará cuenta de que uno de mis tíos Raven se rió. No lo hará. Soy súper astuto le sisee. Claro, Kau. El cuervo se rió. No importa lo que dijera mi tío, sabía que mi padre no se daría cuenta, yo era el mejor escondiéndome, el padre me lo había dicho. Ronald Mormont Pov. Neltarion, técnicamente mi hijo mayor, pensó que podía esconderse de mí, pero para ser justos, me di cuenta de que estaba con nosotros a mitad de camino, cuando vi su cola asomándose por uno de los carruajes. No tenía el corazón para decirle que apestaba al escondite, ya que un padre es mi deber animarlo. Kau, lo ves, ¿verdad? Un cuervo preguntó entre risas. Lo hago, me reí. No, no lo hace. Neltarion siseo enfadado, seguido de cinco segundos completos de silencio, mierda. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Lo miré con cuidado, una de las razones por las que quería dejarlo en mir, fue para que los codiciosos gilipollas de Astapor no intentaran nada con él. Bueno, Neltarion se asomó por el coche, con una expresión inocente y un par de ojos de cachorro, quería quemar a algunas personas que se oponían a ti. En primer lugar, no lo haces, haz ojos de cachorro porque quieres quemar a la gente, y segundo, ¿cómo coño puede ser lindo un lagarto del tamaño de un perro? En condi, fue todo lo que pude reunir para responder. ¿Puedo? Neltarion preguntó emocionado. Más tarde, por ahora debes permanecer oculto, esta parte de mi misión es puramente diplomática, informé al dragón ansioso, después de obtener el no terzo, entonces en ese momento podría volverse loco con ellos. Oh, Neltarion siseó con un puchero. Me aseguraré de que Kau. Escondido correctamente. Un Raben dijo con la máxima confianza. Muy bien, asentí con la cabeza dando mi aprobación. Oye, puedo esconderme muy bien. Kau, seguirás nuestro comando, jovencita. Mientras sintonizaba su discusión, comencé a caminar hasta las puertas de Astapor, el portero me estaba señalando que me acercara. Lo que pasa con Astapor es que la gente simplemente no entra si tiene un ejército, por lo que estaba esperando afuera. Los maestros de la ciudad tuvieron que aprobar mi entrada, e incluso entonces, solo se me permitiría entrar con mis guardias. Había informado al portero de mis intenciones, y me habían dicho que esperara hasta que me llamaran. Puedes entrar, llamó el portero. La ciudad era aún peor por dentro, gente muerta en las calles, esclavos por su aspecto. Las vistas eran algo de una película de terror, y una con un presupuesto terriblemente bajo. Después de unos 15 minutos de caminar hasta el deplorable lugar, finalmente me guiaron dentro del castillo de los maestros. El primero en ser genial para mí fue, Crash Miss Mona Claus, era completamente asqueroso, con una barba roja y negra engrasada que olía a mierda, y con tetas más grandes que cualquier mujer. ¿Qué tipo de negocio estás buscando aquí, estúpido mocoso? El hombre preguntó en Valerian. El maestro dice ¿qué tipo de negocio estás buscando aquí? Una niña pequeña a su lado dijo, si tenía que adivinar que era Missandei. Missandei era algo similar a la actriz que interpretó su papel, tenía una cara plana y redonda, con piel oscura y ojos como oro fundido, pero a diferencia del espectáculo en el que era mujer, aquí solo tenía 10 u 11 años, por lo que podía juzgar por su altura y tono de voz. Dile al maestro, quiero comprar todos los no sobrios que tiene, incluso los no entrenados, dije con una sonrisa, mientras veía a la chica traduciendo lo que había dicho. Ja, como si tuviera suficiente dinero para hacer eso, se rió el maestro. No sabía que yo sabía cómo hablar, bastardo Valerian, dile que el dinero no es un problema, Missandei hizo lo que le dijeron, traduciendo una vez más para mí. Cada uno sin escarada cuesta 100 dragones de oro en tu moneda, el total con todos los que tenemos sería de un millón y cuatrocientos mil dragones de oro, informa The Master, y aunque entendí, esperé a que Missandei tradujera. Después de que ella tradujera, sonreí y le dije, dile que le daré un millón doscientos mil dragones de oro, teniendo en cuenta que algunos no están completamente entrenados. Missandei asintió y tradujo, el maestro se quedó en silencio durante un tiempo como si sopesara las opciones. Dile al idiota que tenemos un trato, se rió el maestro. El maestro acepta tu oferta, dijo Missandei. Dile, yo también te quiero a ti, que lanzaré otros mil dragones de oro al trato, sonreí, sorprendiéndole con un asenido que tradujo, el maestro me miró y dijo, ahora le perteneces, chica, el maestro aceptó, me informó Missandei. Bien, dile que le traeré el dinero en un mes, así que por favor ten mis cosas listas para entonces, dije mientras añadía, mientras vienes conmigo, mientras tanto, una vez más, ella tradujo, y el maestro aceptó. Dijo que su propiedad estará lista en un mes, los catorce mil sin cubrir, bien, vamos, asentí con la cabeza, con Missandei siguiéndome de cerca. Al final, todo salió como lo plané, estas personas eran idiotas, porque tan pronto como consiguiera mi ejército, los acabaría. Capítulo 70. Mientras salía de la ciudad esclavista, le sonreía a la pequeña Missandei, que ni siquiera se atrevía a mirarme, tenía miedo de que la golpeara por ello. Pateándola suavemente en la cabeza con mi mano, sonreí mientras decía, no hay necesidad de tener miedo, Missandei me miró por un breve momento. Este es tuyo para hacer lo que te plazca. Todo lo que quiero es un empleado, así que eres libre de hacer lo que quieras, me reí, ya no eres un esclavo, podría haberte comprado, pero todo lo que compré fue tu libertad, si decides quedarte con nosotros, entonces es tu elección, Missandei me miró por un segundo, confundida con lo que le estaba diciendo. Este está agradecido, pero este quiere ayudarte, este te pertenece, oh, genial, llevará algún tiempo hacerle entender que no la estoy engañando. Como quieras, por cierto, ¿cómo te llamas? Tuve que preguntar, aunque sabía su nombre, me ahorraría preguntas futuras si le preguntara ahora. Este se llama Missandei, respondió Missandei, con una cara sin emociones, llena. Decidiendo que me ocuparía de eso más tarde, o incluso mejor dejar que Daeneri se ocuparía de eso más tarde, monté con Missandei a mi campamento cerca de Astapor. Tuve que enviar un Ravenalice para poder asignar los fondos para este asedio en Astapor, no es como si tuviera el millón y doscientos mil dragones de oro en mis bolsillos en todo momento. Una vez que tuviera los dragones de oro en mis manos, Astapor caería, y tanto poética como irónicamente su propio producto sería su caída. Como amo, algo de buena justicia poética, me reí, imaginando las caras del amo de esclavos, cuando tomé su ciudad y su oro gracias a ellos. Melisandre Poff. La deserción de Stannis estaba escrita en el fuego, él caería, y de sus cenizas, mi príncipe se levantaría. Aunque no sabía con certeza quién era mi príncipe, tenía una fuerte y profunda sensación de que era Ronald Mormonto el joven conquistador, como algunos lo llaman. Incluso Ned Stark había visto su luz cegadora si magnífica y había elegido seguirlo. Incluso tuve que evitar que Stannis atacara a los Stark, ya que eran leales sirvientes de mi campeón, y como parte de la luz, tuve que protegerlos. Ronald era único en todos los sentidos, y como la profecía había predicho, había comenzado a unir al mundo, bajo su bandera. Todo lo que necesitaba era mi guía, y nadie se pararía en su poderoso camino. Pero primero, antes de convertirme completamente en suyo, antes de dejar que me usara como su herramienta, tuve que quemar a sus mayores enemigos en Occidente. Los hermanos Baratheon, tanto Stannis como Renly, tenían ejércitos enormes. Pero incluso ellos se quemarían contra su poder. Renly moriría pronto, y yo usaría a Stannis para hacerlo. Usando la fuerza vital de Stannis, usaría las sombras para eliminar a Renly. El único problema era que tenía que tener sexo con él para hacerlo, pero, después de todo, una sombra es un tipo de criatura mágica nacida de la luz, que usa la esencia de un hombre para nacer. No quería que Stannis me tocara más, la idea era horrible para mí, nací para ser el sirviente más leal al príncipe que se prometió, servir a Stannis de alguna manera fue totalmente repugnante. Pero lo haría por mi príncipe. Renly Baratheon Puff. Amaba a Loras, él es y será para siempre mi todo, mi dulce rosa de alegría y pasión, cada vez que salía a pelear, mi corazón dejaba caer un latido, pensando que volvería muerto. Pero sabía que los dioses lo estaban protegiendo, porque era mío. Si sólo la gente se diera cuenta de que estaba en forma de ser un rey y dejara de oponerse a mí, las cosas serían mejores, nací para la corona, pero nadie parecía ver eso, Lord Stark fue tan lejos como para elegir a un mocoso por encima de mí, qué decepción. Mi rey, Lady Tyrell está aquí para verte, dijo uno de mis caballeros del arco iris al entrar en mis habitaciones. Margaery Tyrell, mi prometida, tuve que casarme con ella si quería mantener a House Tyrell de mi lado. La idea de la ropa de cama me disgustó sin fin, si sólo fuera Loras las cosas serían diferentes. Pero incluso un rey poderoso como yo tiene que hacer algunos sacrificios, envíala, mi rey, sonrió Margaery, mientras entraba en mis habitaciones. Stannis Baratheon Puff. Ned Stark había elegido seguir al mocoso Mormont, en lugar de a mí, ¿dónde estaba su honor? ¿Su lealtad? Si había alguien que pensé que podría ponerme de mi lado era él, se suponía que debía estar atado por honor a mí. Y, sin embargo, tiró todo ese honor porque el joven oso le salvó la vida, patético. Quería marchar contra él y mostrarle lo que pasa cuando traicionas a tu rey, pero Melisandre me detuvo. Decir esto era parte de la profecía, que tenía que dejar el norte sólo hasta que tuviera la corona. Como campeón de la luz, tuve que respetar las profecías, tuve que respetar lo que dijo Melisandre, así que por ahora, los Stark vivirían. Maege Mormont Puff. Había habido cosas inesperadas desde que nació Ronald, pero ninguna en comparación con lo que había sucedido hace una semana. No sólo los Stark prometían su lealtad a Ronald, reconociéndolo como su rey, sino que también querían unir a nuestras familias con sangre, casando a su heredero Robb Stark con mi hija Dasei Mormont. Por supuesto, había aceptado, haciéndole saber a los Stark que Dasei y Ronald tenían la opción de romper el compromiso si sentían que el compromiso no encaillaba. Y justo cuando estaba enviando al cuervo a la casa de Stark con mi respuesta, fue el punto en el que sabía que había vivido demasiado tiempo, pasamos de una de las casas, si no la más pequeñas de los Siete Reinos, a una familia real. Todo en menos de una década, hizo lo imposible, posible, era a la vez temido y amado, y sabía que sería un gran rey, no porque sea mi familia, sino porque todo lo que toque se convierte en oro. Soy demasiado viejo para esta mierda, me rey. Tibo y Lannister Puff. Lord Stark había salido del campo de batalla con sus estandartes, volviendo al norte, al parecer, había prometido su lealtad al joven oso. Eso fue muy inesperado, pero también era justo lo que necesitábamos. Los Stark eran, a su manera, una fuerza a tener en cuenta, una que podría cambiar la marea de esta guerra, si se unieran a un lado activo de la misma. Pero no lo hicieron. Ronald Mormont, mientras era un jugador de este juego de guerra, era a partir de este momento un jugador inactivo. Se uniría pronto, eso era cierto, pero eso podría llevar meses o incluso años. Así que los Stark que se unieron a él ahora no nos afectaron en el futuro inmediato, ya que todo lo que significaba para nosotros ahora era, que teníamos menos enemigos contra los que luchar. Esto, por supuesto, nos afectaría a largo plazo, pero me gustó a largo plazo, me dio tiempo para planear su caída. Las cosas se han vuelto más fáciles para nosotros, sonreí, porque una vez esta guerra estaba empezando a parecer prometedora para nosotros. Ronald Mormont Puff. Había enviado el Raven a Liz, y todo lo que tenía que hacer ahora era esperar un mes, tal vez más dependiendo de las cosas. Pero aprovecharía esta situación, aprendiendo todo lo que pudiera de Missandei. Por ejemplo, cómo funcionaba hasta por, qué tan leales eran los no esperables, qué animales eran comunes en esos, y cómo era la proporción de hombres libres de esclavos en cada ciudad. Este mes resultaría ser bastante educativo, pero esa era sólo una de las cosas que haría durante este tiempo. Después de darme cuenta de que mis pobres Ravens no sólo estaban sobrecargados de trabajo, sino que también se estaban quedando cortos, para cubrir dos continentes completos para mí, decidí expandir mis amigos animales. Con la ayuda de Neltarion, algunos de mis cuervos y el conocimiento de Missandei, cazaría cualquier animal que tuviera alguna utilidad para mí, desde ratas hasta halcones, cualquier cosa era posible. ¿Estás listo para cazar? Le pregunté con entusiasmo a la niña confundida. Este se complace en ayudarte, dijo Missandei. Ella parece apagada, Neltarion siseó, asustándola, había olvidado por completo que aún no lo había visto. ¿Un dragón? Missandei estaba asustada y fascinada. Y tonto, ¿qué más puedo ser? ¿Un geco mutante? Neltarion siseó con mucho descaro. Sí, un dragón, o un geco mutante, tu elección, me reí. Oye. Un geco mutante siseó en el fondo. Capítulo 71. Un mes después. El dinero que necesitaba estaba finalmente aquí, un millón y doscientos mil dragones de oro, con él, compraría el no manchado y destruiría hasta por. Durante este mes, había aumentado mis amigos animales con diferentes animales. Había adquirido doscientas búhos, tres mil ratas, dos mil ratones y alrededor de doscientas serpientes nuevas. Al final fue un mes bastante productivo, ahora era el momento de seguir adelante y mostrar a los maestros el poder de la ironía. Missandei, hoy será la caída de Astapor, le sonreí a la niña, que me miró por un segundo con confusión floreciendo dentro de ella, durante este mes había tratado de averiguar qué tipo de maestro era, esperando abuso físico o tal vez sexual, pero le había demostrado varias veces que no era como los bastardos que servía en Astapor, una parte. Este será tu lado, sonrió Missandei casi imperceptiblemente. ¿Puedo quemarlos ahora? Neltarion preguntó cuando se levantó de la cama. Miré a Neltarion, que había crecido mucho durante este mes, pasando del tamaño de un perro al tamaño de un oso y sonreí. Sí, sí que puedes, Neltarion me miró con una amplia sonrisa mientras siseaba. No te arrepentirás, papá. Los quemaré a todos, te haré sentir orgulloso. Me reí de su entusiasmo, sí, lo harás, la plaza del orgullo, era como todo en Astapor. En un estado lamentable, eso te hizo preguntarte cómo coño llegaron a ese punto, pero yo no estaba aquí para las vistas de todos modos. Estuve aquí por los no ensuciados. Con ellos destruiría esta ciudad y la reconstruiría de las cenizas. Mi plan era simple de usar su propio producto para destruirlos, pero parecía que la estupidez del maestro estaba más allá de lo que incluso yo había esperado, porque no sólo me estaban vendiendo a todos los soldados sin estampir disponibles en su gallo, con algunas excepciones menores, sino que también habían permitido que mi ejército entrara en la ciudad esta vez. Así que en lugar de los 14.000 soldados originales que esperaba tener durante esta incursión, porque esperaba que tuvieran algunos cerebros, o al menos una sensación de autopreservación, tendría alrededor de 29.000 soldados y un dragón, lo que haría que este asedio, esta masacre sea increíblemente fácil. ¿Tienes el dinero? El maestro preguntó al bastardo Valirian con una sonrisa codiciosa. Sé que sí, respondí. Misandey estaba a mi lado, pero le había dado instrucciones de que guardara silencio, quería ser la que se ocupara de los maestros por hoy. Oh, la pequeña perra te enseñó un poco de Barbrián. El maestro se rió con cierta preocupación. No, pero es la lengua materna de mi esposa, me reí, haciéndole saber que sabía antes de comprar Misandey cómo hablar valiriano, y qué tal si hacemos esto. El maestro me miró durante un segundo antes de asentir con la cabeza. Vamos, con una sonrisa, ordené a mis hombres que empezarán a traer los cofres del tesoro con las monedas de oro que les había prometido. Cada cofre tenía alrededor de 100.000 dragones de oro, así que en total había traído 12 cofres del tesoro. El amo hizo que sus esclavos contaran el dinero mientras me ofrecía durante este tiempo un poco de té o mujeres para follar mientras esperábamos, obviamente rechacé sus ofertas, porque cualquier cosa que viniera de él me daba asco. Después de unas horas, finalmente se hizo el recuento. Bueno, esto fue sin duda un placer, dijo el maestro con una sonrisa asquerosa dándome un látigo, también conocido como dedos de arpía, cuando los no terbrosos comenzaban a marchar hacia la plaza. Los dedos de la arpía es el nombre del látigo utilizado para flagelar a los esclavos en Astapor. Respirando hondo, miro el látigo, el mango estaba hecho de algo negro que estaba tallado elaboradamente, también tenía nueve pestañas de cuero, cada una inclinada por una garra dorada. El pomo tenía la cabeza de una mujer con dientes puntiagudos de marfil. Este látigo fue entregado a los nuevos maestros de los Unsullit como marca de pago. ¿Obedecerán alguna orden? Pregunté con una sonrisa. El maestro se rió. Mis hermosas criaturas obedecerán cualquier orden que les des, no de su cuido. Sal una vez. Orderé, y sin dudarlo hicieron lo que se les dijo. Cneel, una vez más siguieron mi orden sin dudarlo. Te lo dije, ciegamente real, dijo el maestro con orgullo. Y esa será tu exageración, lealtad ciega, es bueno saberlo, volviendo a mi mirada insólita mirándolos con una sonrisa, dije, no es insoslo. Al ama a los maestros. Milla a todos los soldados. Manta a todos los hombres que sostienen un látigo pero no hacen daño a los niños. Y quita las cadenas de cada soldado. Una vez más, sin dudarlo, los no estiláveres hicieron lo que se les dijo, y comenzaron a matar a los amos en la plaza. El maestro me miró con pánico mientras le gritaba a los no ensució mientras me señalaba. Soy tu amo. Mátalo. Matarlo. Sonreí sosteniendo el látigo cerca de su cara, ya no, con eso dicho y hecho, decidí hacer las cosas aún más poéticas azotando al maestro en su tumba, ya que mi recién adquirido batallón un suyed junto con mi calazar comenzó a apoderarse de la ciudad. Hora de quemar. Neltarion siseó volando sobre la ciudad. Dios mío, le había dado instrucciones de que sólo quemara a los maestros. Ser Barristán Selmi Pobi. Jofre me había despedido de la guardia de la real, diciendo que era demasiado viejo para servir como caballero, pero esa no era la verdadera razón detrás de mi baja. En un movimiento sin precedentes e inesperado, desde Lord Varys, me habían dado de alta con el argumento de que no mantenía a salvo al rey Robert, y que esa edad estaba empezando a golpearme. Pero esa era sólo la punta de este iceberg político, yo era viejo, no senil, sabía que las motivaciones de los Lannister, eran permitir que el mocoso le diera una capa blanca a su perro, Sandor Clegane, y permitir que la reina Cersei Lannister, colocara a su hermano Jaime como el nuevo Lord Comandante con un asiento en el pequeño consejo. Estaba enfadado con esto, había servido en contra de mis creencias durante toda mi vida, y así es como me pagan por mis servicios, pero también estaba feliz. Después de todo, he quemado mis años luchando por reyes terribles, como hombre de honor tuve que cumplir mis votos, incluso si estaba sirviendo a un borracho o a un lunático. Y sólo por una vez en mi vida, antes de que llegue a su fin, quiero saber cómo es servir con orgullo, luchar por alguien en quien creo. Con eso en mente, con la oportunidad de servir a alguien en quien creía, estaba de camino a esos. Usaré lo que quede de mi vida para limpiar mis pecados con mi espada, murmuré, sosteniendo la empuñadura de mi hoja apretada. Tivo in Lannister Puff. Me voy por una semana, una puta semana, y mis hijos se lo follan todo una vez más. Si bien era cierto que Serbaristan Selmy era viejo, su nombre trajo miedo a los corazones de nuestros enemigos. Un activo que necesitábamos más que nunca. Pero el idiota que tenía para una hija, tuvo que entró meme en asuntos que no le preocupaban, y herir aún más nuestro costado. Si el viejo caballero decidiera servir a Renly, Stanis o al mocoso Mormont, nos haría mucho daño. Ahora tuve que hacer algo de control de daños, antes de que las cosas se intensificaran. Es casi como si mis hijos quisieran perder esta guerra, murmuré. Volver a Ronald Puff. Tomar hasta por fue fácil, después de unas horas, tenía un control completo y absoluto sobre la ciudad. Yo era más rico, porque aunque la ciudad parecía una mierda, estaba cargada de oro, literalmente. Mi ejército todavía estaba sacando oro de la ciudad y, según mi estimación, no sólo había recuperado lo que había pagado por los no estilados, sino que ya lo había hecho más de diez veces. Mi ejército estaba oficialmente entre los 100.000, contando los hombres que tenía en Poniente. Las cosas iban muy bien hoy para mí. Realmente querías decir lo que dijiste, dijo Missandei con incredulidad. Lo hago, asentí con la cabeza, arrugarle un poco el pelo, echa un buen vistazo a tu alrededor, porque esto es lo que le pasará a todos los esclavistas del mundo conocido. Missandei se quedó en silencio por un segundo, al ver a los maestros muertos en las calles, antes de que me mirara con una sonrisa. Dijiste que era ésta una opción si ésta quería servirte o no, bueno, ésta quiere, ésta quiere servir al rompeolas, el padre de los dragones, el calde occidente, éste quiere servirte. Santo cielo, robé el mojo de Daenerys, y me alegraré de tenerte bajo mis alas, capítulo 72. Después de tomar el control total y absoluto sobre Astapor, siendo mi primer orden del día, que la esclavitud era ilegal y que todos los esclavos, eran libres de elegir su propio camino, dejé la ciudad, dejando un pequeño ejército de 5 mil hombres, para protegerla mientras cabalgaba con el resto de mi ejército a Mir, donde me reuniría con Daenerys y mis bebés. Venir a Astapor me había abierto los ojos a muchos problemas interesantes en mi plan. Logísticamente hablando, cada vez que conquistaba una ciudad tenía que dejar atrás algún tipo de ejército para defenderla. Lo que al final me dejaría corto de hombres, la única manera de evitarlo era destruir por completo cualquier oposición. Y teniendo en cuenta que hasta ahora había conquistado personalmente 3 ciudades, 4 si contaba a Tiroj que fue conquistado por uno de mis generales durante mi tiempo en Astapor, las cosas se veían mal para mí en el futuro. En cada ciudad había estado dejando alrededor de 5 mil soldados para defender mis nuevas tierras de asedios e incursiones de ciudades cercanas, que decidieron que era su momento de brillar, dejando a mi ejército utilizable en los 75 mil, en este momento, en lugar de los casi 100 mil que tenía en total. Mientras que 75 mil hombres eran de hecho un gran ejército, al ritmo en que estaba disminuyendo mis propios números por razones logísticas, terminaría con casi ninguno. Mir, 5 mil hombres. Liz, 5 mil hombres. Tiroj, 5 mil hombres. Astapor, 5 mil hombres. En total, tenía 20 mil hombres fuera de mis manos, pero ahora que me había dado cuenta de este problema, esos números podrían y se mejorarían. Por ejemplo, las islas no necesitaban tantos hombres para protegerlas, los Kraken eran todas las defensas que necesitaban, así que podría reducir los números de esos a mil hombres cada isla y sería más que suficiente. Ahora, las ciudades terrestres necesitaban a los soldados que tenía en ellas, sobre todo para evitar ponerme en una situación en la que tuviera que conquistar una ciudad dos veces, por lo que ahora la única manera de acortar la cantidad de hombres que tenía de mis manos era tomando algunos de las islas. ¿Hay algo que éste pueda hacer por ti? Misandey ofreció. No por ahora, me reí, por cierto, puedes referirte a ti mismo con yo, ya sabes en lugar de, este, esto, me enseñaron que no era una persona, sino un objeto, es difícil, me sonrió Misandey, mientras trataba de hablar normalmente luchando mucho para hacerlo. Entonces esa es mi misión para ti, sonreí con el pelo, a partir de ahora, quiero que te centres en borrar esa idea de tu cabeza, ti, lo entiendo, lo haré lo mejor que pueda, sonrió Misandey. Me volví así a ella con una sonrisa en la cara. No quiero que lo intentes, intentar significa que el fracaso es posible, quiero que lo hagas, que tengas éxito, Misandey me miró por un breve momento, probablemente todavía preguntándose por qué estaba haciendo todo esto, antes de que asintió. Lo haré, a Tagel, me reí. Diner Spoth, un mes antes la ejecución pública de Visers comenzó, mi hermano me rogó que lo perdonara, pero había perdido toda la empatía que tenía por él hace mucho tiempo, y él mató las cenizas cuando amenazó a mis hijos. Por el fuego forjaron nuestro camino, y por el fuego moriría. Dany, por favor. Te lo ruego. No hagas esto. Sé tu hermano. Tu rey. Por favor, lo siento. Visers lloró, los mocos se le cayeron por la nariz. No eres un hermano mío, no eres un rey mío, no eres nada, dije con un tono frío, y como segundo, tanto Crow como Raegal volaron fuera de sus habitaciones, asustando a Visers. Dany, por favor. Visers gritó una vez más, para que todos lo vieran. Dracarys. Poco después de que esas palabras salieran de mi boca, tanto Crow como Raegal incendian a mi hermano, sus gritos de dolor duraron unos tres segundos, antes de que se convirtiera en cenizas, mostrando al mundo que no era un dragón, ya que las llamas no pueden lastimar a un dragón. Sé este un recordatorio de que haré cualquier cosa para proteger a mi familia, dije mientras salía del área de ejecución con Crow y Raegal, dejando atrás la confusión de emociones entre la multitud, algunos me animaban, sobre todo los Hiromborn, algunos me temían y otros me respetaban. La gente recordará esto para siempre, dijo Dasey con un tono de preocupación. Bien, que sea un recordatorio de que no hay nadie a quien no mataría para proteger a mi marido y a mis hijos. Daenerys Poth, ahora. Ronald ha conquistado hasta por, y en el camino había aumentado nuestro número con 14.000 guerreros no esterados. En su ausencia, Tiroch había caído bajo el poder de nuestra marina, y nuestros pequeños y dulces paquetes de alegría habían crecido mucho. Geralt era tan grande ahora, y se arrastraba como un pequeño mono por todas partes, nunca se cansaba siempre buscando jugar, a diferencia de Alisa, que era su gemela totalmente opuesta, tranquila y bien comportada durmiendo casi todo el tiempo, pero incluso con su actitud tranquila encontraría a Geralt corrompiendo a su hermana para hacer cosas locas de bebé, como si encontrara todos los días. Me tomaría una nueva sorpresa, una nueva razón para sonreír con ellos, pero también una razón para estar triste. Estaba triste de que Ronald se perdiera todo esto, sabía y entendía por qué, pero aún así era triste. No estés triste, mi reina, dijo Dasei leyendo mi cara como un libro, el rey vendrá en un mes a Mir, lo verás allí y también lo harán los pequeños cachorros, ojalá pudiéramos estar juntos en todo momento, sonreí. Una vez que termine esta guerra, estoy seguro de que ese deseo se hará realidad, sonrió Dasei. Y Giriomopatispof. Mir había caído, al igual que Astapor, y estaba seguro de que en este punto ese monstruo sabía, que tenía una mano en su intento de asesinato. Si no hiciera algo, moriría, tenía un ejército que pocos podían esperar igualar, tres dragones que un día se convertirían en bestias de un poder sin igual, y el dinero para financiar todo eso. Pero yo tenía algo que él no tenía. Experiencia, décadas de experiencia. Sabía que no era suficiente para matarlo, pero con la ayuda de Braavos, estaba tan bueno como muerto. Este plan que tienes, es demasiado caro, si falla, no podemos hacerlo de nuevo, comentó el representante del banco de hierro, y tenía razón, Mi plan para matar a Ronard y su ejército era caro, y me pondría en una deuda paralizante con el banco de hierro, pero mientras Ronard existiera, el joven Grifo nunca obtendría la corona. No te preocupes, solo necesito una oportunidad, y todo ese mocoso construido caerá como un castillo de naipes, sonreí. Peter Bailish Poby. Las cosas no iban como estaba planeado, un jugador pequeño se convirtió en el jugador más prominente de la noche a la mañana, había perdido mi posición como el maestro de la moneda. El despreciable Ned Stark había sobrevivido, cerrando cualquier posible relación para mí con los Stark, después de todo, lo vendí. Pero con el tiempo volvería esto a mi favor, si el oso terminaba ganando, estaba seguro de que con la preparación correcta, podría manipular al oso joven a mi favor, solo tenía que encontrar lo que hacía que el oso joven funcionara. Lord Bailish, dijo Varys, entrando en mi establecimiento. Varys, ¿a qué debo este placer? Pregunté sarcásticamente. Salva las mentiras para la corte, ahora, ¿qué tal si hablamos de John Harris? Sonrió Varys tomando asiento. Varys sabía cómo había muerto el viejo asqueroso, pero también sabía quién había pedido tal cosa, no podía usar eso en mi contra, así que ¿qué estaba tratando de hacer la pequeña araña? Por supuesto, vamos, sonreí. Margaery Tirell Povic. Me iba a casar en unos días, en unos días sería la reina. Lo único malo fue que mi rey no encontró a las mujeres atractivas en absoluto, pero eso apenas importaba. No me importaba dónde o en quién pusiera su hombría dentro, siempre y cuando me entregaran su semilla. Si le diera un heredero, mi posición como reina estaría sellada para siempre, después de eso no me importaría menos que se acostara con Loras por el resto de su vida. Pronto seré una reina, sonreí, rogando a los dioses que me ayudaran a tener un niño rápido. Capítulo 73. Después de un mes de viaje, finalmente estaba en Myr, donde Daenerys me estaba esperando con los brazos abiertos con nuestros bebés. Me sorprendió lo grandes que eran los gemelos, es realmente notable cómo crecen los bebés durante los primeros meses de su vida. ¿Has comprado todo lo que no está ensució? Daenerys preguntó, después de mi dosis de besos y abrazos de bebé. Sí, pero ahora son hombres libres, asentí con la cabeza, porque como ella lo hizo en el programa, yo también les había dado su libertad, pero habían decidido seguirme, con Greworm como general. Nos estamos haciendo más fuertes, sonrió Daenerys. Sí, lo hacemos, si lo hacemos dije con una voz de bebé mientras sostenía a los gemelos, haciendo reír a los gemelos. PFF se rió Daenerys. Oh, por cierto, hay alguien que creo que será de gran ayuda para ti, dije, recordando que aún no la había presentado a Missandei, Daenerys y ella eran las mejores amigas del programa, así que tal vez podrían hacer lo mismo aquí. ¿Quién? Daenerys preguntó con curiosidad brillando en sus ojos Missandei, ella era una traductora de esclavos, pero creo que ustedes dos se llevarán bien, dije. Un traductor, bueno, me gusta aprender nuevos idiomas, tarareó Daenerys, bueno, no veo por qué no, genial, sonreí. ¿Cuál es tu siguiente paso después de esto? Daenerys preguntó, yo había tomado cuatro ciudades, tres de las gratuitas. Lo mismo, dije, después de todo, no hubo mucho cambio. Quiero ayudarte más, suspiró Daenerys, arrodillada frente a mí, besando mi mano de una manera encantadora, déjame, por favor, la miré por un segundo, pensando profundamente, ella realmente podría ayudar, pero no quería arriesgarme a que ella o mis bebés se lastimaron, así que había encontrado algo que no era tan letal. Y luego me di cuenta de que he estado lidiando con las conquistas, y el partido posterior de esos por mí mismo, pero ella podría lidiar con los partidos posteriores por mí. Tengo algo que podrías hacer, que me ayudaría mucho, a Sinti con la cabeza, necesito lidiar con los partidos posteriores cuando conquiste una ciudad, seré el que los derribe, y tú serás el que los asimile, Daenerys sonrió. De esa manera no tienes que quedarte en una ciudad demasiado tiempo, ¿verdad? Exactamente, asentí. Supongo que sólo puedo hacer eso por ahora, dijo Daenerys, a los dragones. Ser Barristán, Selmy, Poff 7. Las aguas de esos eran duras e implacables, matando a muchos hombres en mi camino a este continente, pero finalmente estuve aquí. Tuve que encontrar al joven oso, un hombre que luchaba contra la esclavitud, y las reradas era un hombre que valía la pena dar mis últimos años de servicio. Era viejo, sabía que un día fallaría en mi swing, no lo bloquearía o esquivaría, quería hacer algo bueno con mi vida mientras todavía pudiera. Los rumores decían que estaba en Mir en ese momento, y que se iría pronto, en un mes o menos yo sería su espada. Melisandre Poff. Estaba embarazada, con la herramienta para destruir a Renly Baratheon, usando la esencia de su hermano mayor, daría a luz al esbirro de la luz para matar a Renly. Entonces procedería a llevar a Stannis mal para que él y los leones, se destruberán el uno al otro hasta el punto de agotar sus propios recursos y hombres, para que cuando mi hermoso príncipe finalmente cruce lo continuado y venga, todo lo que tiene que hacer es sentarse y gobernar las cenizas que estos falsos reyes dejaron atrás. Pero tuve que tener cuidado, Stannis creía en mí, pero era un hombre impulsivo, si siente que lo estaba guiando mal, me matará, y no estoy listo para morir todavía, he estado esperando 400 años para esto, para servir a mi príncipe en cualquier cosa que pueda desear, un asesino, un amante o un amigo, yo sería suyo en cuerpo y mente. Solo espera, mi príncipe, la luz nos unirá, seré cualquier cosa que necesites, Kau, esta perra, je es una locura. Para él, si lo soy, miré al cuervo en mi ventana, el fuego me había dicho que sus animales eran más de lo que el ojo podía ver, y el fuego me había bendecido para entenderlos, y estaba muy contento de que mi hermoso y perfectamente magnífico príncipe decidiera vigilarme. Dile a mi príncipe, lo ayudaré desde aquí, Olena tiré el pof. El joven oso había conquistado otra ciudad, adquiriendo en el camino un ejército de soldados no manchados, aumentando su ya aterrador ejército. Junto con las pancartas de Renly, teníamos un poco más de 100.000 soldados. La gente temblaría ante nuestro ejército, eso es lo que yo diría, si no lo supiera mejor. No teníamos nada más que flores yendo a la guerra, hombres sin experiencia, sin idea de cómo sostener una espada, usando armaduras elegantes, un soldado es tan bueno como su conocimiento del campo de batalla, razón por la que estábamos perdiendo esta guerra tan mal. El idiota de mi hijo tenía el peor caso posible de visión de túnel, contratar y reclutar a cualquier hombre que pudiera para la guerra era como dar cuchillos a los monos ciegos y dejarlos sueltos en el campo de batalla, pero al menos los monos ganarían más. Mi hijo pensó que los números ganaron guerras, que era el pensamiento más idiota que cualquier hombre podría tener, tal vez bebí demasiado con él en mi vientre, la experiencia gana guerras, el conocimiento gana guerras. De lo contrario, también podrías arrojar a los bebés al campo de batalla y esperar que ganen porque superan en número al enemigo. No teníamos nada útil, pero el oso joven tenía salvajes que habían aprendido a matar sólo para comer, soldados que estaban entrenados ya que no eran más que niños pequeños para ser el pináculo de la disciplina, norteños que tenían que adaptarse a las duras condiciones para sobrevivir y la mejor marina de poniente. En comparación con eso, tenía que ser realista, no teníamos ninguna posibilidad. Y Giriomopatispof. El gremio de alquimistas daría la herramienta para destruir al oso de esos, el llamado calde occidente. Dos toneladas de fuego salvaje, para destruirlo a él y a su ejército, esto, por supuesto, sería caro y realmente difícil de lograr, pero sabía dónde estaría eventualmente, en un momento dado vendría a Pentos, y yo quemaría la ciudad con él. No lo verás venir, monstruo, me reí. Sí, lo hará, idiota, Jerez el que no nos verá a los caballeros Raven cuando te derribemos. Cawu. Qué pájaro tan molesto, murmuré preguntándome por qué de repente había tantos cuervos en Pentos. Eurongre y Hoy Pobi. Desde que, algunos, cuervos me habían robado el cuerno de dragón, había navegado de vuelta a la vieja Valiria con una cosa en mente, bueno, dos. Para evitar al puto usurpador, y conseguir mi cuerno, era intrépido, no estúpido, con mil hombres que no tenía ninguna posibilidad de ganar, tendría mi cabeza en su pared en menos de una hora. Pero nadie conocía estas aguas como yo, así que evitarlo y conseguir el cuerno, sería como follar un buen coño o matar a un hombre, fácil. Tres días más, y llegaremos a los chicos de Valiria. Grité mientras me reía. Oh, sí, olvidé que ninguno de ustedes puede hablar, Darion a Aris Pobi. Un conquistado estaba entre nosotros, y francamente estaba teniendo mucho éxito, el temible guerrero que es el calde occidente, o el joven oso como algunos lo llaman. Con un ejército de cien mil soldados y su aparente genio estratégico, dudé que tuviera mucha oposición durante su misión, y aunque muchos lo odiaban, no lo hice porque gracias a la amenaza que representaba optábamos un contrato bastante jugoso con Junkai. Pero eso solo significaba que tendría que matarlo, y para ser honesto, si los rumores de su destreza en la batalla son medio ciertos, estoy más jodido que una nueva puta en un burdel. Ja. Supongo que las cosas se están poniendo interesantes a pesar de todo, me reí. Puesto de vista de Gusano Gris nuestro dueño, no, nuestro rey era un hombre poderoso, un guerrero de fuerza y disciplina sin igual, que bailaba en el campo de batalla como nadie más, era fuerte, alguien que valía la pena temer. Pero también fue amable como nadie más, rompió nuestras cadenas, mató a nuestros carceleros, nos dio algo que habíamos perdido hace años. Esperanza. Esperanza de un mañana mejor, esperanza de una vida mejor, y para eso, tendría nuestra lealtad eterna, porque los no ensucios lo seguirían al infierno, y de vuelta si fuera necesario. Capítulo 74. Antes de irme para mi próxima conquista en la lista, mis cuervos me informaron de algunas cosas, un ser barristán Selmy venía por aquí para comprometerse conmigo. Dosil yo estaba horneando un plan bastante diabólico, con una idea que podría funcionar si jugaba bien sus cartas, había encargado una tonelada literal de fuego salvaje, para destruirme a mí y a mi ejército, con la ayuda de Braavos. Tres, Melisandre sabía que yo era la campeona de su dios y, por alguna razón, probablemente se relacionó con ella de que ahora podía hablar con mis animales, y me prometió que mataría a Renly. Y cuatro, Ned Stark y todo el norte se habían comprometido conmigo. Estos fragmentos de nueva información lo cambiaron todo para mí, porque si no actuaba rápido, mi ejército sería borrado de la existencia por el poder volátil, que el fuego vegano del dragón que estaba haciendo el gremio de alquimistas. Sabía que Iluyo estaba planeando algo, eso era obvio, pero una cosa era querer matarme, y otra era básicamente crear el equivalente a una bomba nuclear en este momento solo para mí. Y no solo estaba planeando usar una, sino las sustancias más peligrosas del mundo, sino que también llegó a usar su ciudad como un cebo para mí, lo que significa que quemaría millones solo para verme mal. Tengo que entregárselo, juzgue mal su carácter, no es un cerdito sin espinas, es un pequeño monstruo sin espinas. Nunca pensé que llegaría tan lejos para deshacerse de mí, intentos de asesinato, claro, los complots políticos, obviamente. ¿Pero asesinato en masa de su propio pueblo para lograr su objetivo? Nunca, pensé que era más oscuro, por un gran margen. La peor parte de esto fue que realmente podría funcionar. No conmigo, ahora era aparentemente inmune al fuego, aunque no estoy del todo seguro de si eso se aplica al fuego vegano, y no estoy deseando probarlo, pero independientemente de mi inmunidad al fuego, su plan podría funcionar, no como se pretendía, pero aún así podría hacerme daño en la carrera política, una tonelada de fuego salvaje fue más que suficiente para vaporizar mi ejército, e incluso así que no podía simplemente sentarme y dejarlo esperar a que la llave de mi destrucción se entregara en su puerta, tuve que atacar rápido y ahora, tal vez este fue el resultado de que mi enfoque fuera demasiado pasivo, y aunque ese enfoque fue la decisión correcta al principio, no lo era ahora. Ahora necesitaba desnudar mis colmillos y garras y mostrarles lo que pasa cuando te metes con los osos. Cambio de planes. Vamos apentos, todos nosotros, marcharía con mis cien mil apentos, tomando la ciudad y al mismo tiempo atacaría a bravos, matando aparentemente las dos pseudo amenazas más grandes que tenía en este momento, antes de que se consideran en amenazas reales con medios reales para destruir mi trabajo. Sin esos dos a mi lado, podría tomar esos con poca o ninguna oposición. Ned Stark Poff. Maegi había aceptado nuestro compromiso hace unos meses, lo que significaba que nuestra alianza estaba sellada de sangre y honor. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar, esperar a que viniera para que pudiéramos marchar hacia el sur y tomar el trono, los rumores decían que tenía cien mil soldados, que junto con los cuarenta mil que el norte podría proporcionar debería ser más que suficiente para ganar. Padre, dijo Robb, entrando en mi energía solar. ¿Sí? Pregunté. Tenemos una carta de Renly, dijo que si nos uníamos a él, perdonaría nuestros pecados, dijo Robb leyendo la carta. Renly había sido bastante doloroso desde que escuchó que no nos comprometimos con su hermano, enviando cuervos con amenazas pasivas con el subrayado siempre siendo el mismo, unete a mí o muere. Envíale la respuesta habitual, suspiré. Sí, padre. Robb asintió dejando mi solar. Doran Martell Poff. Ned Stark se había unido al lado de Ronard, con su apoyo y el nuestro, el joven oso seguramente ganaría el trono, y tendríamos la venganza que hemos deseado durante tantos años. Juntos aplastaríamos a los Lannister por lo que hicieron y obtendríamos la justicia que nos merecemos. Escuché que el norte se unió al oso joven, al principio no lo creí, pero el lobo movió su ejército de vuelta al norte, mientras esperaba a que viniera, Oberyn Díaz cuando entró en mi habitación. ¿Todavía tenemos que escondernos, hermano? ¿O estamos listos para demostrar que las serpientes de Dorne pagan sus deudas? Oberyn por una vez tenía razón al ser impaciente, finalmente tuvimos un camino tangible hacia la justicia, seguiremos el camino del lobo, Oberyn se quedó en silencio por un segundo, claramente sin esperar mi respuesta, después de unos segundos compuso y sonrió. Me alegro, llamaré a nuestras pancartas y le haré saber al norte que somos sus aliados en esta misión, le informé a Oberyn, que me miró confundido. ¿Y yo? Oberyn preguntó. ¿Irás a esos con un ejército, para ayudar al joven oso a volver a casa, para que podamos destruir a los Lannister? Sonreí. Oberyn sonrió al respecto. Será un honor para mí, Melisandre Puff. Había llegado el momento de que yo naciera la herramienta para ayudar a mi príncipe, la herramienta para eliminar a sus enemigos. El dolor, el dolor incandescente invadió cada rincón de mi cuerpo, hacia cerrando a mi ser, pero esto no era nada, ya que sufriría un millón de veces más solo para asegurarme de que mi príncipe gane, solo para asegurarme de que cumpla la profecía. Ah. Lloré de dolor, mientras la sombra dejaba mi cuerpo, la sangre goteaba por todas partes, y los únicos presentes para presenciar esto fue Davos, que afortunado de su parte de presenciar como vencía a los enemigos de mi príncipe. Matar Renly, le di a la sombra la orden, la razón de su corta existencia, una tarea que sin duda llevaría a cabo sin problemas. Las sombras se acercaban a mí, como si le dieran a su madre una última mirada antes de morir, antes de salir gradualmente de la cueva en la que di a luz, yendo directamente a Renly. Mi príncipe, ese es uno, espero que veas que mi amor por ti no tiene límites, sonreí, sabiendo que cada minuto de dolor que tenía y había sufrido hasta ahora no era nada en comparación con los extremos a los que iría solo por él. Esto, esto no puede ser correcto, murmuró Davos, esto no puede ser ligero. Pobre alma ignorante, todas las sombras nacen de la luz, sonreí. Ronald Mormont Puff Siete dos semanas más tarde, mientras cabalgaba con mi ejército apentos, encontré en el camino al viejo caballero que quería unirse a mí, después de una breve discusión con él, decidí dejarlo unirse a mis filas, ya que en realidad era un caballero muy bueno que no era del todo malo, solo era tu típico soldado que seguía a los malos reyes. Quería ser el capitán de mi guardia de reyes, y teniendo en cuenta que técnicamente no estaba de acuerdo, pero en realidad estaba pensando en crear algo en el fuerte más en la línea de una mesa redonda para mis caballeros y consejo, donde cada hombre tendría una voz y me ayudaría a gobernar. Pero primero tuve que lidiar con Pentos, y luego con Braavos, tuve que atacar rápido y fuerte, para no darles ninguna oportunidad de luchar, si Braavos cayera, el resto de esos sería pan comido. Con este asedio no tenía mucho plan, Pentos no tenía un ejército, ni muros poderosos que derribar, eran débiles, razón por la que habían estado comprando a los cales de su ciudad, Braavos era el verdadero desafío aquí, con más dinero que cualquiera pueda imaginar y un ejército feroz que le darían un desafío a mi ejército. Vamos a poner a la gente del campamento, mañana no nos detendremos hasta que Pentos esté de rodillas y su maestro esté muerto. Grité, reuniendo un poco a mis hombres. Para el cal del oeste. Para el rompedor de cadenas. Para el rey de los siete reinos. Para el padre de los dragones y el emperador del nuevo mundo. Para el oso joven. Sonreí, mientras los escuchaba cantar todos y cada uno de mis títulos, que de alguna manera parecían crecer en números todos los días. Capítulo 75. Llegar a Pentos creó una confusión de emociones para mí, por un lado estaba extremadamente enfadado con Igyrio y quería matarlo asegurándome de que sufriera mucho, pero... La conquista de Pentos tomó aproximadamente dos horas, y tuvo poco o ningún derramamiento de sangre, aparentemente los altos nobles de Pentos eran un grupo bastante racional, con la mayoría de ellos arrodillados para salvar sus vidas y posiciones. Lo que a su vez hizo que capturar a Igyrio fuera una tarea muy, muy fácil. Trató de escapar en uno de sus barcos personales, probablemente viendo cómo sus acciones idiotas habían sido contraproducentes y que su única opción era tratar de escapar, pero lamentablemente fue misteriosamente comido por una criatura marina. Realmente espero que mi pobre Kraken no tenga indigestión. Con Igyrio muerto, Pentos era oficialmente mío, aunque todavía se sentía un poco mal para ganar tan fácil, pero no me quejaré, cosas como esta rara vez suceden. ¿Cuáles son nuestros pedidos? Ser Barristán preguntó. Tomamos el control de la ciudad y sus activos y luego nos mudamos a Bravos, en dos de tres semanas también. Informé a mi consejo de guerra al salir de la habitación, lo que no sabían era que la verdadera razón por la que estaba esperando era debido a Oberyn Martell y el ejército que traía un ejército para apoyarme, y me empujó a ir con lo cual era una idea que ya se me había ocurrido, porque después de tomar Bravos bajo mi control, que era, con mucho, la mayor amenaza de este lado del mar para mí, podría abandonar este continente y centrarme en el Trono de Hierro. Dejando atrás a Daenerys. Dejaría a Daenerys con una pequeña parte de mi ejército para protegerla a ella y a las ciudades que ya habíamos tomado y con eso centraría toda mi atención únicamente en Poniente, atacando el reino mientras era débil y vulnerable. Respirando hondo, decidí ir a la cocina y preparar algo bueno. Había pasado bastante tiempo desde que había comido algo hecho por mí, siendo un señor y esas cosas. Y para mi horror, Westeros no tenía pizzas ni hamburguesas, así que tuve que improvisar para emular esas deliciosas creaciones divinas. Mientras caminaba así a la cocina, Daenerys se me acercó con los gemelos que estaban estirando los brazos rogando estar con su querido viejo padre, sonriendo, mi hermosa esposa me preguntó. ¿A dónde vas? A la cocina, quiero hacer unas hamburguesas, y ahora que soy padre me siento bien, respondí con una sonrisa. Daenerys me miró durante un segundo antes y preguntó con curiosidad. ¿Qué es un hamburger? Uno de los muchos elementos que cualquier padre necesita saber hacer, es criar a uno a uno. Me reí, si ella quería saber que tendría que comer uno. Las hamburguesas fueron un éxito masivo, tal vez robe McDonald's, mi familia parecía amarlas, incluido mi viejo que incluso me ayudó con la parrilla, y mientras todavía estoy enojado con él, ya no podía llamar a ese odio, después de todo lo que todo el mundo me había hecho durante los últimos años, realmente no parece tan malo. Técnicamente, los imbéciles de este mundo lo hicieron lucir bien en comparación, y si tuviera que ser racional al respecto, no era inherentemente una mala persona, solo la persona más estúpida que he conocido, y eso es malo, pero no una mierda de murciélago al nivel malvado de Cersei. Así que decidí darle una oportunidad, porque por qué no, ya tenía suficiente castigo por no poder mantener ninguna tierra, o restaurar su título de señor, no tenía poder sobre mí, y parecía estar tratando de expiar muy duro. Estas hamburguesas son increíbles, dijo Jorah, tratando de hablar un poco. Trata triste, pero sigue intentándolo, me reí dejándolo atrás. Estos son realmente buenos, felicitó Daenerys, tal vez podamos hacer un negocio con ello. Y ahí estaba mi influencia en que ella se mostrara, estaba pensando lo mismo, ¿qué tal si llamamos al negocio con Donald's? Me reí. Daenerys se rió, lo que a su vez hizo reír a los bebés con ella. Claro, supongo que también podemos vender algo de maíz. Me arrodillé al nivel del bebé y con una voz de bebé dije. Y nuestra mascota será Ronald Corn Donald. Ya existo maestro de la nada, un cuervo que, parecía que el bromista voló a mi hombro, la existencia es el maestro del dolor, Kau, nuestras vidas son fugazantes ante nosotros, ¿no entiendes maestro? Con cada día sin maíz, el oscuro y dulce beso de la muerte se acerca cada vez más, esperándonos, persiguiendo nuestros sueños, y habrá una noche en la que no soñaremos más, donde jadearemos por el aire, pero nuestros cuerpos fallarán, y todo lo que podemos hacer cada noche, es rezar hoy no es nuestra noche, pero incluso entonces nunca podemos olvidar que el día mierda de maíz. Eso estaba oscuro, ese cuervo me está asustando, sonrió Daenerys torpemente. Yo también, asentí con la cabeza, mientras pensaba M, Jesús, maldito Cristo, era el verdadero Ronald McDonald tan oscuro. Yo, necesito tiempo para procesar esto, Neltarion siseó. Antidepresivos que necesita, porque era demasiado oscuro, dijo Roda después de un segundo. Después de un día de nada más que divertirnos juntos, y griega. Ese incidente con Ronald McDonald, decidí dormir. En unas semanas estaría marchando a Braavos, y luego a Poniente, las cosas no iban como había planeado, pero las cosas estaban funcionando de todos modos, y no tratas de arreglar algo que está funcionando. Oberyn Martell Puff. Estaba a dos semanas de pentos, y nunca he sido más feliz, nuestra justicia, nuestra venganza, pronto haría que los que lastimaban a mi dulce hermana se acostaban con sangre. La montaña, Tibu in Lannisteria, Mori Lorge, ellos en particular pagarían por lo que hicieron, yo me aseguraría de eso. Se acerca el día de la justicia, ¿estás viendo a este Elia? Tu hermano finalmente te vengará. Sonreía al cielo, porque cuando el sol brillaba era mi dulce Elia sonriéndome desde arriba. Ned Stark Puff. Los Martells se han unido a nosotros, diciendo que podrían apoyarnos con más de 40.000, que a lo largo de lo que Ronald y el norte tenían era más que suficiente para aplastar a los leones del sur. Un ejército de 180.000 soldados, no importa lo bueno que sea ese viejo león, fue superado en número. Y aunque estaba feliz de que Ronald tuviera el apoyo de los Martells, me sorprendió que no pidieran nada, ni dinero, ni compromiso, ni nada. Tal vez se estaban uniendo para pagar a los Lannister, por lo que le hicieron a Elia Martell. Independientemente de su razón, esto hizo que la afirmación de Ronald fuera mucho mejor de lo que era antes. Ronald está listo para una sorpresa, me reí. Arya Stark Puff. Ronald venía, podía sentirlo, el padre se había unido a su lado, y también lo hicieron las serpientes de Dorne, era solo cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en nuestro rey. Sabiendo esto, me centré aún más en mi entrenamiento, tuve que ayudarlo, vio talento en mí cuando nadie más lo hizo, fue el primer amigo que tuve fuera de mi familia, y le guste o no, es parte de nuestra manada, y lo protegeré cuando llegue el momento. Arya deja de jugar como un niño con esa espada. Madre me gritó, enojada. No lo haré. Seré la primera mujer de la guardia de los reyes, déjame en paz. Le grité. No aceptaré esto. La madre grunó. Sé una dama de la batalla, como dijo Ronald. Me mantuve firme. Ese hombre no es nuestro rey. Y ninguna dama necesita una espada. Dijo mi madre, tratando de quitarme la espada. ¿Y qué quieres, madre? Entró Sansa en la habitación con una desmayo entre madre y yo, todo lo que nos estás enseñando es cómo abrir las piernas, y francamente ese plan de estudios carece de mucho, o tal vez no, estoy seguro de que abrir nuestras piernas, funcionará si perdemos una batalla y algunos hombres tratan de nosotros. Sansa. No toleraré esto, estás fuera de lugar, lo haré. Mamá trató de decir, pero Sansa la cortó. Tenemos el permiso del padre, tú eres el que está fuera de lugar, respondió Sansa con calma, lo que a su vez hizo que la madre le diera una bofetada a Sansa en la cara mientras salía de la habitación. Guau, eso fue increíble. Dije sonriendo a mi hermana. Supongo que lo estoy, se rió Sansa frotándose la cara, pero trata de evitarla cuando entrenas, no quiero que me den una bofetada a diario, voy a hacerlo, me reí. Esta novela la estás escuchando en Felix Novel, si la escuchas en otro canal es, porque lo descargaron y subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 76. Pasaron tres semanas desde el día de la parrilla, Oberyn aún no había llegado, pero no iba a esperarlo más, y no lo hice, ya estaba fuera de Braavos en mi campamento de guerra cerca, que estaba convenientemente a unas pocas millas de ellos, lo que aparentemente desencadenó al señor del mar de Braavos y porque fui despertado por uno de mis exploradores lo que me hizo alegrarme de haber decidido dejar a Daenerys atrás en pentos para este con 5.000 soldados, mientras luchaba contra los Braavos y ahora mismo, con un gruñido, salté de la cama y miré hacia afuera por la colina, confirmando que un gran grupo de soldados se estaba acercando. Al ver que estaban a una hora de distancia, me vestí rápidamente mientras agarraba mis armas. Prepárate. Braavos viene. Grité alto y claro para que todos mis hombres lo escucharan. Los no estirados ya estaban listos y alertas, siendo los Dothraki la segunda parte de mi ejército en seguir su ejemplo. Tienen una bandera de diálogo. Uno de mis hombres gritó, así que querían hablar, lo dejaremos. Braavos no era como cualquier otro lugar en este mundo, eran un poco democráticos con la estructura de poder. Por un poco me refiero a que la posición de Sealord no es hereditaria, y se da de una manera pseudo electoral. Eso funciona, un poco sospechoso, uno de los ciudadanos de Braavos es elegido para ser Sealord por los magistrados y banqueros de la ciudad a través de un proceso enrevesado y arcano, lo que significa que la población no tiene ningún voto en el proceso de elección. Sealord aparentemente es intenso por cómo van los rumores, pero una vez elegido, el nuevo Sealord sirve de por vida, el actual Sealord de Braavos era, Ferrego Antarion. Todo lo que sé de él es que es miembro de la casa Antaron, una casa noble, y que es quien actualmente sirve como el actual señor del mar de Braavos. Pero un Sealord no era nada sin su espada, cada Sealord selecciona su primera espada, que sirve como su campeón, capitán de la guardia y embajador a veces, eran conocidos por su inmensa destreza en la batalla y su estilo de lucha único. Carro Volentín era la actual primera espada de Braavos, y probablemente el hombre que tendría que matarlo suficientemente pronto. Bienvenido, Lord Mormont, saludó el Sealord con una mirada de desaprobación en su cara. Es King, por favor, asegúrate de recordar eso por el tiempo que tengas, dije con un tono juguetón, haciéndole saber que no significaba nada para mí. Mira, al principio, no estaba tan seguro de conquistar Braavos, parecían un buen lugar, así que la idea de abrir un diálogo pacífico con ellos se me ocurrió una o dos veces, pero en el momento en que permitieron que alguien encargara una tonelada de putos incendios forestales, bueno, digamos que no tengo más dudas. Braavos, y el Banco de Hierro son uno, los putos banqueros son una parte importante de su proceso electoral, lo que significa que sabían de este loco proyecto y todavía lo permitieron, que se jodan con Capital F. ¿De verdad crees que esto terminará bien para ti? El Sea Lord preguntó con un tono apático, lo orgulloso que podría ser este bastardo. Con una sonrisa pensé que dos podrían jugar a este juego, así que me incliné hacia atrás poniendo mis manos detrás de mi cabeza y mis pies en la mesa. Sí, ¿has visto mi récord? La historia demostraría que tengo razón, ¿cómo te atreves a faltarle el respeto al Sea Lord de esta manera? La primera espada de Braavos gruñó, claramente enfurecida. ¿Qué es un señor para un rey? Me reí juguetonamente. Antes como me gusta esta tontería, vine aquí para discutir los términos de tu rendición, dijo Sea Lord con una mirada crítica en su cara. Claro, sonreí, con una expresión alegre formando en mi cara, los dos parecían felices por un momento, y sabía que era mi momento de atacar, entonces, ¿dejarás tus armas, me darás todo tu dinero y te matarás? ¿Suena bien? Tanto la primera espada como el señor del mar se sorprendieron de mi respuesta, seguramente no la vieron venir. Estás cometiendo un grave error, chico, dijo Sea Lord con un tono hostil, tratando de matarme con miradas. No, dije con un tono oscuro, tú eres el que cometió un error, cuando dejaste que el río comprara una tonelada de fuego salvaje, solo para matarme, tu mayor pecado fue convertirme en un enemigo, así que hazte un favor y mátate, porque mientras tu cuerpo no se pudra bajo tierra, no me detendré, no reduciré como te atreves. La primera espada le sacó su arma, lo que a su vez hizo que Greyworm, que era uno de mis guardaespaldas seleccionados, saltara frente a mí, con una lanza lista para perforar cualquier amenaza, seguido de ser Barlistán Selmy. Permíteme matar a este hombre, mi rey, pidió Greyworm, mirando fijando a la primera espada. ¿Crees que Braavos caerá en ti? El Sea Lord se rió, pero pude ver su tono amargo a millas de distancia. Ningún Braavos se arrodillaría ante un esclavista. Oh, wow, ¿necesitas actualizar tu red de espías, me rey? No somos esclavos, servimos al calde occidente, al rompedor de cadenas, al padre de los dragones, al rey del mundo conocido porque es digno de ser seguido, somos los que no somos dignos de su guía, dijo Greyworm, y pude sentir que se refería a cada palabra. Tonto insolente. La primera espada gruñó dando un paso adelante. Chico, puedo cortarte veinte veces antes de que llegues a mi rey, así que haz tu trabajo y piensa sabiamente, o esta podría ser la última decisión que hayas tomado, dijo Ser Barlistán, con la espada lista para cortar la primera espada. Me sarás, y cada braavos y que muera será por tu culpa, dije de pie, nos vamos, estos dos idiotas no valen mi tiempo, Greyworm y Ser Barlistán asintió, mientras me seguían fuera de ese lugar, dejando atrás a los idiotas que pronto morirían. Volví a mi campamento satisfecho de cómo había ido la reunión de paz, rendí, ja. Deberían haber pensado en eso cuando pagaron por una bomba nuclear, no patrocinas un elemento disuasorio nuclear, y luego dices que lo estamos haciendo por la paz. ¿Cómo quieres proceder con esto, mi rey? Ser Barlistán preguntó. Bueno, tengo la idea de esto, sonreí mientras comencé a explicar mi mesa redonda, que consistía en Ser Barlistán Selmy, mi blood leader Angie de mayor confianza y Greyworm, a quien renombrería Lancelot no puede soportar llamarlo gusano gris, se siente como si lo estuviera insultando. Oberb Martell Povey. Finalmente había llegado a Pentos, después de un poco de retraso con las tormentas y esas cosas, finalmente estaba aquí, aunque la ciudad no era como recordaba, la ciudad tenía pancartas por todo el lugar, que parecían ser la mezcla de la casa Targaryen y la casa Mormont juntas. Lo que significa que el joven oso se mueve rápido, y no solo eso, sino que fui inmediatamente agachado por la marina de hierro, que luego procedió a interrogarme tanto, que estaba bastante seguro de que ahora me conocían más que a mi hermosa Ellaria. ¿Puedo hablar con la reina ahora? Pregunté, no es que no me guste tu compañía, me encantaría sacarte, pero tengo asuntos más urgentes. ¿Eres tan animado como decían los rumores? dijo una voz dominante detrás de mí, que era más que fácil decir que era la reina, sobre todo porque los hombres dentro de la habitación cerraron la boca tan pronto como ella entró. Lo estoy, muchas gracias por darte cuenta, sonreí. Y espero que tengas en tu mejor interés mantener eso, sonrió Daenerys, y aunque su amenaza era clara, da un paso equivocado y ya no estarás vivo ni vivo para el asunto. Lo es, me gusta estar vivo, asentí con la cabeza, con una sonrisa. ¿Cuál es tu propósito aquí? Daenerys preguntó si se sentó. Para comprometerme contigo y con el rey, Dorne es tuya para mandar, le guiñaba un ojo, si nos dejas ayudar a vengarnos de los Lannister, los Lannister también son nuestros enemigos, asintió Daenerys, entonces arrodillate y cóndese tu espada a nosotros, hice lo que me dijeron, mientras le sonreía juguetonamente. Este es un espectáculo que no me importa repetir, asumiré que fue un intento mal juzgado, de ti tratando de ser gracioso, Daenerys me constó sus hermosos ojos morados, ahora soy tu reina, y estoy casada, con tu rey. Oh, querida, nunca me acostaría solo con la reina, pero no me importaría acostarme tanto con la reina como con el rey, me reí, vas a tener que perdonarme, mi reina, Dorne es la tierra de la pasión, no tenemos límites, follamos, bebemos y nos entregamos a los deseos carnales de la carne, ya sea así que esos rumores también eran ciertos, dijo Daenerys, aburrida, también eres un idiota cachondo, debo disculparme, son rey, es como soy, la próxima vez que insinúes algo así, haré que te unas a los un suyed, dijo Daenerys con un tono frío, debo disculparme de antemano, así es como soy, no volverá a pasar, asentí con la cabeza, bastante sorprendido de que la pequeña dragón, tuviera garras y dientes tan afilados debajo de su bonito exterior, mejor que evite el coqueteo, si quiero mantener a mi mejor amiga apegada a mi capítulo 77, no hay ningún muro que rodee mi campamento de guerra y, sin embargo, el Sealord dudó en atacarme, sabía que era joven, peligroso e impredecible, o tal vez era predecible, después de todo, todo lo que hago es ganar, pero al olvidarme por un momento de alimentar mi propio ego, sabía que no tenía el poder de luchar contra mí por adelantado, pero eso no significaba que recurriría a otros métodos, mi rey, dijo Ser Barlistán, al entrar en mi habitación, con la cara que me hizo saber que tenía algo importante que compartir, ¿sí? Pregunté, hay un mensajero de bravos aquí, respondió Ser Barlistán, y esta información me confundió un poco, ¿no le dije al Sealord hace un día que lo mataría? ¿Por qué en los siete infiernos enviaría a alguien a hablar conmigo? Respirando hondo, me levanto de mi tienda, viendo un enorme caballo negro criando cerca de mí, el polvo borrándose alrededor de sus pezuñas, el caballo era probablemente uno de los caballos más hermosos que he visto, y encima de ese caballo mágico, un pedazo de mierda. Un mensajero bravos y con una cara terriblemente cicatrizada y un par de dientes de oro, por supuesto, no vino solo, pero teniendo en cuenta que todo lo que trajo a un campamento con 90.000 soldados no eran más que 15 hombres, técnicamente era como si viniera solo, en serio, ¿qué pueden hacer 15 hombres con estos números? El mensajero dio un paso adelante, y ya pude saborear la presunción que emanaba. Trae la palabra del gran señor del mar de Braavos, podemos debatir sobre la parte gran, me reí, si era tan grande, ¿por qué aconseja comprender mi clara hostilidad hacia él? Muchos de mis dotrakis se acercan al hombre con sonrisas en la cara, tocan el pelo del mensajero y huelen a su alrededor, y pronto todos comienzan a reírse. Mikal, este hombre huele a mujer, empecé a reírme con mis hombres. Bueno, supongo que era de esperar, un hombre que no va a la batalla no es un hombre, dijo mi jinete de sangre con una sonrisa. En este punto, el mensajero estaba increíblemente enfurecido, con las manos agarrándose los pantalones. Arrogancia de Westerosi. Será la muerte de todos vosotros. Si no fuera por la diplomacia del gran señor del mar, arrancaría el aliento de tus pulmones, con mis propias manos. Me reí mientras caminaba hacia él, inclinándome cerca de él dándole un cuchillo. Oh, Dios mío, amenázame con pasar un buen rato, adelante, hazlo, ninguno de mis hombres se moverá, pero asegúrate de matar en tu primer disparo, porque si no lo haces, te arrepentirás, mi rey. Ser Barristán protestó, pero fue silenciado con una simple mirada. Yo, tú. El mensajero se congeló de shock, mientras me miraba con los ojos bien abiertos, dejando caer el cuchillo que le di al suelo. Entonces, ¿alguien quiere intentarlo? Me reí. Cabrón. Uno de los guardias de Braavosi no pudo soportarlo más y metió su espada hacia mí. Ah, me volví hacia él, un voluntario, con eso me adelanté hacia adelante, pateándolo en el cuello con suficiente fuerza para romperle el cuello, matándolo de un solo disparo. Lucharé contra ti, dijo otro guardia, era viejo, pero parecía experimentado, si gano, ¿revolverán tus tropas? Ellos lo harán, sonreí mirando al todavía espantoso mensajero que estaba en silencio, como un mudo. El hombre agarró una gran espada y comenzó a balancearse hacia mí, bastante lento, era como esquivando a alguien tratando de golpearme bajo el agua, sin que yo no estuviera bajo el agua, después de un tiempo, este triste intento comenzó a ser aburrido por el amor de Dios, detente, esto es estúpido incluso para tus estándares de Braavosi, y como hemos visto esta esto es solo un juego para ti. El viejo soldado gruñó, enfadado, sosteniendo su enorme espada, sonreí, ¿un juego? Apenas. Si esto fuera un juego, me estaría divirtiendo o matando a Jofrey, ahora eso suena como un buen momento, ah. El viejo soldado corrió hacia mí, dando su último grito de batalla, que duró unos segundos antes de que su cabeza decapitada, aterrizara con un fuerte ratazo en el suelo. Ahora, eso fue deprimente, me reí, y le eché un mensajero. El mensajero se compuso un poco y dijo con la máxima confianza, si valoras tus vidas por encima de tu aniquilación completa, debes volver ahora, mientras nuestro gran señor perdona. Suspiré, preguntándome de dónde había salido toda esa bravuconería, me acaba de ver matar sin esfuerzo a dos de sus guardias, antes de continuar cagando en tu boca Braavosi, sé que estoy de muy mal humor hoy, así que incluso un mensajero del señor, serás responsable de las palabras que salen de tu boca, está claro deja, y sométete al sea lord, y todo será perdonado, dijo el mensajero, ignorando mi amenaza, ¿qué tan estúpido puede ser alguien? Su misión, me quería. Para someterse, ¿cómo coño se atreve? Si no te somete, te matará a ti y a todos los que amas, y sunizando a mi familia, ya veo, ¿y quién va a balancear la espada? Pregunté enfadado, ¿tu señor del mar? ¿Eso fue risible, tú? No en un millón de años, mientras hablo, sigo moviándome así a el hombre, y sus guardias con la espada. Esto, no puedes matar al mensajero. El mensajero dijo que ordenó a sus hombres que atacaran, pero pronto fueron interceptados por mi propia guardia, que estaba lidiando con ellos con bastante facilidad. Te lo dije, susurré cerca de su oído, la próxima vez, aprende a escuchar, con eso empujé mi hoja a través de su corazón, mientras miraba profundamente a sus ojos, viendo que su vida se drena lentamente de él, el pánico, el miedo, la ira, eran solo algunas de las emociones que pude leer en su cara antes de que la dulce liberación de la muerte mata a todos menos a uno, ordené a mis hombres, después de todo, quería que alguien entregara el mensaje de que la paz nunca fue una opción, lo tiraron a la basura cuando ayudaron a mis enemigos. Oberyn Martell Poff, la hermosa, pero realmente aterradora reina, nos había ordenado a mí y a mi ejército que fudara a ayudar a Ronald, al parecer, está peleando con bravos. No traje a muchos hombres, pero ella dijo que tenía que demostrar mi lealtad estando allí para mi rey, las cosas que hago por venganza, las cosas que hago por amor. Finalmente tuve la oportunidad de vengar a Elia, mi propio y dulce sol que nos fue quitado, por esos miserables leones, y si el precio para vengarse Dorne ha estado esperando era arrodillarse por un nuevo rey, lo haríamos. No me importaba quién se sentara en el trono, todo lo que sabía era que no lo quería, demasiado trabajo, mi único deseo era matar a Tiwini y a sus hombres. Vamos, hombres, vamos a bailar a bravos, orderé, no estoy muy seguro de si alguno de mis hombres entendió mi inteligente juego de palabras, sobre el baile de agua de bravos. Darion Aris Puff 7. El joven oso había cambiado su horario por completo, y aquí estábamos con un contrato para defender una ciudad que podría, ni siquiera atacar pronto, pero supongo que que me pagaran por no hacer nada también era aceptable, pero una cosa era absolutamente cierta, todavía no tenía ni idea de cómo ganaríamos, cuando todo lo que teníamos eran 500 soldados. No estoy muy seguro de lo que esperan los amos de Yunkai, porque a menos que cada uno de nosotros mate a 200 de su ejército sin morir, esto fue un suicidio. Tiwini Lannister Puff. Dorne había prometido su lealtad al joven oso de esos, que junto al norte le dio al oso alrededor de 80.000 soldados. Eso por sí solo era muy preocupante, pero confiar era solo el principio, el niño también había logrado en esos adquirir un ejército de 100.000 soldados, lo que llevaría a su ejército a 180.000 soldados. Y mientras el joven oso continuaba creciendo y creciendo, nuestros recursos, nuestros hombres y todo lo que necesitábamos para esta guerra se agotaban benignamente, lenta pero seguramente, cada día éramos más débiles, y por eso pagaríamos. Si tan solo pudiéramos conseguir que los Tyrells se unieran a nosotros, tendríamos una mejor oportunidad de ganar esto. Renly necesita morir, con Renly muerto, podríamos casar a Margaery con Joffrey, y en el proceso igualaríamos los números, porque hasta ahora, el niño estaba por delante de nosotros, entonces de nuevo no tiene que lidiar con la idiotez de mis hijos, y la rata loca por un nieto que tuve, Joffrey. Capítulo 78. Había llegado el momento, el momento de la guerra, yo estaría liderando la caballería, con todo mi calazar moviéndose como una sola unidad, mientras que Lancelot, también conocido como el gusano gris, atacó las puertas de la ciudad. Nuestras fuerzas eran muy superiores a las suyas, pero aún así podían demostrar ser dignos oponentes. Braavos había contratado a todas las empresas de Segunda Sword, con la excepción de dos, la Compañía de Oro y los Cuervos de Tormenta. Pero incluso con esos dos fuera de escena, todavía habían logrado acumular 40.000 soldados externos, lo que los puso en un total de 60.000 soldados de su lado. Pero aunque su ejército podría plantear un problema, sabía que podía manejar las cosas a medida que venían, con mis caballos, cuervos, serpientes, osos y otros animales, mi ejército era casi imparable. Pero no iba a dejar que este pensamiento de casi invenciabilidad nublara mi juicio, solo los tontos piensan en la victoria antes que ella. Llegaré el primer ataque con mi calazar, informé a mi consejo de guerra. Y lideraremos el ataque de la marina, ¿verdad? Mi Romborn preguntó, mirando el mapa. Sí, ascendí, dirigiéndose a los no ensullidos, los no ensullidos junto a ser barristán empujarán la puerta principal, mientras mantengo toda su atención en mí, se hará, asintió Lancelot. Lo haré lo mejor que pueda, se inclinó ser barristán. Esa era solo la parte de mi plan, con la ayuda de mis cuervos bombardearía la ciudad con molotops medievales, poniendo a bravos y, desafortunadamente, a la gente en llamas, lo que quería lograr con esto era diversificar su atención con el caos fuera y dentro de la ciudad. Esto rompería cualquier estrategia que tuvieran, o al menos los debilitaría, pero eso es solo el comienzo de mi ataque de la fuerza aérea, porque Roda estaría liderando las fuerzas de asalto aéreo B, donde 500 cuervos lanzarían bombas venenosas dentro de las filas enemigas, interrumpiendo sus formaciones y matando a algunas de sus filas. Al principio era reacio a enviar a mis cuervos con veneno para atacar, la historia ha demostrado que tienden a suicidarse con eso, pero Roda me mostró que habían evolucionado hasta el punto de que no lo hicieron, así que aprobé su idea. Con esto, mi victoria estaba parcialmente asegurada, ahora era el momento de ejecutar mi plan a la guerra. Grité, reuniendo a mis hombres. A la guerra. En el comienzo de la batalla, siendo mis cuervos los primeros en atacar, mis leales pájaros vuelan muy alto, lejos del alcance del rango de flechas del enemigo y comienzan a lanzar pequeños objetos de metal que liberan una niebla venenosa. Los soldados bravos y pronto comienzan a ahogarse y a mordazar. Y al no tener el antídoto, su garganta comenzó a hincharse y uno por uno cayeron al suelo con fuertes tocones. Espera, tenía a mis tropas en espera, esperando a que mis cuervos completaran su parte. Poco después siguió el siguiente ataque aéreo, con el otro escuadrón de cuervos lanzando molotovs, que en total iguales barriles de líquido inflamable braavos que incendian la ciudad en llamas desde el aire. De que que esto continuara durante unos minutos, viendo como mis amigos emplumados destruyeron sus filas uno por uno, pero solo ellos no ganarían esto, ya era hora. Gallo con mi caballo con miles de soldados dothraki siguiéndome mientras grito carga. Mis tropas se apresuran conmigo con fuertes gritos de guerra. Estoy frente al frente de la carga, como debería ser un cal, y muy pronto, mi ejército se estrella contra el enemigo. Empiezo a hackear a los soldados de Braavosi, matando a 8 con mi primer columpio sin bajar de mi caballo. Me columpio de nuevo, cortando otra garganta dejando un rastro de muerte detrás de mí a medida que avance. Saltando de mi caballo, principalmente porque pelear en uno es incómodo, rodé en el suelo agarrando un martillo de guerra, decidiendo probar el doble empuñado de esta arma con mi espada, balanceé el martillo de guerra, rompiendo el caneo de alguien con facilidad. Mientras continuaba con mi asalto, me agaché bajo una lanza que iba a mi cabeza en un intento de matar, con una sonrisa dejé caer el martillo de guerra por un segundo, mientras agarraba la lanza del enemigo aún vivo, desarmándolo con una patada rápida y luego le pinché su propia arma en el cuello. Me di cuenta de que estaba a punto de estar rodeado, sonreí mientras balanceaba mi hoja matando a cinco chicos con un solo barrido, respirando hondo. Sigo bailando por el campo de batalla, girando y rasgando las filas de Braavosi. Al ver que alrededor de 20 soldados más venían hacia mí, me ante al aire mientras un hombre de lanza intentaba apuñalarme. En el aire agarré el cuello del soldado y con un fuerte giro le rompí el cuello, haciendo un giro de 180 grados. Guau, llamaré a ese movimiento héroe o ternitor, porque maldita sea, me reí. Con una sonrisa oscura seguí luchando, matando como los cerdos que estaban mientras se reían y rugían mientras la sangre salpicaba mi armadura con cada columpio, en un momento estaba de pies a cabeza cubierto de su sangre. Y después de unas horas de verme matarlos como cerdos sin éxito en hacerme daño, los soldados Braavosi comenzaron a huir en el terror de mí y de mis soldados, pero sobre todo de mí. Mis guerreros Dothraki, por supuesto, no dejaron que esto sucediera, así que los persiguieron, limpiando a todos los que intentan escapar de mi rebatería. A la ciudad. Grité, montándome caballo e inmediatamente galopando hacia Braavos. Ferrego Antaryompov. La ciudad estaba ardiendo, nuestro ejército estaba siendo masacrado, si esto continuaba, perderíamos al final del día, estaba tan seguro de que podríamos retenerlo, durante años si era necesario, pero como se suponía que iba a saber que había entrenado a sus cuervos para lanzar veneno y fuego. La única opción que tenía era desafiarlo a un duelo, su campeón contra el mío, el ganador se lo lleva todo. Envía un cuervo al joven oso, esta fue mi última apuesta, y el último camino hacia la victoria que todavía teníamos, mi primera espada seguramente ganaría para mí en esta guerra, porque no había mejor espadachín que él. Ronald Mormontpov. Unas horas después de la masacre fuera de las murallas de la ciudad, un Raven llegó del Sea Lord, quería evitar que se derramara más sangre de Braavosi, y pidió que resolviésemos esto con un duelo, su campeón contra el mío, el duelo solo tenía una regla, no podía luchar. Esta era una situación de alto riesgo y alta recompensa, si ganaba, Braavos sería mío más rápido, y perdería menos, pero si mi campeón perdiera, tendría que dejar de invadirlos. Permátame luchar por ti, dijo ser barristán arrodillado, he luchado más duelos que cualquier hombre vivo, y todavía estoy aquí, déjame ganar esta batalla por ti, el viejo caballero tenía razón en una cosa, era mi mejor opción, mis Dothraki no eran buenos luchando contra caballeros blindados, y no estaba seguro de que Lancelot pudiera ganar contra la primera espada. Tágame honor y gloria, asentí con la cabeza, y pude ver como si le hubiera dado al hombre la corona o algo así, su espíritu estaba alimentado con un fuerte impulso para ganar ahora. Lo haré, mi rey, dijo ser barristán, con su tono sonando como si estuviera afirmando un hecho, el hecho de que su victoria estaba asegurada. Brienne del punto de vista de la guardia de revés finalmente estaba sirviendo al hombre que amaba, sabía que nunca sería su reina, pero esto era más que suficiente, ser su espada era más que suficiente. Hoy nos estábamos preparando para la batalla, para luchar con las fuerzas de Stannis al siguiente amanecer, y yo lo estaba protegiendo, pero un aire frío y escalofriante invadió mi propio núcleo, el miedo me estaba cegando por un segundo, inmediatamente me di la vuelta para ver una sombra que se acercaba a Renly. No oro. Grité corriendo para salvar a mi rey, pero era demasiado tarde porque todo lo que logré lograr fue ver a mi rey siendo asesinado por la sombra animada, que se parecía a Stannis. Había fracasado, no había protegido al hombre que amaba, había fracasado en mi deber, pero lo vengaría. Capítulo 79. Como había acordado en el papel, había elegido un campeón y con el campeón que conocí en la arena con el señor del mar de Braavos, asegurándome de que fuera un terreno neutral tanto para mí como para él, mi campeón era Servaristán, que estaba más que listo para duelo con la primera espada de Braavos, maestro del infame estilo de espada de baile de las multitudes en la arena rugían con anticipación, queriendo que comenzara el duelo, y en cuanto a mí, estaba ansioso, preguntándome por qué diablos acepté esto en primer lugar, ya había ganado parcialmente, pero ya era demasiado tarde ahora, así que decidí confiar en el viejo caballero. Y además, ha pasado mucho tiempo desde que vi una pelea de espadas adecuada, en la que no estoy involucrado. Respirando hondo, me levanté y grité empieza. Segundos después de que las dos cuchillas se enfrentaran y fue como una tormenta eléctrica que se unía en un lugar, bastante impresionante estar en el otro extremo, viendo una batalla con un poco de buen vino y comida. Mientras que muchos están cegados y ensordecidos por el choque de metal sobre metal, me encuentro disfrutando de la emoción de este espectáculo, lo que me hizo preocuparme un poco, disfruté de la posibilidad de perder o de que alguien más estuviera luchando por mí. O tal vez simplemente me gustó la pelea sin motivo secreto. Al parecer, la multitud era como yo disfrutando del espectáculo porque se estaban volviendo locos, algunos animando a Barristán y otros a la primera espada de Braavos. Miré a la primera espada y lo vi luchando, pero de pie contra el caballero experimentado, en un breve momento se dio cuenta de que estaba mirando y me sonrió con una sonrisa de dientes. ¿Qué coño? Murmullo, mirando a Barristán. Mátalo ahora. Tenía la sensación de que estaban planeando algo, pero ¿qué? A mi orden, Barristán cargó en la primera espada de Braavos, con una velocidad cegadoras, y aunque no era tan rápido como yo, me sorprendió el tiempo, con un movimiento singular, su espada parpadea en el choque, la primera espada de Braavos apenas se sale del camino, evitando el daño letal, pero no el daño paralizante. Sabía que, debido al tiempo que tardó el Braavos sin llegar, Barristán iba a ser más rápido, demasiado rápido para que lo evitara por completo. Es por eso que la primera espada de Braavos terminó con la espada de Barristán enterrada en su hombro derecho, lo que le hizo dejar caer su propia espada, el dolor y el shock lo congelaron por un breve segundo, y ese breve segundo fue todo lo que el caballero necesitaba para ganar, en un movimiento rápido sacó su hoja cubierta de sangre del hombro de Braavos y Proced y el duelo estaba completo, yo había ganado. Barristán se dio la vuelta y se arrodilló mientras decía, esta victoria es en honor a mi rey, que reinará durante mucho tiempo, he ganado, me giré con una gran sonrisa en la cara para ver al sea lord de Braavos sonriendo. Por ahora, se gobernó el señor del mar. Oh, por favor, enséñame. Suspiré, preguntándome qué hicieron para pensar que todavía tenían una oportunidad. En cualquier momento, el veneno en tu vino hará efecto, sonrió el señor del mar mirando mi vino, ganaste la batalla, no la guerra, joven oso, ¿y mis hombres? Pregunté, había traído a cien guardias conmigo, manteniendo a mi ejército fuera, y aunque dudaba de que se las arreglara para envenenarlos, tuve que preguntar, la gente tiende a derramar todo cuando está segura de su victoria, aunque me pregunto cómo reaccionará cuando se entere de que soy inmune al envenenamiento. Solo tú, sonrió el señor del mar, dije que quería poner fin a este derramamiento de sangre, y para que eso suceda solo tienes que morir. Ja ja ja. Maldita sea, suspiré, y en tu plan, ¿cómo planeaste detenerme si decidía matarte antes de que el veneno empezara a funcionar? El sea lord me miró, y después de un segundo de nada, probablemente dándose cuenta de que no había planeado con tanto tiempo, desenroscó su hoja, soy más que suficiente para matarte, ja, 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 me reí, lo que aparentemente hizo que el sea lord se enfadara mucho, oh, querida, hablabas en serio, entonces por favor, permíteme reírme aún más fuerte. Ja 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 ja. ¿Cómo te atreves? El sea lord probablemente estaba a punto de decir algo como, soy el mejor bla, bla, pero tuve suficiente mierda por un día, así que lo callé poniendo mi mano en su boca. Y, he terminado sea lord, aunque no hay absolutamente nada que prefiera hacer que quedarme aquí y escucharte fanfarronear hasta la muerte por calor del universo, literalmente tengo un millón de cosas mejores que hacer, como matar a Joffrey. Soho con una gran sonrisa, lo arrojé como una bolsa de basura a la arena, se podían escuchar fuertes jadeos de conmoción alrededor, mientras aterrizaba a su lado. ¿Cómo te atreves? El señor del mar gritó de dolor. La siguiente ley contiene violencia, lenguaje grosero y situaciones de adultos que no son adecuadas para menores de edad. Se aconseja la discreción del espectador, me reí mientras agarraba llorándose a lord por su camisa, rompiéndose el cuello como un palo antes de que pudiera procesar lo que estaba a punto de suceder. Es hora de estafar a Perfect Cell aún más, señoras, caballeros, niños y niñas, y esos idiotas que todavía piensan que puedes superarme, soy Ronart. Y puede que me reconozcas como el oso joven, o como el cal de occidente, o tal vez como el poderoso conquistador. Pero eso no es de lo que estoy aquí para hablar hoy. Hoy voy a hacer un anuncio. En este punto tuve la atención de todos en la arena, todos los nobles de Braavos mirándome fijamente. Tomaré esta ciudad tanto es un hecho, puede ser por sangre o no, dejaré que la gente de Braavos decida, no soy tan malo, pero solo tendrás hasta mañana al mediodía para decidir, los murmullos se podían escuchar entre la multitud. El miedo se extendía entre ellos como una pandemia, justo lo que estaba buscando, el miedo genera sumisión. Eso debería dar a todos mucho tiempo para prepararse y prepararse para luchar contra mí. O para aquellos que saben que es imposible vencerme, pero son demasiado tercos para rendirse, es hora de conectarse con sus seres queridos, poner sus asuntos en orden, o tal vez simplemente matar a alguien. Pei vive un poco. Porque en 18 horas, me reí mientras señalaba al señor del mar muerto, así que, ten eso en cuenta y la mierda en tus partes, y nos vemos mañana al mediodía. Además, siéntete libre de rezar a tu Dios. Pero spoilers, no voy a escuchar. Con eso salí de la arena con mis hombres siguiéndome de cerca, dejando a una audiencia muda de nobles que estaban tan conmocionados por mi exhibición que ni siquiera podían reunir palabras. Ese discurso fue ciertamente aterrador, dijo Sir Barristán. Aprendí de un amigo que se llama Sel, me reí. Bueno, es muy bueno haciendo que las cosas sean extrañamente atractivas para el público y aterradoras, dijo Sir Barristán. La guerra a veces se trata más de los juegos mentales que de los soldados, me reí. Esa es una declaración sabia, mi rey, asintió Sir Barristán. Gordon Ramsay Rabenikuspov. Yo era el chef real de los hermanos Dragón, y todo lo que hice fue jodidamente sabroso, fantástico. Yo era el orgulloso propietario de tres estrellas de Kornchelin. ¿Puedo comerlo ahora? Neltarion dijo que estaba tratando de sacar un poco del cerdo que estaba asando. Kau. ¿No ves que está crudo, estúpido babuino? Grité enfadado abofeteando al joven príncipe dragón. Te avisaré cuando esté listo para ir. Ja ja ja, Raegal se rió. Te sirve bien, imbécil, Crow se rió. ¿Qué coño llamaste idiota? Neltarion gruñó, el humo salía de su boca. Puedo añadir dragones al menú. Así que deja tus actividades idiotas en mi cocina. Les acarpeé. Lo siento. Los tres jóvenes dragones dijeron con una sola voz. Capítulo 80. Bravos se tomó en serio mi amenaza porque al día siguiente antes del mediodía se estaban rindiendo abiertamente. Bravos fue finalmente mío, pero había algunas ratas dentro de la ciudad que tuve que erradicar antes de seguir adelante, el banco de hierro era uno de ellos, eran el principal veneno dentro de la ciudad, mi ciudad, y yo era el antídoto. Los nobles se han rendido por completo, mi rey, dijo ser barristán mientras se arrodillaba ante mí. Con una sonrisa, lo miré y le dije. Perfecto, envía a los no estupeúpidos a recoger a todos los nobles de la ciudad, incluidos los banqueros. Para asegurarme de que no sufriera un golpe de estado en el futuro, primero tuve que reunir a todas las ratas en un solo lugar y luego purgar a las que no eran confiables. Ser barristán se levantó del suelo y dijo. Como quieras, mi rey, con lo que el viejo caballero partió para llevar a cabo mis órdenes, dejándome solo en mi oficina. Ahora que la ciudad era mía, no tenía ninguna razón real tangible para quedarme aquí, tenía mi ejército y no había oposición real a este lado del mar, así que tuve que empezar a planificar mi invasión de poniente. Daenerys permanecería en este lado del mar para gobernar las ciudades que habíamos conquistado como su reina mientras yo luchaba contra los leones en el oeste. Había muchas otras razones por las que quería dejarla en esos, por una parte, ella estaría sana y salva y también lo estarían los bebés. Un hombre se sorprende, dijo una voz desconocida en las sombras. Después del sonido, encontré a un hombre que solo podía ser descrito como un vagabundo, pero que tenía un aire peligroso. Un hombre sin rostro, aquí para otra charla o... Pregunté respirando hondo, preguntándome qué querían esta vez. El asesino me miró, sus ojos desprovistos de cualquier emoción y personalidad, sin miedo, sin ira, nada más que una hoja vacía de todo lo que nos hace humanos. Un hombre no quiere nada, un hombre no puede matarte, pero un hombre puede hacerte daño, e inmediatamente mi mente se volvió hacia mis hijos, mi esposa, si no podían matarme, seguro que podrían tratar de hacerme daño, pero aunque la idea de que mi familia fuera lastimada me aterrorizaba, había planeado con anticipación contra este escenario durante mucho tiempo. Daenerys tenía cientos de animales siempre vigilándola a ella y a los bebés, animales que no podían ser engañados por una cara falsa, solo mis osos podían oler a gente extraña a kilómetros de distancia. Con una mirada dura en mi cara, volví mi mirada hacia él mientras le decía. ¿Qué es lo que impide que destruya tu región? Valardo Aerys, Valar Morghulis, los hombres sin rostro sonrieron, todos los hombres deben servir, y todos los hombres deben morir, no tenemos miedo de la muerte, la servimos eso era cierto, sirvieron a la muerte, y eran como cucarachas difíciles de matar, porque no sabes quien pertenece a la orden a menos que los veas en persona, seré honesto, estoy confundido en cuanto a por qué estás aquí. Un hombre quería llegar a un acuerdo, me informó el hombre sin rostro. Vamos, suspiré, tal vez sería beneficioso para mí. El asesino comenzó a explicar como lo único que su gremio quería hacer a cambio de nunca atacar o atacar a mi familia de ninguna manera era que yo permitiera que su gremio me enterrara cuando muriera. Petición extraña, pero todavía era un poco escéptico, pero cuando le pregunté si querían usar mi cara o algo así, dijo que no. Lo que querían era darme al dios de la muerte personalmente. Así que al ver que todo lo que realmente estaban pidiendo era que fuera un servicio de entierro gratuito para mi viejo cuerpo en el futuro, asentí con la cabeza. Acuerdo. Un hombre está contento, con eso se fue el extraño asesino, dejándome con más preguntas que respuestas, pero al menos tenía una espina menos en el culo de la que preocuparme por completo, al menos. Bueno, eso fue, extraño, suspiré. Oberyn Martell Poff. Cuando llegué a Braavos, me sorprendió más que ver que la ciudad estaba, completamente tomada por el joven oso, se las había arreglado para hacerlo en menos de una semana. Eso es sorprendente y aterrador. Qué bueno era este mocoso en la guerra, para liderar el Dothraki tenía que ser fuerte, y para ganar guerras tenía que ser inteligente, una combinación realmente temible. Declara tu negocio, fui detenido abruptamente por un guerrero insuó, apuntándome con su lanza. Mi nombre es Oberyn Martell, fui enviado aquí por la reina, me reí, dando un paso atrás. Dejaré que el rey ahora, no te muevas, o, el no turbio, siempre directo a los negocios, no es divertido, pero qué nostálgico, me recuerda a los viejos tiempos, cuando viajaba por esos entrenando entre ellos. Rude, al menos dame tu nombre, sonreí. Lancelot, Lancelot, bueno, ese era un nombre extraño para un no tonto, si recordaba correctamente, sus amos los obligaban a cambiar de nombre todos los días, y sus nombres generalmente serían algo insultante y degradante. No te preocupes, esperaré aquí. Le saludé. Ronald Mormont Poff. Oberyn ha llegado, un poco tarde si preguntas, pero supongo que es la intención lo que realmente importa, con su casa tuve el apoyo de dos de las seis grandes casas en Poniente, las Greyjoy eran cosa del pasado, así que no puedo contarlas. Ahora todo lo que tenía que hacer era conseguir algunos barcos y mover mi ejército hacia el oeste, y comenzar a planificar mi estrategia, desde la parte superior de mi cabeza tenía muchas ideas, muchas de ellas involucrando ratas, ya que los reyes que desembarcaban tenían miles de ellas, pero tendría que esperar. Mi rey, se inclinó Oberyn. Vamos al punto, ¿debemos? Yo sabía lo que él quería y él sabía lo que yo quería, así que ¿por qué fingir? Sé que la única razón por la que tu casa se une a nosotros es para destruir a los Lannister, lo cual está totalmente bien, también odio a esos leones en su mayor parte, ¿pero qué viene después de eso? Después de la destrucción de tus enemigos, ¿qué viene después? No quería a aliados que me dieran la espalda una vez que su propia venganza personal estuviera completa, quería saber hasta qué punto se quedarían. Oberyn me miró y después de un segundo de tarareo comenzó a reírse. Un hombre directo a los negocios, puedo respetar eso, no te preocupes, tendrás la lealtad de Dorne siempre y cuando nos dejes tener nuestra retribución, al final de eso, su tono de voz era oscuro y frío, completamente opuesto a su comportamiento alegre normal, como si se hubiera apagado un interruptor, entonces no tendremos ningún problema, a Sinti, si todo lo que querían a cambio de su lealtad era Tiwain, la montaña y el otro idiota que se folló a su familia, podrían tenerlos, son tuyos para hacer lo que quieras, pero déjame a Jofrey y a mí, entonces, haré todo lo posible para servirte, mi rey sonrió Oberyn. Si te interesa terminar de escuchar la novela por completo, te dejo el link de Patreon en la descripción en donde ya está su vida por completo.